Creo que estamos en el aire. Bienvenidas, bienvenidos a todas las personas que nos hemos congregado hoy aquí. Bienvenidas a todas las personas que estáis en el streaming, siguiendo este encuentro en directo. Y bueno, como sabéis, hoy es un día muy importante para Plena Inclusión y estamos embarcados en una semana de eventos también muy importante para nosotros. Y vamos a dar apertura a este día tan importante con gente importante que ha venido también a apoyar que este tema esté hoy en el foco de muchas personas. Tenemos para inaugurar esta jornada con nosotros hoy a Javier Albor, que es responsable del Departamento de Voluntariado y Ecosistema Asociativo de la Fundación 11 y que nos acogen en esta casa, a Javier Luengo, director general de Plena Inclusión Madrid, a Ignacio Campoy, vocal del Real Patronato sobre Discapacidad y a Enrique Galván, director de Plena Inclusión España. Tenéis la palabra. Bueno, pues nada, daros los buenos días. Daros buenos días en nombre de José Luis Martínez Donoso, director general de esta casa y de Virginia Calcedo y Lleva, secretaria general, que no pueden estar. Y en este caso, pues estoy yo, que tampoco está mal. Para mí es una suerte, porque yo no suelo estar nunca al nivel de estos señores tan importantes que hay aquí, vicariamente hoy estoy, y con lo cual para mí es un halago y una suerte. Deciros solamente, esta es, quiere ser y es la casa de la discapacidad, es vuestra casa, doblemente también. Plena Inclusión es patrono de la Fundación 11, es una cosa muy importante y es la organización que fue en su día fundadora de Fundación 11. Por tanto, esta es vuestra casa, con más razón, no solo por cortesía, sino por pertenencia y ascripción. Plena Inclusión es una entidad inspiradora para la Fundación 11, en general inspiradora para el conjunto de la discapacidad, que siempre habéis sabido estar en la vanguardia de las necesidades, de las soluciones a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual y por extensión del conjunto de personas con discapacidad, desde planteamientos rigurosos. Y para nosotros, para Fundación 11, pues es un honor y un placer teneros aquí. Y sabiendo que en un tema tan relevante como es la salud mental, pues seréis capaces de encontrar aquellos caminos que no solo ayuden a las personas y a las familias, sino que ayuden al conjunto de organizaciones de plena y por extensión al conjunto de organizaciones de la discapacidad en encontrar las mejores soluciones y los mejores caminos para hacer que la gente, pues al final sea más feliz, no solo viva con más confort, sino que sea más feliz. Y de nuevo, dadle las gracias. Cualquier cosa que necesitéis en este día, sin exagerar, claro, tampoco hay que pedir de todo, sin exagerar, pues lo que necesitéis a vuestra disposición. Muchas gracias, gracias Enrique, gracias Javier por acogernos. Nos gusta José Luis, pero tú también nos gusta mucho que estés tú aquí, que estás al mismo nivel. Siempre has estado un punto por encima. Yo no sé si tú te acuerdas, tú fuiste profesor mío, de un máster que hice, y me diste una guerra, me hiciste trabajar, que a mí no se me va a olvidar, pero ahora después hablamos. Y gracias Ignacio Campo y Enrique por invitarnos a acompañaros en este inicio de esta jornada, a todo el equipo de la Confederación por organizarlo, a la gente que venís de las entidades de Plena Inclusión Madrid, que sois muchos, pero muchas, y sobre todo al equipo también de la Confederación y a los que venís de fuera de otras ciudades y de otras provincias y de otras comunidades autónomas, que espero que paséis un buen día aquí en Madrid. Nosotros cuando venimos aquí, sabes que tanto Plena Inclusión Madrid como Plena Inclusión, que estamos en Madrid, tenemos la suerte de aprovechar este auditorio muchas veces, y la verdad que, como tú bien dices, nos sentimos como en casa. Así que muchas gracias por el apoyo que siempre nos prestáis. Y gracias a la Confederación por organizar esta jornada de un tema tan importante, que nos ocupa y nos preocupa, como es algo de lo que venimos hablando desde hace mucho tiempo, pero que necesita todavía muchas soluciones, como son los problemas de salud mental y los buenos apoyos en salud mental en el colectivo para el que trabajamos, en el colectivo de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, a pesar de que los problemas de salud mental cada vez en nuestra sociedad son mayores para cualquiera, pues para el colectivo para el que trabajamos siempre son un poquito más. La frecuencia de la que estamos hablando en muchos casos es en torno al 30% de mayor incidencia y en algunos estudios internacionales que veíamos días atrás, pues en el colectivo en concreto, por ejemplo, de personas con trastornos del espectro del autismo llega prácticamente al 70% de personas con autismo que en algún momento de su vida han tenido algún problema de salud mental. Por tanto, son muchas las personas para las que trabajamos que tienen estas dificultades y que además se encuentran muchas veces con una dificultad añadida y es las barreras que encuentran en el sistema para poder encontrar respuestas adecuadas a su situación, en el sistema sanitario sobre todo, pero también en esa coordinación sociosanitaria que siempre se busca entre ambos sistemas de servicios sociales y en el ámbito sanitario. Encuentran muchas barreras que nos trasladan desde las diferentes organizaciones de Plena Inclusión Madrid, pues como puede ser la dificultad muchas veces de acceso al sistema, muchas veces por presión asistencial, muchas veces por falta de formación especializada, por recursos o falta de recursos especializados. Y desde luego una de las cuestiones que nos tienen que hacer reflexionar es cómo conseguir esa coordinación sociosanitaria, encontrar esas soluciones que desde lo sanitario, con todo el trabajo de la red de atención social que tenemos en las organizaciones de Plena Inclusión, puedan encontrar las soluciones más adecuadas para el colectivo para el que trabajamos. Hace un poco más de un mes, creo que fue el 10 de octubre, que fue el Día de la Salud Mental, tuvimos la suerte de hacer también dentro de la organización de Plena Inclusión Madrid, con las organizaciones que pertenecen a la federación, una jornada similar, una jornada en lo que es el espacio autonómico de Madrid. Y tuvimos también la suerte de contar con Ramón, que ahora nos contaba que está recorriendo prácticamente España, pero tenemos mucha suerte de contar con él, hemos tenido suerte de contar con él en esta ocasión también. Y veíamos algunas de estas cuestiones, las entidades que están dentro de Plena Inclusión Madrid, que trabajan específicamente para el colectivo del autismo, nos contaban que habían hecho una encuesta y que la percepción de las necesidades de atención sanitaria que tenía el colectivo era que en el 50% de los casos no sentían que recibieran por parte del sistema sanitario los apoyos que necesitaban. Todo esto nos tiene que hacer reflexionar, nos tiene que hacer buscar soluciones. Estoy seguro que con las experiencias que la Confederación trae hoy aquí, de diferentes comunidades autónomas, pues van a salir cuestiones muy importantes para seguir avanzando en esta cuestión, cuestiones tan importantes como la formación de los profesionales, como esa coordinación sociosanitaria, como esa mejora de esos recursos específicos que tienen que estar en los diferentes lugares donde hay personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Por tanto, nada, daros la bienvenida a los que venís de fuera y agradeceros que nos hayáis invitado a acompañaros en este rato y durante la jornada hay que aprovechéis el día y la jornada. Así que muchas gracias. Gracias, Javier. Ignacio, Gobierno de España. Bueno, muchas gracias y bienvenidos a todas y a todos. Buenos días. Espero que sea una jornada, seguro, va a ser una jornada muy productiva. Lo primero que quiero hacer es agradecer a Plena Inclusión por el trabajo que ha realizado, que precisamente es el que nos convoca hoy aquí y el que está realizando. Un trabajo siempre magnífico, siempre beneficioso para la sociedad en general, como ahora diré, para las personas con discapacidad intelectual, no más en particular, pero para todos. Gracias también por invitar al Real Patronato sobre la Discapacidad para que podamos participar de estas jornadas y también a la Fundación ONCE. Gracias por acogernos en esta casa, siempre facilitar para que todo pueda desarrollarse de la mejor forma posible. Y si me permitís, simplemente también en particular, gracias a María San Román por siempre hacerme que sea muy sencillo participar en todos estos eventos. Estoy yo, la verdad, encantado de poder participar en esta mesa de inauguración, no solamente por compartir esta mesa con las personas tan ilustres que me acompañan, sino por lo que nos motiva a venir a todos aquí, por esta experiencia, este trabajo, este proyecto, con buenos apoyos que se ha venido realizando, y también por compartir todas estas experiencias que se traen de las distintas comunidades autónomas donde se ha ido desarrollando y que me parece que va a ser muy bueno. Primero, va a ser muy bueno, evidentemente, en particular para las personas con discapacidad intelectual, con grandes necesidades de apoyo, afectados a lo mejor con problemas de salud mental, pero también, y sus familias, desde luego, sus familiares que están siempre apoyándoles, pero también, como antes decía, para la sociedad en general. Este proyecto, estas experiencias, es una de las experiencias que permiten expandir los derechos humanos, y, como bien sabemos, la expansión de los derechos humanos beneficia a todos. La lucha por los derechos de las personas con discapacidad siempre es la lucha por los derechos humanos, y esa lucha por los derechos humanos somos todos beneficiados. Y hay dos cuestiones en concreto que yo sí quería subrayar en estas palabras de introducción, que es por lo que me produce una especial satisfacción este proyecto, este desarrollo y estar aquí. Por una parte, porque apuntan este proyecto a un aspecto que me parece absolutamente esencial cuando hablamos de los derechos humanos, y que no sé si siempre está bien desarrollada en nuestra sociedad, que es la necesidad de hacer una sociedad con una igualdad inclusiva y una solidaridad para hacer real la libertad, y que la libertad deje de ser una simple quimera o, en el peor de los casos, un eslogan vacío de contenido. Cuando yo hablo, tranquilo, no voy a dar una clase sobre estos conceptos de igualdad inclusiva y solidaridad, pero sí me parece muy pertinente hablar de esta idea de la solidaridad hoy, porque cuando yo hablo de solidaridad estoy completamente fuera de la comprensión de la solidaridad como caridad, en la cual hay una persona que hay una situación de desigualdad, uno hace el acto de caridad y otro se beneficia de estos actos de caridad. Totalmente fuera de esta concepción. Es una concepción no de una moral religiosa o filosófica, sino de una idea de una moral social, de una moral crítica que significa reciprocidad entre personas que se reconocen la igual dignidad intrínseca que todos compartimos. Una solidaridad, por lo tanto, que se basa en la comprensión de que todos formamos una comunidad en la que los individuos son interdependientes. Todos tenemos nuestras necesidades, nuestra vulnerabilidad natural y a la vez todos tenemos capacidades que permiten contribuir en esa sociedad. En este caso, la solidaridad, por lo tanto, significa que tenemos que actuar en común, tenemos que actuar en colaboración, tenemos que actuar coordinadamente para conseguir el objetivo último común que nos hemos marcado como sociedad, que es precisamente el desarrollo de los derechos humanos, que es precisamente que todas las personas, independientemente de su discapacidad o su situación, independientemente, por lo tanto, si son personas con grandes necesidades de apoyo, discapacidad intelectual, afectadas por problemas de salud mental, todas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones para que pueda alcanzarse ese objetivo último de que el mayor número de personas alcance el libre desarrollo de sus diferentes personalidades ejerciendo su libertad de elección en toda la toma de decisiones que les afecten. Poder desarrollar sus planes de vida, unos planes de vida con autonomía, con dignidad. Y esto es lo que precisamente nos aporta este proyecto, porque este proyecto, como bien sabemos, pone ese centro en la coordinación, en la colaboración. No solamente están trabajando los expertos en discapacidad intelectual, en salud mental, sino que estos expertos están trabajando en coordinación con las asociaciones y organizaciones de la sociedad civil que representan a estas personas y también con la necesidad de colaborar con las diferentes administraciones públicas. Es esta colaboración, esta coordinación conjunta la que nos va a permitir avanzar adecuadamente. Y en este sentido va el proyecto y en este sentido van las experiencias, y esto es lo que van a compartir ahora, pero es el mismo sentido que va el gobierno, cuando, digamos que en nuestras administraciones públicas, cuando en la estrategia de la discapacidad de 2022-2030 se hace hincapié también aquí. Hay medidas específicas, concretas, donde se pone de responsable al Ministerio de Sanidad, pero con la colaboración de otros ministerios, como el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, o ya el Ministerio de Derechos Sociales, Agenda 2030 y Consumo, con esta modificación. Y en otras ocasiones se pone como responsable al Ministerio de Derechos Sociales, pero con la colaboración del Ministerio de Sanidad. Y los mandatos son prácticamente similares, es decir, coordínense, colaboren de forma adecuada todas las administraciones a favor de las personas con discapacidad intelectual, las personas afectadas con problemas de salud mental, para que puedan desarrollar su vida de una forma autónoma. E incluso en esta estrategia también se señala específicamente, para las comunidades autónomas y las administraciones locales, este objetivo de coordinación. Por lo tanto, digamos que el primero de estos aspectos fundamentales que nos trae aquí es esta idea. Necesitamos construir una sociedad donde la igualdad inclusiva sea una realidad, que nos permita, por lo tanto, actuar coordinadamente en solidaridad todos los individuos, todos aportemos al máximo nivel posible para que todas las personas, independientemente, puedan satisfacer sus necesidades. Y la segunda de las ideas que señalaba al principio, que quería simplemente apuntar y que están en este proyecto y, por lo tanto, me parece muy valorable, es que avanzamos desde el mejor conocimiento científico. No se puede construir esta sociedad a la que he dicho antes si no es eliminando, erradicando de una vez los mitos, prejuicios, estereotipos, que tantas barreras siguen creando todavía en nuestra sociedad, tanta discriminación produce para las personas con discapacidad intelectual y afectadas por problemas de salud mental. Necesitamos, por lo tanto, erradicar todo esto partiendo del conocimiento científico que nos permite entender qué es lo que realmente existe en nuestras sociedades y, sobre todo, ofrecer soluciones óptimas para los problemas que nos planteamos. Y este proyecto está basado en esto, en conocimiento científico, en entender la realidad, en establecer desde ahí las próximas soluciones. Por lo tanto, la idea es esta. Cuando nosotros queremos actuar, tenemos que hacerlo desde dos manos en nuestras sociedades y construir esa sociedad inclusiva a la que antes hacía referencia. Tenemos que actuar en dos frentes. Uno, la expansión de la cultura de los derechos humanos. Y aquí está presente. Dos, el conocimiento científico que nos permite avanzar. Y también aquí está presente. Solamente dando los pasos basados en este conocimiento científico, serán pasos firmes para alcanzar esa utopía de una construcción de una sociedad inclusiva donde haya unos derechos humanos de todos y para todos. Espero que, y estoy seguro que, estas jornadas sean un paso más para alcanzar esa utopía. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Buen día, buenos días, según NON. Buenos días a todos y todas. Y, en primer lugar, agradecer a la persona de Javier Albor, poder estar en la Casa de la Discapacidad, la Fundación ONCE. También estar con un compañero como es Javier, que ha participado y ha formado parte del equipo de FEAPS, de plena inclusión. Lo hemos disfrutado dentro de la propia organización y ahora lo disfrutamos en otras cosas como generar ecosistemas. Espero que se te den bien los ecosistemas. Es un elemento complejo. Y vamos a hablar un poquito de ecosistema aquí también. Porque, tal y como está concebida la jornada, y que las personas que vengáis de los distintos territorios venís un poco como acompañados del ecosistema, de lo social, lo sanitario, venir con responsables del mundo de la psiquiatría o de los servicios de salud mental, yo creo que forma parte de esas herramientas de innovación, de innovación, de soluciones nuevas para crear ecosistemas que generen mejores respuestas a lo que decía Ignacio, de hacer posible el avance en derechos humanos. Y Javier Luengo representa la importancia del liderazgo de los territorios. Es verdad que tenemos un mandato y hoy se va a presentar una estrategia. Una estrategia que ya lleva funcionando tiempo y tenemos la suerte de que hay un liderazgo científico y de buen hacer, de buena práctica, pues, identificado en Ramón Nobel, su equipo y los equipos de los distintos territorios. Pero muchas veces las estrategias, si no tienen toma de tierra, si no tienen ese espacio en el cual las cosas ocurren, que son las comunidades autónomas, en nuestro caso, nuestra herramienta privilegiada para poder aterrizar nuestra visión son las federaciones, la articulación del movimiento asociativo, que cada vez es más abierto, cada vez incorpora a más personas, a más agentes, a más entornos, nos construimos en torno y, por tanto, la presencia de Javier como director general de una federación habla también de la importancia y el agradecimiento que toda la organización tiene, tenemos a la tarea que hacéis en cada uno de los espacios. Veía personas de tantos lugares, tan distintos, desde Tomelloso, veía Moisés, que venían de Galicia, también en Ultramar, Canarias, y cómo podemos ir construyendo algo que tiene la misma armonía, que suena muy parecido, pero podemos hacerlo en lugares tan distintos, tan distantes, pero que miran por la misma ventana, que lo articulan. Y cuando hablamos de salud mental y FEAPS y plena inclusión, yo siempre me voy, y lo recuerdo porque yo estaba trabajando en Gil Gallarre, pues aquel posicionamiento que en el 2007 la Junta Directiva de FEAPS asumió junto a un librito, un librito, donde yo creo que era Carulla, Salvador Carulla, Ramón Nobel, Almudena Martolel, Pera Rueda, Javier Tamarit, estaban lanzándonos un diagnóstico que es muy parecido, muy parecido al diagnóstico de 2023. Estamos 16 años después en una realidad que nos concita, que es verdad que tiene un foco social que antes no tenía, que la salud mental comienza a ser un elemento de políticas públicas y de preocupación social, pero que en FEAPS, en plena inclusión, durante muchos años hemos ido sintiendo que estábamos llamados a dar nuevas soluciones a este gran desafío. Un desafío que en aquellos momentos no tenía este foco, que estaba en la sombra, que eran muy pocas las personas que se atrevían a afrontar aquel reto de las conductas desafiantes y hoy podemos decir que hemos avanzado. Hemos avanzado en una estrategia compartida que hoy vamos a ver muchos datos, mucha información, muchas iniciativas que yo creo que nos señalan que este es el camino y en ese trayecto es verdad que hemos vivido y vivimos algo que nos tiene que mover como un motor clave y es el sufrimiento de las personas, la falta de respuestas, a veces hacer liviano o no darle tanta importancia a los síntomas cuando son de unas personas frente a los síntomas cuando son de otras personas. Y esa opacidad, esa dificultad de, en términos de derechos humanos, reconocer la misma dignidad y también la importancia del acceso a apoyos personalizados, apoyos integrados entre lo educativo, entre lo laboral, entre lo personal, entre lo sanitario, como la misma respuesta desde distintas miradas. Por tanto, yo creo que hoy es un día de frutos. Hoy se presenta un trabajo de mucho peso, que tiene un contenido muy importante y que también nos, de alguna manera, impulsa hacia un futuro en el que este desafío y en la nueva estrategia de plena inclusión va a tener un papel prioritario. Comentábamos que con la nueva constitución del Gobierno, el informe que sale del trabajo que habéis desarrollado todos y todas será un elemento clave para nuestra incidencia y para incorporar la agenda de la salud mental en el ámbito de la discapacidad intelectual y del desarrollo en la agenda global de la estrategia española de salud mental. Y luego también otro aprendizaje y es que tenemos que tener una mirada mucho más transdiagnóstica. A veces los diagnósticos encierran y son trampas en las cuales no somos capaces de ver las necesidades de la persona en su conjunto. Y hay un sesgo fuerte en plena inclusión en las entidades de la discapacidad intelectual y del desarrollo para no comprender que esa mirada compleja, esa mirada mucho más coordinada, tiene que ayudarnos a buscar esas soluciones. Por lo tanto, yo creo que estamos mucho mejor que en el 2007, pero todavía el diagnóstico del 2007 opera. Y estamos en esa situación de que ahora, fortalecidos, tenemos más palancas para hacer una verdadera transformación. Quiero dar las gracias a todas esas personas que desde el 2007 hasta aquí han hecho ese trayecto, han trabajado de manera generosa y creo que tenemos también otro objetivo y es generar una nueva generación, y valga la redundancia, de personas que asuman ese liderazgo, de equipos que asuman ese liderazgo, de familias, movimiento familiar que asuman ese liderazgo. Yo creo que nos toca impulsarnos hacia un futuro muy distinto y esa estrategia, la estrategia que se presenta hoy de salud mental, tiene la evidencia de lo que las distintas federaciones, las ocho federaciones nos traen como un trabajo realizado muy valioso y que seguro que nos va a impulsar para cumplir nuestra misión. El año que viene, Plena Inclusión cumple 60 años, 60 años. Y es muy importante también conectar con la visión de los pioneros. Había un señor que se llama Vicente Prats, de Valencia, que decía, lo difícil está hecho, lo imposible se hará. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a los cuatro por el arranque de jornada y, como dirían en mi casa, vamos al lío. Bueno, habíamos pensado esta jornada, como decía Enrique, como un momento de cosecha, de recogida. Nos gustaba decir de celebración. Toda la gente que venís a contar experiencias hoy, venís a contar experiencias que lleváis realizando mucho tiempo, muy positivas, que pensábamos que podía ser interesante que se reforzaran, que otras personas que vienen a escucharos se vayan con el revulsivo de pensar que también lo pueden implementar en sus territorios. Bueno, animarnos o reforzarnos positivamente entre nosotros. Y quería empezar, pues un poco como ha empezado Enrique también, ¿no? Se suele dar el agradecimiento siempre al final de las jornadas y nosotros queríamos darlo por adelantado y que lo tengáis ya antes de que empecemos. Muchísimas gracias a toda la gente que venís vinculadas desde áreas sanitarias, porque somos conscientes de las agendas que tenéis y del esfuerzo que hacéis por estar hoy aquí. Os lo agradecemos mucho. Muchísimas gracias a nuestras federaciones porque han impulsado que este proyecto tenga arraigo territorial a través de las entidades que estáis hoy aquí. Que también, bueno, sabéis que siempre decimos esto funciona porque vosotros siempre os lo creéis, os subís al carro, lo impulsáis, tiráis de todas las acciones. Y gracias a eso estamos hoy aquí recogiendo esos frutos. Gracias también a nuestros compañeros de la ONCE que nos ceden este espacio cómodo para poder realizar la jornada. Gracias al Real Patronato por haber querido acompañarnos. A nuestros compañeros del Movimiento Asociativo, a Plena Inclusión Madrid por estar con nosotros hoy aquí y con su experiencia que será la anfitriona. Y gracias a Ramón, estábamos hablando antes de arrancar esta mesita que compartimos y decía ¿Cómo te presento? Y él dice, bueno, como tú quieras, como te salga naturalmente. Si tuviera que presentarle profesionalmente, pues ya le conocéis todo el mundo aquí. Ramón es psiquiatra, experto en acompañamiento a personas adultas con discapacidad intelectual y otras discapacidades del desarrollo, que además presentan alteraciones de la conducta o problemas de salud mental. Ha sido, hasta hace muy poquito, está en jubilación, yo diría que forzosa porque no termina de jubilarse, del servicio del SEMSDI de Girona, del servicio de asistencia integral a discapacidad de Girona. Y eso es lo que vais a encontrar si buscáis a Ramón en internet. Yo diría que ha sido un compañero maravilloso de viaje en los últimos años. Yo he tenido la suerte de compartir muy poquito tiempo el que llevo, digamos, pero hay mucha gente como Enrique y otras personas que han hecho referencia que te han tenido como compañero de viaje desde hace muchos años. Y bueno, él lo va a contar. Yo os voy a hacer una pequeña introducción y un marco que se refiere solo al momento presente y a lo que hemos hecho a través de este proyecto. Y Ramón sí que va a hacer referencia a todo el bagaje que llevamos en el movimiento asociativo y de su mano como gran compañero de viaje para ver realmente estos frutos de dónde vienen. ¿Cuánto tiempo llevamos regando esto para que hoy podamos estar aquí celebrándolo? Bueno, para empezar, después del agradecimiento pensábamos la cantidad de cosas. Aparte del trabajo colaborativo que llevamos haciendo en los últimos años, es impresionante la cantidad de recursos, herramientas. Siempre nos ha preocupado como que los equipos tuvieran posibilidades de aprender de manera compartida y que utilizáramos un lenguaje común. Entonces, sabéis que estas semanas hemos dado mucha visibilidad a un espacio en nuestra web que tiene una pestaña de recursos donde podéis encontrar todo lo que vamos a nombrar hoy, incluidas las experiencias que se van a contar. Pero me gustaba hacer este repaso para que fuéramos conscientes, porque muchas de las personas que estáis hoy aquí habéis participado en el desarrollo, en la elaboración de estos documentos, de estas guías. Habéis estado en los seminarios, habéis sido ponentes, sois personas expertas que habéis participado de alguna manera en ellos. Y, bueno, sabéis que llevamos muchos años, como decía Javier Longo al principio, preocupados y ocupados en tratar el tema de la salud mental para las personas con discapacidad intelectual y, sobre todo, preocupados en lanzar metodologías preventivas y respetuosas con las personas. Nos hemos preocupado y ocupado de lanzar herramientas para trabajar de manera coordinada y compartida, el apoyo conductual positivo, el apoyo activo. En los últimos años nos hemos preocupado fuertemente y desde un enfoque ético de la eliminación de las prácticas restrictivas y ahora también estamos preocupados por los momentos de posincidente y el trauma, como sabéis. Y todo este compendio de recursos que tenéis disponibles y que hemos trabajado y hecho de manera muy compartida tienen un marco que también quería compartir con todos vosotros. No todo el mundo, seguramente, que nos esté escuchando en el streaming tiene por qué saber que somos un movimiento asociativo casi jubilar, como decía Enrique, 60 años cumplimos el año que viene. Somos un movimiento asociativo de base familiar y esto supone que cada X tiempo nos planteamos el rumbo de nuestro futuro y para ello pedimos la colaboración de todas las familias, las personas, profesionales, voluntarios, nuestras organizaciones, el entorno que quiere participar y elaboramos una hoja de ruta para los próximos años que es el plan estratégico y ahora mismo estamos inmersos en un nuevo marco estratégico. Es un marco que hemos llamado Ganamos en Comunidad que tiene un claro enfoque comunitario porque ya no nos imaginamos los apoyos si no se dan en la comunidad y este proyecto, esta estrategia de salud mental que presentamos hoy está vinculada fundamentalmente con cuatro de los once retos que planteamos en este plan estratégico. Hemos sido capaces de resumir todo lo que vamos a hacer en once retos que también es valioso. El reto número cuatro nos obliga a comprometernos con los buenos apoyos y con la personalización. Esto significa que hace mucho tiempo ya que fuimos conscientes de que no nos sirve el café para todos, que cada persona tiene un proyecto de vida, unos intereses y unas necesidades y que tenemos que ser capaces por lo menos de intentar dar respuesta a lo que cada persona necesita. La personalización, además, no puede darse únicamente en el seno de nuestras organizaciones. Tiene que ser una personalización que esté al servicio de que las personas tengan buenas vidas en sus entornos naturales en los que se desenvuelven. Ya no nos imaginamos solo con que la personalización se esté dando dentro de nuestra propia organización. El siguiente reto que nos interpela en el día de hoy en esta estrategia de salud mental es el reto número ocho que llamamos De Todos Somos Todas, que conoceréis sobradamente y que pone el foco sobre las grandes necesidades de apoyo. Aquellas personas que cada vez que iniciamos proyectos nuevos viven el riesgo de quedarse fuera de lo que proponemos. Nos parece tan importante que hay un reto específico para esta realidad para que no se nos olvide que todo lo que se proponga desde el movimiento asociativo tiene que tener en cuenta que si no están las personas con más necesidades de apoyo incluidas no lo estamos haciendo bien. Y por último, el reto número once, que también es interesante porque normalmente, bueno, ya llevamos muchos años muy interesados por la innovación social, lo sabéis, muchos de vosotros participáis en muchos foros, pero fijaros que el reto dice impulsar. No se refiere solo a que sigamos participando en espacios donde se innovan soluciones sociales positivas sino que seamos promotores nosotros desde el movimiento asociativo de esa innovación. ¿Cómo estamos haciendo para cumplir a través de esta estrategia o este proyecto de salud mental con estos retos? Pues haciéndonos preguntas, ¿no? Si nos preguntamos qué supone o en qué está esta estrategia de salud mental, la respuesta sería el reto cuatro, está en la personalización. ¿Qué nos interesa? Generar apoyos personalizados. Ahora en el entorno, en el ámbito de la administración pública se está hablando muchísimo de atención integral centrada en la persona. Nosotros llevamos muchos años intentando enfocarnos en las personas y en personalizar y ahora vemos con mucha alegría que es algo que se generaliza y que se tiene que dar en todos los ámbitos no solo en el de la discapacidad. Y además, como decía antes, los apoyos de los que estamos hablando personalizados en esta estrategia de salud mental concretamente tienen que ir destinados a la comunidad. Es decir, los recursos, los generales ya existen. Lo que necesitamos es poner el conocimiento específico a merced de que los recursos generales que sirven a toda la población sirvan también para las personas que presentan más necesidades de apoyo. Y por último, es importantísimo que esos apoyos personalizados y ese enfoque comunitario estén a disposición de que esto tenga un impacto en la vida de la gente. No nos va a servir de nada personalizar apoyos y tener un enfoque comunitario y unos recursos maravillosamente adaptados en salud mental si luego eso no tiene un impacto directo en lo que ocurre en la vida de las personas. Creo que eso lo vais a contar en las experiencias y va a ser muy bonito con lo cual es un preámbulo que estamos deseando escuchar cómo se traduce lo que yo estoy diciendo en la realidad. La siguiente pregunta a la que responderíamos a través de los retos sería ¿para quién? ¿Esto para quién? Para las personas con grandes necesidades de apoyo. Esto responde a nuestro reto número 8. Aquellas que tienen dificultades incluso para comprender el estado de salud que presentan para entender qué les pasa. Para las que tienen dificultades en cómo nos lo comunican y cómo nos lo expresan o cómo nos lo hacen llegar. Para aquellas que presentan comorbilidad, eclipsamiento diagnóstico. Esto la gente que estáis hoy aquí sabéis mucho más que yo y también nos lo vais a contar, pero es un pequeño reducto de población que nos desafía muchísimo como profesionales y nos cuesta entender qué es lo que está ocurriendo y cómo podemos ayudar. Y por último, la última pregunta sería ¿cómo hacemos esto? Innovar. Esta sería la respuesta hacia el reto de innovación. Tampoco es necesario hacer heroicidades. Se trata de dar respuestas diferentes a problemas que ya sabíamos que existían. Existe un déficit de ciudadanía en cuanto a las personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo y su acceso a los recursos públicos. Eso existe, ya lo sabemos. Vamos a inventarnos nuevas maneras de aminorar esa distancia y que las personas puedan disfrutar de los mismos servicios, en este caso el sanitario, que el resto de la población. Nosotros creemos que detrás de la innovación hay teoría. Por ejemplo, la teoría del cambio nos induce a pensar que cuando generamos cambios en las personas también lo estamos haciendo en los sistemas. Si somos capaces de escalar lo que ocurre a nivel personal y llevarlo a un ámbito más generalizable, veremos que el cambio en el sistema se puede producir. Ese es uno de los objetivos también de que este proyecto se esté llevando a cabo a través de una agenda común que compartimos con nuestros compañeros de federaciones y con los diferentes territorios. El apoyo central, en este caso de la Confederación y sobre todo de Ramón, más intensamente este año que nunca. Y los espacios de intercambio y de aprendizaje compartido que hemos compartido a lo largo del año y estos años atrás con todos vosotros y vosotras. Y bueno, los pilotajes, que siempre nos escucháis hablar de los pilotajes como si fuera una entelequia y no es otra cosa que aprender haciendo. Vamos a hacer y vamos viendo cómo suceden las cosas y aprendemos de lo que va sucediendo. Entonces, la gran pregunta era ¿realmente estamos trabajando por una salud mental para todos, para todas? Teniendo en cuenta que es un déficit que sufre todo el mundo en la sociedad en general. Lo llevamos viendo desde la pandemia. Ha habido muchísima visibilización sobre lo que está ocurriendo con la salud mental y la atención a la ciudadanía en general. Pues imaginaros en el caso de personas que no pueden comunicar lo que les ocurre, que no somos capaces de entender muy bien los estados, alteraciones de conducta o no somos capaces de vislumbrar síntomas. Esta dificultad hace que nos preguntáramos sobre todo dos cosas. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué respuesta estamos dando a aquellas personas en las que interseccionan muchas vulnerabilidades a la vez? No solo la discapacidad intelectual, sino las dificultades en la comunicación, en la comprensión, en poder comprender el estado de salud y poder comunicárnoslo. Y veíamos que también había una necesidad de comprender y tener datos, sobre todo, que también incidirá Ramón sobre ello, sobre quiénes somos. ¿Quién es este pequeño reducto de personas que está sufriendo de manera tan aguda esta interseccionalidad de vulnerabilidades? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Dónde se les está atendiendo? ¿O dónde no se les está atendiendo? ¿Y qué necesitamos para hacerlo mejor? Con esta idea surge, hace tres años, el proyecto Con Buenos Apoyos. Ramón tirará de agenda y de edad, permítemelo, y lo situará muy por detrás, porque, como decía Enrique, es un proyecto que arrancó hace mucho tiempo, pero que hemos sido capaces de hacerlo pasar por un embudo y tener hoy un montón de experiencias maravillosas aquí con vosotros, pues más o menos desde hace tres años. El planteamiento que nos hicimos fue el siguiente, ¿cómo podemos posibilitar que haya acciones micro y estrategias meso o incluso macro en las que la colaboración y la coordinación sociosanitaria se pongan a disposición de lo que la gente necesita? La gente de este perfil, con grandes necesidades de apoyo, con problemas de salud mental o con alteraciones de la conducta. Y además, no de cualquier manera, sino desde un enfoque preventivo, desde la personalización y desde un enfoque comunitario. ¿Y cómo lo podemos hacer, además, en muchos territorios a la vez, de manera simultánea? Bueno, pues la propuesta fue, primero tenemos que saber cuál es el marco de trabajo en el que se desenvuelven los distintos territorios, que, como bien sabéis, es totalmente diferente, qué os está permitido hacer y qué no, en qué márgenes os movéis. Y eso nos llevó a iniciar un análisis de normativa territorial que os contará ahora Ramón. Y luego también, pues vamos a apoyar la implementación de equipos territoriales o equipos de coordinación sociosanitaria. Vais a ver que en cada territorio lo estáis nombrando de una manera. Pero no dejan de ser equipos en los que sanitario, salud mental, se ponen de acuerdo en coordinarse con organizaciones de plena inclusión y analizan cuáles son sus necesidades, qué conocimiento mutuo pueden compartir y cuál es el plan de trabajo, cuáles son los siguientes pasos. En lo que estamos ahora, en las acciones complementarias que decimos que es qué está pasando de manera simultánea a la vez en muchos ámbitos en los que estáis participando muchas personas de las que estáis hoy aquí y en otros, igual no sois vosotros, sino otras entidades o otras áreas sanitarias, es en el despliegue territorial. Los equipos de coordinación sociosanitaria han desplegado en muchos territorios incluso redes autónomas, que es una maravilla, Ramón también hablará de ello. Hemos desplegado también formación a agentes clave. Cada uno de los años que se lleva desplegando el proyecto ha sido muy interesante ver cómo consensuábamos cuál es la necesidad formativa este año, por dónde queremos ir, qué es lo que necesitan los equipos, dónde está este año la necesidad. Este año, por ejemplo, decidimos que íbamos a cruzar salud mental con diferentes ámbitos que parecían interesantes y se hicieron seminarios formativos de salud mental y autismo, salud mental y conducta, salud mental y salud general, salud mental y diagnóstico. Con el propósito de que esa formación sirviera para estos equipos y para cualquier persona en general que se quisiera acercar. La simultaneidad de las actividades ha llevado a crear un tour autonómico que nosotros informalmente llamamos la gira de Ramón, que es como una gira, él decía, me siento como una rock star, efectivamente, y el informe de situación, que es la parte que él os va a contar ahora y lo que hoy nos trae aquí, os decía al principio, es celebrar que lo local mueve el sistema, que de verdad os lo creáis porque es así, que lo que otras experiencias os van a dejar de poso seguramente os servirá para iniciar con otras claves en otros territorios o de otra manera propuestas de avance que, como decían los compañeros de la mesa institucional, se va despacio pero se avanza, es imparable no seguir caminando hacia este lugar. Entonces, nuestra propuesta aparte de celebrar a través de las experiencias es poder identificar qué barreras están impidiendo que eso ocurra en otras zonas y qué facilitadores están haciendo que eso sea un éxito. Y en eso, bueno, pues os invitamos a que lo reflexionemos juntas, juntos a lo largo del día de hoy. Reiteramos el agradecimiento y ya, sin más, os dejo con Ramón que tiene mucho que contar. Aplausos 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 ¿Cuál funciona? ¿Este o este? No lo sé porque los dos funcionan nos acoplan, perfecto. Pues muchas gracias, ¿no? Me sumo a los agradecimientos y para no perder tiempo no voy a nombrar a todas las personas que participan, que han participado y que estáis aquí a la que realmente os agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo el esfuerzo. Bueno, yo tengo la presentación aquí para tenerla presente también, ¿no? Porque a veces debe ser por la edad, ¿no? Que la vista ya también como otras muchas cosas pues no es lo que era. Pero, bueno, os voy a contar lo que durante este tiempo hemos ido recogiendo, observando en las diferentes comunidades autónomas, algunas de las cuales han participado en el proyecto con buenos apoyos, otras no han participado, pero creo que desde un marco general de cómo es la coordinación social sanitaria, los apoyos a personas con discapacidad intelectual y problemas de salud mental y conductas que nos preocupan era necesario, al menos, aunque no tenemos información detallada de cómo se implementan conocer cuál era la situación en ellas. Ya pido disculpas por varias razones. Una, por no tener tantos datos como quisiera y la otra porque, lo pongo después en limitaciones, ¿no? Porque muchos de estos datos quizás son incompletos o son erróneos por no haber podido entre todos, ¿no? Pues confirmar su viracidad o su grado de implementación. Lo iremos viendo. Intentaré aclaro. ¿Ves cómo soy un...? Estoy pasando la mía y no paso esta. Me lo ha puesto... Apunto Javier, ¿no? Ay, perdón, Enrique, ¿no? Decía, ya, saco esta porque si no me lío, ¿no? Me lío. Decía Enrique, bueno, algunos estamos en eso desde hace muchísimos, muchísimos años. Él decía que el informe la declaración FEAPS, ¿no?, del año 2007 y yo lo he puesto en el 2003 porque mucho antes ya habíamos empezado algunos, pues, a revisar este modelo de, digamos, de apoyos a personas con necesidades vinculadas a la salud mental, ¿no? Y él decía, bueno, lo que se puso en ese libro o en esa declaración sigue vigente. Bueno, algunas cosas y otras no. Luego veremos al final, no vamos a leer aquí porque si lo veis, pues, derecho a la salud integral, participando en diseño y evaluación de políticas públicas, estudios que aporten datos, mapas sociosanitarios, conocer técnicas, instrumentos, cualquiera de esas circunstancias las podéis encontrar en el libro, en el manual que es público, ¿no? Antes de empezar a ver resultados, sí que quiero que nos pongamos en el marco de que es con buenos apoyos, Amalia, un pilar para todos, ¿no? Lo ha contado y, bueno, ahí tenemos a Hugo y a su familia. Hugo siempre y su familia siempre ha participado desde el inicio en el proyecto con buenos apoyos. Hugo es un muchacho, ya es un hombretón, ¿no? Con la discapacidad intelectual y la condición del aspecto del autismo gravemente afectado y con unas conductas que preocupan que realmente tienen una severidad alta, ¿no? Decía Amalia, ¿no? Pues para ese conjunto de población, sobre todo los que tienen mayores necesidades de apoyo, ese es un caso, pero hay muchas otras personas, ese es el caso de Hugo vinculado a la salud mental, ¿no? También Amalia contaba, ¿no? Como ha ido más o menos el estudio, durante qué fases hemos hecho, ¿no? Pues hay una primera fase de análisis que consistía en analizar todos los programas autonómicos de salud mental y vinculados a la elevada complejidad, vinculados a la atención, a la cronicidad, a la dependencia de todas las comunidades y ver hasta qué punto estaban haciendo referencia a alguna acción o alguna estrategia vinculada a la población con discapacidad. Una segunda fase definir y consensuar unos mínimos de calidad, unos mínimos, cada comunidad es absolutamente diferente, cada realidad demográfica es absolutamente diferente, ¿no? Pero se constata que hay una elevada, como veremos, ¿no? Una elevada disparidad en cuanto a la provisión de apoyos a este colectivo, Pues se trataba de intentar encontrar unos mínimos, sobre todo en ese modelo de coordinación sociosanitaria que sirvieran para dar respuesta a esas necesidades, ¿no? Una fase 3 de implementación, ¿no? Que muchos de vosotros no es que os habéis añadido al carro en el 2000, hace tres años, como María decía, sino que lleváis veinte años haciéndolo o más incluso, ¿no? Diríamos que entre veinte y pocos, ¿no? Pero ahí nos conocemos bien a equipos de profesionales, incluyendo profesionales de la red pública de salud mental, a los que de nuevo agradezco y de las redes sociales, a los que agradezco también que lleváis muchos años trabajando en eso. Se trataba de visualizar y de ver qué es lo que se estaba haciendo y cómo eso se podría generalizar a otras comunidades. Y eso es la implementación. Y luego dice Amalia la gira de Ramón, pues bueno, no soy yo, somos todo un equipo que ahora veremos, que estamos remando en una dirección para ver qué, Pero sí, pues sí, ¿eh? Será porque he tenido esas más horas de jubilación. A veces añoro, ¿no? Así que volver un poco al hospital porque mi vida era un poco más relajada, os lo aseguro, a pesar de lo que significaba la jefatura de servicio que ahora está en manos de una compañera que nos está oyendo y que va a venir en unos minutos, ¿no? Pero ahí estoy. Entonces, la idea era poder supervisar, no in situ y sobre todo hablar con las personas de cómo se estaba haciendo, qué necesidades habían detectado, cuáles eran los resultados. y eso nos ha servido para llegar a unas conclusiones y propuestas. Cualquier caso va a ser después de mi charla que las diferentes experiencias que han mostrado evidencia se van a presentar y que, por tanto, ahí me callo, ¿no? Hay una cuarta fase de resultados, ¿no? Que forma parte también de esta fase 3, ¿no? De recogida de observación, etcétera, etcétera. Y nos queda pendiente que lo haremos también entre todos una fase de evaluación de definir qué ya se está haciendo y qué hay zonas que lo tienen ya hecho, ¿no? Definir unos indicadores claros, tanto cuantitativos como cualitativos, ¿no? Satisfacción, etcétera, etcétera, que nos pueda dar la idea de la evidencia del modelo que, por otra parte, sabemos no solo aquí, en otros países que un poco el camino a seguir, ¿no? Bueno, ¿dónde se ha elevado a cabo, ¿no? Dado que la iniciativa parte de plena inclusión han sido las diferentes federaciones autonómicas de plena inclusión las que voluntariamente se han apuntado al carro, ¿no? Bueno, excepto, no se ven muy bien los colores, ¿no? Pero excepto en las comunidades cantábricas, ¿no? Pues ya veis, Cantabria, Asturias, Euskadi, y Navarra y Baleares, el resto de comunidades han participado ya directamente, ¿sí? O indirectamente a través de que creo que es importante que estén por sus experiencias que muchas de ellas, por ejemplo, lo he puesto en verde más claro, ¿no? pues Madrid, pues la Extremadura, pero concretamente en este caso mucho más Cáceres que Badajoz, por ejemplo, La Rioja, Cataluña, y sobre todo esas que están en verde más claro, llevan muchos años con ese tipo de iniciativa y de modelo y por tanto creo que se merecen una medalla, ¿no? menos hacemos una medalla, lo tendrían que haber puesto en color oro, pero bueno, para que se diferencié del resto, pero en general esas áreas sociosanitarias que se definen en el proyecto pues son aquellas circunscripciones administrativas que agrupa a todas las personas que están implicadas en la provisión de apoyos, tanto del ámbito social como del ámbito de salud como del ámbito del tercer sector que va muy de la mano del ámbito social, ¿no? Y ahí está, eso es lo que sería un área. No suele haber una coincidencia entre lo que serían áreas de salud, por ejemplo, hablo de mi comunidad que es la que más conozco, lo que son áreas de salud y lo que son áreas sociales. No suele haber una coincidencia digamos geográfica, ¿no? Pero hemos intentado respetar el funcionamiento en el informe, me refiero, respetar la organización de esas áreas sociosanitarias para ver y poder diferenciar una de otra, ¿no? No lo veis, muy pequeñito, gracias a todos, es decir, no es, no soy yo ni muchísimo menos, ¿no? Es un montón de gente, grandes profesionales, muy buenas personas, ¿eh? Sobre todo, ¿no? De todas las comunidades que han estado y que están implicadas en el proyecto en todas partes, en Andalucía, en Alarón, en Castilla, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Extremadura, La Rioja, como veis, hay mucha gente implicada. Yo creo que lo más interesante y cuando lo digo se me pone la piel de Galina es esto. En el total, 141 de momento personas, pero la participación, y permíteme que haga ese reconocimiento público, también lo he hecho a María, la participación de una cuarta parte de personas, ¿no? Perdón, sí, más o menos, una cuarta parte de personas que provienen de las redes públicas de salud mental con mucha responsabilidad en la mayoría de los casos en la gestión y en la organización de servicios, tanto sociales como de salud, es muy importante y eso es algo que hay que poner en valor, algo que para algunos, en los que me incluyo, años atrás, muchos, muchos, muchos años atrás lo veía como muy difícil, ¿no? Pero fíjate en este tren que viaja a una determinada velocidad, diferente, según comunidades, pues hay un montón de personas y de verdad, muchas, muchas gracias, todos. Y luego hay un conjunto de frikis, ahí tengo a uno, sentado en medio, pero hay más frikis que, en fin, que no colocamos aquí, que amigos, todos, a los que enredamos, y otros que se van apuntando, que enredamos para liderar, porque muchos de nosotros pues llevamos muchos, muchos, muchos años vinculados a la salud mental en personas con discapacidad y valía la pena, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, yendo a referencias como para nosotros significa el país de Gales, con todo lo que han desarrollado, están haciendo, pues también nos guiasen, o al menos nos supervisasen cómo hacerlo. El informe, el informe todavía no está disponible porque soy limitado, tengo discapacidad, soy limitado, o somos, pero lo cierto es, se lo comentaba Amalia, que en ese tour, tú dices que es una tesis, no es una tesis, si fuese una tesis sería de todos, de 141 personas y más, no es una tesis, pero lo cierto es que ahí donde vas, hablas con los compañeros, con personas responsables de las administraciones, de las federaciones, con familias, tal y tal, y ves que hay iniciativas que en inicio no habían estado contempladas, y que son tan importantes que vale la pena incluirlas en el informe, y además, con las limitaciones que ahora comento, de que como no todas las comunidades han participado, pues hay que hacer el esfuerzo de ver y de contactar con aquellas que no para saber hasta dónde han llegado o qué es lo que están haciendo. Primera fase que contempla la 1, 2 y 3, que he dicho anteriormente, es la recogida de datos. ¿Cómo lo hemos hecho? De dos maneras. Una ficha en donde los responsables de la federación rellenaban cómo estaba la situación, en la comunidad, y luego un cuestionario que proviene de un cuestionario que estamos utilizando desde la sección de discapacidad intelectual de la Organización Mundial de Psiquiatría para valorar y comparar la situación de la atención y apoyos de las personas con discapacidad y necesidades vinculadas a la salud mental en todo el mundo. sobre todo para hacer un atlas que están en proceso muy específico sobre la salud mental en esta condición de la discapacidad o el trastorno del desarrollo intelectual, llamarlo como queráis, muy específico, donde se tienen en cuenta muchas variables, no solo cuantitativas, sino cualitativas, y ese es el cuestionario que en su momento se lanzó vía online en las diferentes comunidades, los cuales contestaron si tenían o no tenían datos, lo que ahora iremos viendo en parte del informe. También hemos revisado todos los catálogos de los documentos que las diferentes administraciones en las comunidades tienen, que son en la mayoría, y revisar, como os decía, si tienen o no tienen acciones vinculadas a la discapacidad. También, evidentemente, búsqueda de bibliografía, lo que queráis. Y el tour, el análisis de resultados y experiencias. Era importante reunirnos con la gente y hablar. Y lo hemos hecho en el formato más presencial que online, porque creo que eso vale la pena. Y en formato de grupos focales, nos reuníamos con personas expertas y hablábamos del tema, o jornadas, o simultáneamente las dos, donde a través de una jornada de formación, de información vinculada a la salud mental, pues las diferentes personas implicadas, tanto de las administraciones como del tercer sector de plena inclusión, pues participaban y daban su opinión. Y esa fue, claro, limitaciones, os comentaba, no están todos, no tenemos todo, por muchas razones. Unas elecciones, cambios de gobierno, difícil acceder a las nuevas personas todavía, aunque tenemos compromisos, ya no, pues Comunidad Valenciana, pues Ceuta, Ciudad Autónoma de Ceuta, que no es una comunidad, pero está dentro del pirotaje de plena inclusión, ¿no? Y quedan todavía algunas comunidades, Galicia, por ejemplo, que todavía nos queda por evaluar, ¿no? Sí, esa es una limitación. La segunda, los datos, muchas veces, en la mayoría de los casos provienen de lo que uno puede analizar o de lo que obtiene a través de los cuestionarios que mencionaba. A veces el acceso a los datos es difícil, ¿no? Porque la visión o el sesgo de visión desde el tercer sector, ¿no? Aunque luego, cuando, por eso es importante el viaje, ¿no? cuando hablas con responsables del sector administrativo de salud o servicios sociales, hombre, no tienes datos, ¿y por qué no me los has pedido a mí? Y, bueno, si hay datos, no hay datos, ¿no? O hay estrategias, no hay estrategias. Esa es una limitación que es, digamos, una dificultad que hay que tener en cuenta para, y corregirla, para la elaboración del informe, documento final, que me comprometo a tenerlo en dos, tres semanas máximo. Era necesario poderos ver también que nos viésemos todo para hacerlo, ¿no? ¿Sí? Y lo que os comentaba, hay unas comunidades que de inicio, a pesar de su voluntad, no han participado y veremos hasta dónde somos capaces de llegar, ¿no? Ahora empieza más o menos el informe. Intentaré en media hora para cumplir el tiempo, me has robado 15 minutos, lo siento, intentaré acortar, ¿no? Yo no soy un experto para nada y en la sala hay expertos en políticas públicas vinculadas a la salud mental mucho más que yo. Yo nada, cero. Pero hay una definición de lo que serían las políticas de salud pública que creo muy novedosa e interesante. Y de ahí destacaría, ¿no? Esfuerzos organizados, elecciones informadas, contando con las organizaciones públicas y privadas, comunidades de individuos. Fijaos si es novedosa que solo tiene 100 años, algo más de 100 años, tiene 103 años esa definición, ¿no? Pero es tan vigente que nos lleva a decir, bueno, ¿y eso qué significa? Pues bueno, un proceso, una política pública, ¿tenemos un problema? Sí o no. Si lo hay, tenemos alternativas, vamos a tomar decisiones, vamos a implementar, un poco así de lo que hemos hecho en nuestro caso con buenos apoyos, y vamos a evaluar. Bien, identificar el problema. Hay técnicas para eso, las cinco y es, ¿no? Las cinco y significa de quién estamos hablando, invisibilidad, dónde están, ignorancia, estamos preparados, inequidad, cómo los apoyamos, insuficiencia, tenemos recursos suficientes como para hacerlo, ¿no? Indefinición, no hablaremos extensamente sobre eso, pero el debate es sobre, incluso sobre cómo denominamos a estas personas, yo digo, esas personas se llaman Pedro, Miguel, Juan, María, etcétera, ¿no? Pero desde el punto de vista de las administraciones o desde los manuales o desde los catálogos, la maricía 10, la 11, dámale el SM5, dámale como quieras, pues, hay y ha habido una gran discusión sobre el propio concepto. También a nivel internacional, ya en el ALDA se comenta, a nivel mundial, las personas con retraso mental, los subnormales, los oligofrénicos, los marginados, los marginados, están visibles, ¿no? Tienen diferentes denominaciones que les identifican, les estigmatizan o les ayudan, ¿no? Y por eso, ¿no? Al final, el DSM5 se aceptó la dualidad, o sinónimo de trastorno del desarrollo intelectual desde la visión más médica, ¿sí? O discapacidad intelectual desde la visión más social. Y si miráis el DSM5, veréis que están las dos juntas. ¿Por qué? Largo de explicar, pero los dos grupos de trabajo, tanto de la Asociación Americana de Discapacidad Antelectual como la Asociación Mundial de Psiquiatría de Discapacidad llegaron a un acuerdo en aras de que al menos en aquellos países en vías de desarrollo lo que podemos identificar como enfermedad, entre comillas, y ya nos entendemos, es algo que será visible y no relegaremos a la invisibilidad a personas con necesidades que no van a estar cubiertas porque desde lo social ni existen, ¿no? Bueno, eso es largo de explicar, hay publicaciones sobre eso, y cómo se llegó a ese consenso que se pueden consultar, ¿no? Pero también desde qué modelo, ¿no? Hemos avanzado de un modelo asistencial, calitativo, de beneficencia hacia un modelo más social, hacia un modelo pasando por el modelo médico, a un modelo más de derechos, luego comento algo sobre eso, porque, bueno, sobre el papel lo avanza todo, ciertamente, ¿no? Y el director de, director de verdad, del Real Patronato lo comentaba, ¿no? que hay que ir hacia un modelo de derechos. Y en el papel, en el papel ponemos muchas cosas, pero cuando vas al cuerpo a cuerpo, A la realidad de cómo se hacen las cosas, ves que no solo todo lo que reluce. bien, servicios específicos o no, la red genérica sí o no, todo eso, hablaré algo de eso, a tener de los resultados y, por qué no, de la institucionalización o ese movimiento que está en marcha hoy en día de la desinstitucionalización. ¿Cuántas personas con discapacidad? Hay estudios, hay estadísticas al respecto, evidentemente, que tenemos datos, pero no sé si esos datos concuerdan con lo esperable, 3%, perdón, 1% de discapacidad intelectual en países ricos, entre comillas, desarrollados, una población de la que no hablaremos hoy, pero que es altamente preocupante como es el funcionamiento intelectual límite que está ahí, que es un 3% de la población. Luego veremos cuántos de esos pueden o cuántas de esas personas tienen necesidades de atención sanitaria. Por tanto, estamos hablando de un colectivo muy importante y si incluimos o si centramos el foco más que incluir, si entramos el foco en cuántos de ellos van a tener necesidades vinculadas a la salud mental, pues bueno, todos sabemos que la, sabemos por experiencia, por evidencias, por estudios, por recomendaciones, ¿no?, que la enfermedad es mucho más presente. La enfermedad en general, a pesar de ser condiciones de salud similares, digamos que el apoyo a resolver esas condiciones no es equitativo y la probabilidad de tener una enfermedad y muerte avanzada, 10 años menos de esperanza de vida, es mucho más alta. y también ocurre en salud mental, ¿verdad? Todo eso está más que conocido y todo eso, sobre todo en el ámbito de la salud mental donde vamos a ir ahora, ¿no?, pues, qué decir sobre el efecto, vuelvo a la invisibilidad, sobre el efecto del eclipsamiento, ¿no? No, la discapacidad lo cubre todo. El propio profesional ha cambiado muchísimo en los últimos años, ¿no?, pero el propio profesional lo atribuye a la condición más aparente que es la discapacidad y la administración, las administraciones y ha cambiado muchísimo, ¿no?, pues, también lo redirigen hacia el sector social olvidando que los psiquiatras, los médicos, la red de salud mental podemos hacerlo o decir alguna cosa, ¿no? No es nuevo esto. Llevamos hablando de eclipsamiento, pues, más de 40 años desde que Reis, Steve Reis, puso el concepto sobre la mesa, ¿no? Bien, 40% de personas con discapacidad tendrán una enfermedad mental y eso es un consenso 40-41, ¿no?, al que se llegó después de metanálisis internacional y hay muchos datos sobre eso, ¿no? Y, bueno, diríamos que si excluimos problemas de la conducta, 28,3. Si excluimos, además, el autismo, pues, 22,4. Y que la prevalencia de discapacidad de problemas de salud mental aumentan, sobre todo, cuando hay mayores necesidades de apoyo, especialmente cuando no hay comunicación en apoyos extensos, lo que antes se llamaba retransomental profundo, grave o profundo, ¿no? Sí, sobre todo por los temas comunicativos, y todo más, más, más conducta que preocupa que no enfermedad mental como tal, ¿no? Bueno, aceptemos que, no se ven bien los colores, ¿no? Aceptemos que en la población general un 25% tendrá en algún momento de su vida enfermedad mental, un 4%, y si me corregís perfecto, esos son los datos que están en la literatura, ¿no? 4% va a tener una enfermedad mental grave, lo que llamamos trastorno mental grave, o lo que se llamaba, se sigue llamando trastorno mental grave, y si nos centramos en la población con discapacidad, que es el 1% de la población general, tendríamos que un 41% va a tener enfermedad mental, claro, a nivel, uno médico son muchos menos, hablamos de población general, que cuando hablamos de población con discapacidad, ¿no? Pues 40 y tantos millones frente a el que corresponde, 41% de enfermedad mental, pero creo que os fijéis en ese circulito, que dice 25% de elevada complejidad, eso sería lo que podríamos llamar trastorno mental grave en psiquiatría. La elevada complejidad lo vemos en un momento, lo veremos todo, ¿no? Recientemente, creo que de este mes se ha publicado el libro blanco sobre la salud mental por parte de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, no sé si en Salamanca se presentó algo de eso, esas cosas, ¿no? Pero cuando lo vi me sorprendió, ¿no? la columna de discapacidad intelectual, la cantidad de programas y proyectos vinculados a la salud mental, vemos que, bueno, que por fin sale la discapacidad intelectual, no está bien, porque lo que cuentan aquí no es la realidad, la realidad la veremos nosotros después, está equivocada, porque, por ejemplo, unidades, digamos, la UM serían lo que serían centros de salud mental especializados, perdón, de ingreso y los CS pues centros de seguimiento, ¿no? Creo que es eso, Sí. Unidad monográfica, sí, y consultas, ¿no? No todas las comunidades tienen unidades monográficas, no todas las comunidades tienen consultas, bueno, eso lo vemos en un momento, lo digo como como bien, bueno que esté ahí, pero hay bastantes errores. Si aceptamos esas esas tasas de prevalencia que nos indica la OMS, ¿no? Ese 1% y ese 41% de ese 1% y ese 25% del 41%, al final, pues las diferentes comunidades están, y excluyo, aunque estén ahí, las personas con funcionamiento intelectual límite, estamos hablando casi de 50.000 personas que estarían en esa condición de la elevada complejidad y de unas casi 200.000 personas que estarían en esa condición de enfermedad mental. Todas estas personas, al menos las de enfermedad mental, todas esas personas son candidatas a ser atendidas por los servicios de salud mental, quizás, ¿no? Como en la población en general, porque hay problemas menores, hay problemas que se resuelven de otra forma y que deberían resolverse más de otra forma a nivel primario, ¿no? para no, ese modelo de escalera, ¿no? O de diferentes niveles para no llegar a esta situación, pero esa es la cuestión, ¿no? Estamos hablando de ese nivel, esa magnitud, ese escenario, ¿no? Esa población diana a la que debemos dar respuesta, ¿sí? Importancia de los datos, ¿no? Empezamos a ver análisis de los datos del informe o del cuestionario, ¿no? Ya la propia convención nos dice, eso quien, todo el mundo lo sabe, ¿no? Que los datos nos ayudan a definir políticas de todo tipo, políticas públicas de atención a muchos problemas del ámbito de la salud, incluyendo el salud mental, pero la propia convención nos señala que los estados partes recopilarán información adecuada, incluir los datos estadísticos y de investigación para dar respuesta a la convención, ¿no? que sobre todo está vinculada, como sabéis, a las personas con discapacidad y muchas discapacidades y entre ellas la intelectual, ¿no? Bueno, es necesario saber cuál es la realidad para tomar decisiones. Bueno, tenemos no todas las comunidades, seguro que aquí empiezo con las disculpas, ¿no? Y con seguramente pues algún sesgo o alguna dificultad para tener acceso a los mismos, que se va, que estamos en vías de corregir, ¿no? En vez de serían las comunidades que tienen, que he podido, hemos podido identificar, pues datos que sean públicos, por lo tanto, que estén publicados en memorias, en documentos, porque datos yo creo que tenemos todos, pero que sean públicos de cuántas personas con discapacidad intelectual están siendo atendidas por las redes de salud, ¿sí? ¿Cuántas de esas tienen diagnósticos? ¿Y qué tipo de diagnósticos? Sobre todo más en la elevada complejidad, pues no tenemos tanta disponibilidad de esos datos, sí, pues bueno, aquí no lo veis bien, en el informe lo veréis bien, qué comunidades, de dónde salen los datos, hay un pequeño error, que es Extremadura, donde sí hay datos y que vienen, en primer lugar, venían de una estimación que hicimos hace muchos años sobre la prevalencia de enfermedad y ahora ya hay un observatorio de discapacidad que ha analizado esos datos de forma más correcta. Pero en general, pues ya sea el SELN, ya sea el conjunto mínimo de bases de datos, en general hay datos, lo que ocurre es que muchas veces no están a disposición o es difícil identificarlos. Bien, esto es lo que se constata, la no inclusión, las dificultades, la no inclusión, eso lo vive nosotros incluso en mi comunidad, la no inclusión de la condición de discapacidad como indicador en los programas y servicios, invisibilidad, la inclusión como único diagnóstico, la discapacidad intelectual, por ejemplo. Datos, en el último año se han visto en los centros de salud mental X.000 o 500 de personas con retraso mental, ¿vale? Pero, ¿con qué diagnóstico de la enfermedad mental? ¿Cuántos tienen enfermedad mental? Dificultad, ¿no? Eso es una dificultad, ¿no? Sí, solo se coloca y con suerte los diferentes niveles de discapacidad, ¿no? Se incluye o se sabe, pero no se recogen datos por parte de los propios profesionales que tenemos acceso a la red y que colocamos, tenemos la obligación de colocar un diagnóstico, muchas veces, vamos a lo fácil, ¿no? Abrimos, retraso mental, no pone discapacidad, pone retraso mental, clic, ya está. Bueno, pero, como olvidamente igual, tiene una depresión o tiene cualquier otra cosa, o sea, eso no lo solemos hacer, ¿no? Por muchas razones, a veces también es porque es difícil diagnosticar si no tienes experiencia si tiene o no tiene esa condición, ¿no? Bien, fragmentación de series históricas, es lo que hemos visto y a veces suelen ser como muestras muy menores o muestras como muy vinculadas a ciertos pilotajes como lo que hemos visto, ¿no? Bien, sobre la ignorancia, la otra ahí, ¿vale? Hay muchos trastornos mentales, muchos profesionales, pues no tienen en la experiencia y los conocimientos para poderlo hacer, ¿no? No me siento cómodo, eso lo hemos dicho muchísimas veces, ¿no? No hay diagnóstico o cuando existe puede ser equivocado, ¿no? Muchas veces una conducta que preocupa es etiquetada como psicótica porque no tenemos ni idea de otras cosas, eso nos lleva muchas veces a utilizar psicofármacos únicamente como control conductual, no vinculado a un tratamiento que sea identificado y vemos que, pues, sobre todo cuando analizamos tratamientos y sobre todo cuando analizamos uso de antipsicóticos, más de tres antipsicóticos en determinados sitios vemos que en general no están asociados a ningún tipo de diagnóstico de enfermedad mental, ¿eh? Si no, nada, conducta y se acabó, ¿no? ¿Sí? Y, consecuentemente, pues, muchas veces, pues, el fallo de todo es ¿qué hacemos? ¿Dónde va la persona? ¿Cómo le apoyamos? Y es una de las fuentes principales de institucionalización, ¿no? También conflictos de... Bueno, ¿a quién corresponden los apoyos? La red sanitaria, la red social, no, no, tú tienes recursos, encárgate de ello, y la red social, ¡bum! que gestiona la mayoría de centros en España, todas las comunidades, la mayoría de centros vinculados a la discapacidad, a las personas con discapacidad con conductas que preocupan, están en las redes sociales. con buenas, muy buenas o malas, muy malas experiencias o modelos. Incluso, entidades tradicionales, ¿no? que conocemos del sector en determinadas comunidades, están poniendo en marcha iniciativas de cambio, de transformación muy valoradas, pero, con las dificultades que conlleva transformar, pues, pues, tren que lleva en marcha años y años que, en fin, ahí está, ¿no? ¿Sí? Y, incluso, cuando existe esa coordinación, vemos que hay momentos en que hay falta de determinados servicios intermedios, como, por ejemplo, apoyo a familias, apoyo a domiciliario, viviendas en la comunidad, respiro, etcétera, etcétera, ¿no? Lo llevamos hablando y diciendo algunos y muchos otros, ¿no? Desde hace tiempo y lo producimos en estudios, evidencias, manuales, políticas, publicaciones, etcétera, etcétera, declaraciones, lo que comentaba, pues, Enrique de la declaración FEABS, recentemente en la guía europea que se publicó para cómo diagnosticar, evaluar y apoyar a personas con discapacidad intelectual, etcétera, derechos y, digamos, a utilizar todo lo bueno que tienen los modelos anteriores que nos han precedido, ya sea el social, ya sea el médico, no tanto de beneficencia o calitativo, lo bueno que tienen, pero, sobre todo, colocando realmente a la persona en el centro, ¿no? Ese modelo de derechos del Quality Rights de la OMS creo que vale la pena tenerlo muy presente, tenerlo muy, muy, muy en cuenta, ¿no? Sí, también la propia Organización Mundial de Psiquiatría en su sección de discapacidad, ¿no? En su plan estratégico que, en fin, terminar al 23, supongo que eso va tan lento, tiene que ir lento porque la verdad es que ese informe a nivel mundial, ese Atlas todavía no lo hemos finalizado, aquellos que tenemos responsabilidad a nivel local del global, ¿no? Pero creo que es interesante primero lo que nos dice como cambio de modelo, ¿no? El modelo biopsicosocial que tan en boga está y tan presente tenemos, yo creo que ya es un poco antiguo si tenemos en cuenta el Quality Rights de la OMS y el modelo de derechos, ¿no? Pero eso está claro y sobre todo el paradigma de apoyos. Y de las acciones vinculadas a la discapacidad intelectual creo que vale la pena tener en cuenta lo que dice aquí, ¿no? La salud como mental, como principio recto, eso es para personas con población con discapacidad intelectual, fijaos, las comorbilidades relacionadas con temas médicos, lo comentamos, ¿no? Más enfermedades, más tal, y cómo eso impacta en la calidad de vida y sobre todo en el ámbito emocional de las personas y evidentemente en su esperanza de vida. Programas de formación, unirse con organizaciones, trabajar colaborativamente, tercer sector con servicios públicos, ¿no? Vamos a formular diferente, estamos en el punto que estamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo atendemos a las personas? Tenemos diferentes modelos, servicios genéricos, servicios específicos, es decir, servicios específicos ubicados en la comunidad, que están en manos de los servicios sociales, servicio de atención a trastornos conductuales separados, ¿no? de la sociedad o servicios ubicados en la comunidad, ¿no? Cada uno de ellos tiene sus ventajas e inconvenientes, lo podéis ver en el manual, claro, no, no, tiene que ser la red genérica, como tú y como yo, la que atienda a las personas, tiene ventajas, menos recursos, tiene inconvenientes, no hay tanta formación, la respuesta a ese colectivo puede ser difícil, bien, hay ventajas e inconvenientes, veremos, sin embargo, que es la opción y la considero buena, es la opción que mayoritariamente se considera en todas las comunidades autónomas, ¿no? Servicios específicos, lo que queda de los antiguos hospitales psiquiátricos, si queréis, si queda alguno, pero quedan, ¿no? Y como esos siguen teniendo, pues, unidades, sobre todo, colocando el foco en esa más elevada complejidad, ¿no? Sobre todo conductual, que es como se traduce la mayoría, algunas de las enfermedades mentales, ¿no? También desde ese punto de vista tienes más ventajas para dar apoyos, pero desventajas, el aislamiento, la estigmatización, esto ha cambiado y está cambiando, ya os digo, que incluso en esos modelos o esas llamadas instituciones hospitalarias, pues, hay signos que te indican transformación y por suerte, ¿no? ¿Sí? Servicios específicos ubicados en la comunidad, también hemos sido atrevidos, ¿no? Y algunas entidades o algunas asociaciones o algunas empresas, a veces incluso con otros objetivos, ¿no? Pues, venga, pues, no, las personas salen de las instituciones y tienen que ir a la comunidad, ¿vale? ¿verdad? ¿no? Vale, pero eso tiene muchas ventajas, pero también tiene muchos inconvenientes si no se les apoya para que eso sea un éxito y luego contaréis las experiencias vividas en relación a esto, pero es un camino que hay que seguir, sin lugar a dudas, Mi casa es un ejemplo y hay muchas otras micasas y hay muchas otras cosas no tan vinculadas al movimiento asociativo de plena inclusión que también están dando sus frutos, pero una de las claves son esos apoyos, como diré, ¿no? Eso sí que conocemos bien también, pues, ese modelo residencial antiguo, caduco, ¿no? De que las personas estén, pues, en instituciones que también se están transformando, pero que la dificultad de transformación creo que está más centrada en los cambios organizacionales internos a nivel de profesionales, de roles, de organización gerencial, de muchas cosas, más que a la voluntad de algunos profesionales que están ahí con ganas de cambiar cosas, pero que lo tenemos difícil, ¿no? Pero, en fin, tiene ventajas y desventajas, ¿sí? Y luego, pues, bueno, crear esas líneas especializadas, paralelas a, incluidas en lo genérico, bueno, y eso es lo que nosotros hicimos en un momento determinado en Cataluña, en nuestra comunidad, desde hace 20 años que tenemos esa red, pero, luego lo digo, no, pues, bueno, voy a esto, no siempre es tan necesario, y lo estoy viendo, ¿no? En general, las evidencias nos indican, y si fuésemos así, que el 75% de las personas con discapacidad innecesaria de salud mental deberían ser atendidos en ese primer nivel a que sería problemas de salud mental entre comillas menores, ¿sí? A dificultades cognitivas entre comillas menores, ¿no? Más comprensibilidad, más cercanía desde el profesional de salud mental a las necesidades de la población, porque es posible la comunicación, es posible, bueno, es diferente, ¿no? Sí, y aquí hay un papel muy destacable, debería haber, como en salud mental en general, de la primaria, ¿no? También la primaria tiene que implicarse sobre todo en temas de salud, o de salud mental, hoy en día en salud mental muchas depresiones, y si me equivoco aquí los expertos me dirán, ¿no? Muchas depresiones o problemas más son atendidas y vistas, ¿no? Por la red de primaria. Ventajas e inconvenientes de los que queda y queda mucho por hacer, evidentemente. Por ejemplo, un inconveniente en nuestro caso es que al tener servicios especializados primaria o quien sea, rápidamente, solo con oler discapacidad, lo deriva hacia el servicio especializado con el colapso que esto representa. Por tanto, hay que tener protocolos como muy claros en eso. Pero hay un 25% que tiene unas necesidades más complejas y a las que hay que dar respuesta. ¿Qué hacemos? ¿Creamos una red especializada para eso? ¿O repensamos y pensamos otras formas de hacer? Y algo que para mí hace unos años era como venía de Gales, venía de Gales, no, no, hay que crear líneas específicas. Pues, ¿qué queréis que os diga? Yo creo que las evidencias, y me vuelvo a emocionar, ¿no? De lo que estáis haciendo en diferentes comunidades me hacen pensar que, solo por niveles demográficos, ¿verdad? Que quizás no es tan necesario si hacemos otras cosas, que es lo que ahora contaré del informe, ¿no? Ya sabemos que los psiquiatras, los psicólogos, la red genérica tienen dificultades, unos más, otros menos, también depende de la voluntad, también depende de dónde colocas el foco, también depende de la organización, de la propia red y de la, no tan solo priorización, sino de la consideración de que esa población necesita algún tipo de respuesta, ¿sí? Y ahí es donde vamos, toma de decisiones, meso, macro y micro, macro, meso y micro. Mirás, diez minutos y acabo, ¿sí? Tengo mucho por contar, ¿no? En el informe, ya voy por la página 180, ¿no? Y lo que me queda, pero en fin, espero acabarlo. Normativa, ¿no? Bueno, desde la Constitución a lo que queráis, voy a ir a lo importante, ¿no? En la ley de la dependencia, voy a ir a lo importante, esta es para mí una de las importantes, ¿no? Sí, la ley 26 del 2011 de agosto que nos dice, recogiendo lo que viene de la convención, nos dice, oye, las comunidades autónomas sí o sí tienen que contemplar en sus planes alguna acción especial vinculada a la necesidad de las personas con enfermedad mental, sí o sí, ¿no? Sí, atención, especializada a las personas con discapacidad intelectual y trastorno mental en uno de los objetivos. Otra importante, ¿no? La estrategia española de la discapacidad 22-30 que la mesa institucional, la abertura, hacían mención a ella, ¿no? Que nos señala, entre otras cosas, ¿no? Que está en negrita, extender redes de apoyos integrales a personas con discapacidad intelectual del sueño con problemas mental y conducta mediante el impulso de experiencias de coordinación socioconetaria a nivel local. Bueno, ahí está. ¿Quién lo haya escrito? Alguno sabe quién es, yo también, ¿no? Pero bueno, ahí está, nos da apoyo a algunas de las estrategias, a algunas de las alternativas que ahí tenemos, ¿no? Y, en fin, y podríamos seguir, ¿no? Bueno, recientemente también hay una estrategia nacional, estoy hablando a nivel macro, sobre la aproximación a los trastornos del espectro del autismo. El único problema es que casi como siempre cuando hablamos de autismo, colocamos el foco en el diagnóstico y en la etapa infanto-juven. Y a veces nos olvidamos qué pasa con las personas con autismo a partir de los 18 años adelante y si además tienen una enfermedad mental o una conducta que preocupa, ¿no? Sí, pero bueno, bienvenida sea, ¿eh? Sí. Bien. Las comunidades autónomas 17 más la ciudad autónoma de la ciudad tienen incluidos planes de salud mental en el nivel meso, estamos ya en comunidades autónomas, pues mayoritariamente sí, ¿no? Es decir, en 15 de 17, sí. Hay acciones, ¿no? Y en el informe veremos todas las acciones de todos los planes y veremos el grado de cumplimiento, de implementación de esas acciones. No es un ranking de quien lo hace mejor ni peor, es la realidad, ¿no? Es una fotografía de la realidad de lo que sucede, ¿no? Y os lo puedo avanzar, pero bueno, aquí sí o no serían los planes de salud mental vigentes en cada comunidad y si contemplan o no acciones vinculadas a la discapacidad. Vemos que, como os decía, en 15 de 17, sí, en dos, no, pues Murcia y a la ciudad autónoma de Ceuta que nos han comido pero lo consideramos como tal, ¿no? Pero para no quedar mal con los compañeros de Murcia que están aquí, ¿no? Que con los que me reuní hace unas semanas, oye, aunque no estén los planes, están haciendo un trabajo exquisito. Entre ellos, yo creo que son de las comunidades que más datos tienen sobre las personas con discapacidad y cómo han elaborado esos datos en cuanto a diagnósticos y tal y tal, ¿no? Por lo tanto, chapó, ¿no? Bien, aparte de que hay alguna indicación concreta sobre estrategias vinculadas a la discapacidad, ¿hay algún plan específico en la comunidad para atender a la población con discapacidad? Bueno, la mayoría no, no hay planes concretos pero hay comunidades que sí, en Cataluña ya lo sabéis, lo he contado, Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Comunidad Callega, Castilla-La Mancha y Extremadura. ¿Qué significa rojo? Pues, bueno, el plan está pero no se ha hecho nada. ¿Sinegía verde? Pues, se van haciendo cosas. ¿Qué significa amarillo o ámbar? Que, bueno, un porcentaje de cosas sí se hacen, un porcentaje de cosas no se hacen. Os digo que no es un concurso, no es un para nada, Matilde, disculpa, no, disculpa, pero, veamos ahora como ejemplo, a título de ejemplo, luego iremos a las otras comunidades, ¿no? Pues, esas variables, sí, crear una unidad de especialización de agudos para otros o trastorno de desarrollo incluyen discapacidad intelectual, autismo, etcétera, ¿no? Equipo especializado transversal y suprasectorial de salud mental especializado en el diagnóstico de atención, ya lo he dicho, ahí está en el plan, pero nada, Galicia, no he puesto los rojos o DAL, pero también serían rojos, creación de un servicio de atención y diario de estudio de salud mental especializado en discapacidad intelectual con presencia en cada provincia, por tanto, estaríamos hablando de cuatro equipos especializados, lo que sería equivalente a un SEMSDI, un centro de salud mental especializado, y sabemos que está en vías de, además, compañeros de Galicia, que hemos hablado estos días, tenemos pendiente reunirnos con todos, hay una gran voluntad y un gran interés en amantar en ese camino. En Castilla y León, lo sabemos, de nuevo, muchas gracias, pero en parte se ha desarrollado, hay experiencias muy interesantes que les llegaremos después, pero a nivel más meso de comunidad, hay una unidad de referencia que es la, nuestro amigo Paco, el psiquiatra que la gestiona, le cambió el nombre porque antes la mamulidad de larga estancia, trastornos de la conducta, vosotros no tenéis la UEDI, pues yo le voy a llamar la UMEDI, y bueno, pues UMEDI, unidad de media estancia para personas con discapacidad intelectual. Veremos si eso es necesario o no, pero ahí está y tiene pente plazas, están funcionando bien, tiene un modelo muy inserido en la comunidad, bueno, en Cataluña sabéis, tenemos una red pública sociosanitaria especializada, tenemos para 88 millones de personas pues a 67 plazas de UEDI, tenemos 11 SEMSDIs, distribuidos en toda la comunidad, bueno, es otra realidad que lleva muchos años de, digamos, y que estamos en vías de transformación, ¿no? ¿Qué es lo que queremos transformar? Básicamente, ya no sé si voy para atrás o para adelante, ya me perdí, ¿no? Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, Dios, es mi discapacidad, aquí, estamos en vías de transformación, bueno, comunidad, sí, vale, perfecto, ahora, perdón, 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 comunidad de Madrid, también, ¿no? Bueno, hay acciones, macro, repito, macro, que consignen los planes específicos para la discapacidad intelectual, no dentro del plan general alguna línea o una acción, ¿no? Vemos, pues, la creación del SEMSDI, bueno, os decía los datos de una comunidad como la que atran a 8 millones de personas, quizás comparativamente son 7 millones de personas, hay un SEMSDI, ¿eh? quiero reivindicar la necesidad de que con ese nivel de población y esas dificultades, pues, se pongan en marcha otros equipos de SEMSDI en la Comunidad de Madrid y poner en valor el trabajo que están haciendo las profesionales de ese equipo que están en el Hospital de la Princesa y además, si tenemos en cuenta, eso es una observación personal, pero que tiene que ver con la realidad, que se están, como no puede ser de otra manera también, dedicando muchos esfuerzos a la ampliación de la red vinculada al autismo, ¿sí? Ya sabéis quién está de lo que hablo y se relega todo lo que es salud mental y discapacidad y problemas de la conducta al tercer sector, ¿no? Yo creo que es algo que nos debe hacer reflexionar de cómo hacemos las cosas en esta comunidad, ¿no? Pero, en fin, hay cosas que se hacen bien, ¿no? Como desde desarrollar ya os digo esas unidades de autismo y voy muy tarde de tiempo, lo sé. La comunidad de Valencia que es Extremadura, bueno, cosas mejor, hay un plan genial específico para la atención a la salud mental, pero, en fin, se hacen las cosas de esa manera, ¿no? Bien, se constata que las comunidades disponen de estrategias y planes vigentes o en proceso de actualización. Por tanto, cumplen con la estrategia porque están consideradas las personas en la mayoría, ¿no? Excepto dos, ya os comentaba, y la comunidad, y la ciudad autónoma de Ceuta. Y en seis comunidades, que son las que hemos revisado ahora, existen acciones específicas o planes específicos. Hay una falta, evidentemente, de desarrollar ese tipo de estrategias, ¿no? Y el riesgo es que ocurra esto, ¿no? La red de salud mental, sea especializada o no, disponemos de atención hospitalaria, atención comunitaria y de muchos planes de todo tipo con estrategias vinculadas a la recuperación, a la recovery o a lo que queráis ahora, ¿no? Pero darle salida a las personas con discapacidad de mayor complejidad, y ahora voy a la mayor complejidad, a ese 25% de personas, darle salidas de un entorno hospitalario, ¿sí? Pensad en el que queráis, significa que tiene que haber apoyos en la comunidad, ¿no? ¿Sí? Porque si no hay esos apoyos en la comunidad, sea especializado o sea no especializado la red de salud pública en general, pero con algún apoyo en eso, el riesgo de volver a la comunidad, si no hay esos apoyos, perdón, a la comunidad, a la institucionalización es muy, muy, muy elevado, ¿no? Y eso es algo que hay que tener en cuenta en cuanto a las propuestas, ¿no? ¿Qué es la elevada complejidad? En salud general, lo que se llamaría trastorno mental grave o paciente crónico complejo, se lo llama así también en algunos casos, significa que tiene unas necesidades vinculadas a muchos ámbitos, no solo el de salud, sino también el sanitario, el de justicia, el social, el de justicia, vivienda, trabajo, muchas necesidades, ¿no? Y que requiere de una intervención integral, multidisciplinar, ¿no? Digamos, cuando las necesidades son de difícil gestión, ¿no? Eso define la necesidad compleja, pero quiero señalar que la necesidad compleja o que el complejo no está vinculado a que la persona sea compleja, sino que es complejo es cómo coordinamos y integramos los esfuerzos para darle respuesta, no hay que culpabilizar a la persona en ese sentido, ¿no? Eso está muy claro, ¿no? Los profesionales salud mental saben muy bien porque no es criterio es cómo se define el trastorno mental grave, aquí estaría, ¿no? Pues yo aquí diré algo específico, ¿no? Porque fijaros, ¿no? Ostras, no domino esto, ¿no? Alta probabilidad de sufrir crisis con mucha sintomatología y mal control, evolución muy dinámica, variable, alto de defensa de servicios de hospitalización, urgente o visitas a urgencias, enfermedad progresiva, elevado consumo de recursos, fármacos o riesgo hiatrogénico, ¿no? La edad, manejo multidisciplinario, queremos en eso, ¿no? Recursos de urgencias o especialización y elevado consumo de recursos, sobre todo fármacos o riesgo hiatrogénico. Solo con esos, solo con los datos de evidencia que tenemos en esto y eso es de mi comunidad, pero seguro que es comparativo a muchas otras, la elevada complejidad en discapacidad, esa persona se identifica claramente como ese 25%, ¿no? Sí, y consumidores de recursos como urgencias después de la ansiedad viene el retraso mental con trastornos de la conducta en los últimos seis meses, ¿no? Y elevado consumo de psicofármacos y hiatrogénico lo hemos estudiado por activa, por pasiva, por delante y por detrás y lo sabemos perfectamente, ¿no? ¿Sí? Y es necesaria esa integración entre lo social y el sanitario para dar respuesta a esas necesidades, sobre todo en este último punto que señala Goldwin de la integración entre servicios públicos y privados, ¿no? Y nos lleva a esa estrategia que veíamos al principio, a lo que nos dice el Quality Rights, a lo que nos dice la declaración de la ONU sobre la discapacidad, etcétera, etcétera. Nosotros lo tenemos muy claro, ¿no? De nuevo, datos. Los planes de salud mental o aquellos específicamente pensados para el trastorno mental grave en las diferentes comunidades incluyen líneas, acciones, estrategias vinculadas a las personas con discapacidad. Pues sí, sí, excepto tres y la ciudad autónoma de Ceuta, ¿no? De nuevo, aquí tenemos los diferentes planes ya sea de salud mental ya sea específicos para la elevada colonicidad o mental grave y quien cumple quien cumple o quien no tiene y quien no tiene que cumpla o no lo veremos en el informe. Porque lo que constatamos es que en la mayoría los planes están, lo que constatamos es que la mayoría de personas con discapacidad son excluidas de esos planes que están escritos, digamos. Y pienso que es un problema de falta de definición de qué es lo que significa elevada complejidad en discapacidad y que los criterios de trastorno mental grave que se aplican en población general a veces no se entiende bien cómo trasladarlos a la población con discapacidad porque, de nuevo, el efecto clitxapiento prima más que si una persona tiene muchos problemas es porque tiene discapacidad, no porque tenga una elevada complejidad o un trastorno mental grave. Y por tanto, eso no queda muy claro. Y ahí eso leía con la dificultad de diagnosticar enfermedades graves. Imaginemos lo que consta en lo que es esquizofrenia, psicosis, bla, 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 bla. Trastorno de personalidad, trastorno obsesivo grave, depresión grave, mayor. A veces en discapacidad no sabemos bien bien cómo hacer un diagnóstico correcto de eso. Por eso hay que hacer un cambio en ese sentido. Bien, se constata que la propuesta sería esta. Ves aquí, pues eso. Añadir trastorno de conducta y discapacidad intelectual como uno de los criterios sumado a este y sumado a esto, que eso es lo que define la elevada complejidad, como uno de los criterios a tener en cuenta para incluir a las personas en la elevada complejidad. Yo creo que eso es una propuesta que en el informe lo señalamos bien, que hay que tener en cuenta para que no queden invisibilizados, para que no queden eclipsadas esas personas. Y eso liga también con la estrategia de desinstitualización. Ahora hablamos todos de desinstitualización. Vale, perfecto. Hay una estrategia que se está presentando ya, que se va a presentar en el mes de enero, que ya empieza la evaluación, etcétera, hoy se presenta otra estrategia, hoy, ahora, en estos momentos, sobre la desinstitualización. Muchas comunidades tienen estrategias vinculadas a la desinstitualización. Vale, pero no perdamos el norte, me lo explico, desinstitualizar es algo que todos deseamos porque no queremos que las personas vivan en entornos, pero la comunidad sin apoyos puede ser tan institucionalizadora como una institución que, no siendo muy grande, pues tiene iniciativas vinculadas al empoderamiento, atención central en la persona, al acceso a la comunidad que pueden ser muy interesantes. No suele ser así en muchos casos, pero está. Y ahora viene ya, para acabar, el nivel micro, que serían esas experiencias que realmente están dando muy buenos resultados, de las que no voy a hablar porque estáis aquí y hablaréis vosotros de esto. Pero bueno, el mapa sería este. Pues hay zonas, pues ya veis, en la comunidad, los que están no en verde no significa que están en desarrollo, están empezando, pero los que ya están en desarrollo, fijaros en Andalucía, fijaros en Extremadura, sobre todo Badajoz, fijaros en Madrid, fijaros en Murcia, lo que os comentaba, en Alicante, fijaros, por ejemplo, en La Rioja, en donde hay experiencias y estáis aquí para contarlas, no soy yo. En este cuadro vemos si hay servicios o no especializados, cómo se cubre, etcétera, etcétera. Bien, ya voy acabando. Política, porque esto es más conocido y no es tanto en mi ámbito. En el informe, sobre todo a nivel mundial y a nivel español, pues colocamos, hay políticas sociales o las políticas, los planes de atención a lo social incluyen de nuevo a las personas con discapacidad. Vemos que en la mayoría de los casos, sí, quizás nos queda que hacer con los mayores, con discapacidad intelectual, si hay o no o si tiene que haber o no servicios específicos, residencias para mayores específicas o tienen que ir al mundo a la red genérica, eso es algo que yo tengo mi opinión al respecto y también va por barrios, depende de nuevo de qué modelos, de qué personas apoyan y de cómo funciona. Pero en general, sí. Aquí seguramente hay muchos errores, pero realmente es lo que me habéis devuelto del cuestionario y no he tenido tiempo de analizar todavía, que lo haré, todos los planes sociales de cada una de las comunidades, por tanto, disculpas. Lo mismo, en esa línea de Quality Rights, las personas en el centro y las personas tienen que estar informadas y tienen que tener apoyos para que esa información sea perfectamente reconocible y actuar en función de eso. La pregunta era ¿hay medidas de priorización de discriminación positiva para que todas las personas accedan de una forma diferente al resto del colectivo por su vulnerabilidad? Eso se hace también en demencia, se hace también en algunas de otras condiciones que se vinculan a la dependencia y a la vulnerabilidad. Todo está en verde. Ya sea la AA, ya sea una tarjeta especial, ya sea queda por responder, lo sé de mi comunidad y lo sé de algunas, bueno, si eso se tiene en cuenta o no. Que se tenga no significa que se tenga en cuenta y que grado de satisfacción. en cuanto a las... Es interesante, aquí no lo veis muy bien, lo veréis en el informe, que muchas comunidades, creo que estaba por aquí el mapa, pero muchas comunidades tienen estrategias vinculadas a la mejora o la accesibilidad cognitiva. He puesto algunos ejemplos, pero hay muchos, muchos que tienen que ver con... vinculadas incluso a los propios planes relacionados con la dependencia o la cognitiva o incluso de salud mental de cada una de las comunidades. Y lo mismo, el empoderamiento. Realmente las personas están en el centro. Aquí ya es más difícil ver estrategias que están publicadas sobre el empoderamiento. Es decir, si la persona realmente toma decisiones sobre su vida, está en el centro, realmente es un sujeto, es un ciudadano de derechos, como nos indica el Quality Rights, pasar del modelo de beneficencia al modelo de derechos, en donde le preguntamos a la persona qué quiere hacer, dónde quiere vivir, con los apoyos que vienen del modelo médico, si está bien llevado a cabo, y del modelo social, si está bien llevado a cabo. Ya voy acabando. Vemos que en cuanto a empoderamiento andamos un poco más flojo, formación de los profesionales, hay en las comunidades formación de profesionales, vemos que en muchas comunidades ya sus planes tienen estrategias o líneas vinculadas a la formación de sus profesionales y que han llevado a cabo ya en el informe consta todo, con datos incluso, cuántas acciones vinculadas a la formación se han llevado a cabo, con qué resultados. Conclusiones, ausencia de datos para el análisis y tomar decisiones, en general, óptima presencia en los planes resolvimental, nula o escasa aplicación de las estrategias incluidas, buena presencia en los planes de abordaje de la complejidad, nula o escasa aplicación de las estrategias incluidas, baja implementación de políticas sociales, las cartellas de servicios dirigidos a la enfermedad mental y trastornos de la conducta, a las personas con discapacidad intelectual, muchas, evidentemente. Falsa ilusión de la inclusión en servicios genéricos, ¿qué significa eso? Que sí, sí, pero cuando hay realmente problemas nos vamos a la residencia, o al CAM o a donde sea. Por tanto, hay que avanzar mucho en eso y quizás la estrategia de desinstitucionalización en eso nos puede ayudar. Muy buenas prácticas micro, que acabo de comentar, escasas políticas todavía o acciones vinculadas al empoderamiento, realmente la persona está en el centro de tomar decisiones o eso también es una falacia, que decimos que hacemos atención central en la persona y lo que hacemos son papeles con palabras. Ya sabéis que siempre digo esto, baja implementación de la accesibilidad cognitiva en las consultas médicas, baja implementación de programas de formación, hay los, lo hemos visto, pero es una baja implementación, investigación no he dicho nada, pero hay centros, pero muy pocos centros vinculados a la investigación y la opinión en general se ha dicho también, sobre todo en el ámbito del autismo, en la presentación, del grado de satisfacción de los servicios genéricos en salud mental suele ser baja, a excepción de esas zonas donde esas estrategias micro de coordinación están funcionando, que es muy alta y muy elevada. El éxito no recae en los sistemas y procesos realmente, el éxito de todo lo que estamos diciendo está en las conexiones humanas, los compromisos, la responsabilidad y las relaciones sostenibles y todo ello no es incompatible para nada, tiene que ser así. y el éxito también está no tanto en tener procedimientos, planes, etcétera, etcétera, y vinculado a lo anterior en las relaciones es en la calidad del apoyo que se presta, y eso es, yo he visto y he estado en entornos más residenciales y algunos, incluso aquí en Madrid conocéis, pues a PADIS y otros, que en principio eran tal, pero la transformación también es posible en esos centros y depende mucho de la calidad del apoyo, ¿verdad? no es lo que hacemos sino cómo lo hacemos, ¿no es así? y eso está muy vinculado al éxito del frasco pequeño que se guarda en él, ¿no? ya está, esto es lo que ya la respuesta ahora sí, reúltima, invertir en programas, esa experiencia que veremos a partir de ahora es muy buena, ¿eh? garantizar que todas las personas estén, tomen decisiones, están en el centro y hay fórmulas para hacerlo, ¿no? y hay fórmulas a través de estrategias como el facilitador, como, bueno, lo que se está haciendo pues también en mi casa, etcétera, etcétera, ese tipo de figuras, ¿no? conocí, acabo con él, conocí a una conectora facilitadora comunitaria en un proyecto en La Palma que fue divertidísima porque es la persona que vive más aislada de toda la comunidad que te puedas imaginar, hay en medio del bosque en una casita, no tiene vecinos, no tiene nadie, ¿verdad? y es una gran, gran, gran conectora que está haciendo un gran, gran, gran trabajo, por lo tanto, no es, no es, sobre todo es cómo lo haces, es muy clave, ¿no? Implementar realmente el apoyo conductual positivo con formación, esas son otras claves, no lo he dicho, una de las evidencias del modelo que se está implantando a nivel micro es que la, evidentemente, la parte sanitaria tiene gran experiencia en salud mental, como tiene que ser, evidentemente, y es así, pero la parte social, no de las entidades, tiene gran experiencia y formación en lo que significaría apoyo conductual positivo, intervención, etcétera, etcétera, y es esa colaboración, pero tiene que ser mucha formación aquí y mucha formación aquí, porque hay que ser mucha formación aquí y la voluntad de, pero sin formación, también estamos un poco condenados al fracaso, ¿no? Prover y buscar liderazgos prácticos, evidencias, ya que los que lo están haciendo bien, oye, pues nos fuimos a Inglaterra como si nos teníamos que ir a la China, ¿me entiendes? El benchmarking, ¿no? Quien lo hace bien, podemos adaptarlo, podemos copiarlo, podemos, ¿vale? Equipos especializados o públicos, ya no me centro tanto en la especialización, ¿eh? Sino en ese tipo de modelos que están demostrando evidencias, pero bueno, cada maestro tiene su librillo, hombre, yo sí que creo que sería necesario que como mínimo cada comunidad autónoma tuviese, ¿no? Una UDAC o similar a una UDAC o una UMEDI, ¿no? O una UEDI como mínimo, Para evitar que esas personas que, bueno, el riesgo a volver a una institución macro con modelos diferentes estén en instituciones intermedias y eso creo que sí que los planes se debería con, ya lo pondremos en el informe, ¿no? Y sobre todo evaluar y auditar. Dicho esto, muchísimas gracias y creo que os dejo cinco minutos para el café. Efectivamente, yo le he robado a él diez minutos y él os ha robado veinte del café. Así que os vamos a pedir que paséis a la sala contigo, os toméis un cafelito y os vamos a meter prisa para volver porque tenemos las experiencias esperando, ¿vale? Vemos a continuación Madrid, La Rioja y Castilla-La Mancha. Bueno, esperamos que el café, aunque ha sido cortito, os haya podido dar energía. Antes de presentar a la primera experiencia, que es la de la Federación de Madrid, vais a ver que tenéis unos QR a los dos lados, es para que os suméis al canal que hemos generado en WhatsApp para la jornada, ¿vale? Para que podáis comentar lo que os va apareciendo en las intervenciones y como a lo mejor vamos un poco justas de tiempo, si os parece, lo vamos a utilizar un poco como forma de interacción, ¿vale? Así que, bueno, la primera experiencia, como decimos, es la de Plena Inclusión Madrid. Primero va a hablar Silvia Moreno, que es la responsable del área de salud mental en la Federación. Después va a hablar Teresa Martín Ortega, que es la directora del área de viviendas de Astor, que es la entidad, ¿no?, un poco del ámbito de lo social que va a presentar la experiencia. Y después la doctora Elena Díaz, que es jefa del servicio de psiquiatría del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz. Así que, cuando queráis, chicas, gracias. Pues, hola, buenos días. Yo voy a ser muy breve, no nos vamos a enrollar mucho en mi parte. Sí que agradecer que Plena Inclusión Madrid pueda abrir esta jornada de experiencias, que creo que va a ser muy positiva y que nos va a aportar a todos un montón de ideas y de ánimo para seguir avanzando en la coordinación sociosanitaria. Desde Madrid, además, tenemos la suerte de contar con varios proyectos en el ámbito sanitario especializados en personas con discapacidad intelectual. A nivel de apoyos integrales en medicina, tenemos la unidad de Amitea, bueno, las dos unidades de Amitea que trabajan específicamente la salud con personas del espectro autista y más concretamente en el ámbito de la salud mental, pues contamos, como bien ha dicho Ramón, con el SEMSI, el Servicio Especializado de Salud Mental y Discapacidad Intelectual, que trabaja tanto con adultos como con niños, pero que claramente es insuficiente, puesto que solo es uno para toda la comunidad de Madrid y que desde Plena Inclusión Madrid esperamos que pueda seguir creciendo y cubriendo todas las necesidades que tenemos en la comunidad. Claramente hay una alta preocupación del tema de la coordinación sociosanitaria porque en los últimos dos meses he asistido a seis jornadas en las que al menos una de las ponencias hablaba sobre este tema. Eso claramente demuestra que es un tema que nos preocupa y que nos ocupa, como ya se ha venido diciendo, y en el cual tenemos que seguir avanzando. Prueba de ello es que desde la Federación hemos lanzado dos encuestas para ver el nivel de satisfacción con la atención que antes han hecho referencia a ella, la atención a pacientes de TEA y sus familias en el ámbito hospitalario y las necesidades de accesibilidad cognitiva de las personas con discapacidad intelectual. No me voy a enrollar mucho en los resultados que ya hubo una jornada pero sí que deciros que en torno a ellas estamos haciendo grandes avances por ejemplo en el tema de la accesibilidad cognitiva pues en Madrid hay un proyecto que se llama Salud Más Fácil que en el cual se han adaptado 90 prospectos a lectura fácil que están disponibles en nuestra web para consulta pública y que seguimos avanzando en este área de la accesibilidad cognitiva y la lectura fácil puesto que uno de los problemas es el acceso a la información médica y por otra parte por ejemplo hemos desarrollado un protocolo de atención a mujeres en la consulta de ginecología junto con el hospital Rey Juan Carlos de Móstoles adaptado y validado por mujeres con discapacidad intelectual que está en fase de estudio y para recoger resultados pero que está teniendo muy buena acogida entre las mujeres con discapacidad que están recibiendo esos apoyos también comentaros que desde esa preocupación en el grupo de salud que tenemos en la federación hemos abierto distintas comisiones para trabajar desde los indicadores de salud que necesitamos conocer de una forma más específica para el tratamiento y la intervención de personas con discapacidad hasta dibujar todos los recursos de salud mental de una forma más visual en un mapa que nos permita ver en qué cosas tenemos que incidir especialmente a la hora de trabajar esa coordinación sociosanitaria y tener dada la complejidad de Madrid como comunidad y de toda la red de salud y sobre todo salud mental pues conocer todos los recursos públicos y ver cómo podemos seguir trabajando también estamos trabajando en ver cómo podemos mejorar como decía Ramón la formación y sensibilización de todo el personal de los ámbitos sanitarios y hay una comisión una subcomisión específica que está trabajando en ese apartado y que esperamos poder seguir avanzando lo dicho yo no quiero robar más tiempo a mis compañeras que tienen muchas cosas que contarnos tienen una experiencia que nos va a dar mucha envidia pero que también nos va a dar mucha fuerza para para seguir avanzando y que su experiencia sea posible derivarla a otros hospitales de de todas las comunidades uy le he dado yo no no creo que no bueno pues nada muchas gracias y os dejo con Teresa que muchas gracias bueno muchísimas gracias por invitarnos a estar hoy aquí a Elena y a mí estamos encantadas de poder compartir con todas y con todos vosotros esta pequeña experiencia de salud centrada en la persona y bueno digo pequeña porque es verdad que vamos a trasladar una experiencia más pues más a nivel local no es una experiencia autonómica pero bueno es una pequeña experiencia pero que creemos que ha tenido mucho impacto en y sigue teniendo mucho impacto en las personas sobre todo con grandes necesidades de apoyo bueno sin más para situarnos un poco para los que no seáis de la comunidad de Madrid Torrejón de Ardoz es una localidad de más de 130.000 habitantes según estadísticas se estima que más de 1.300 personas tendrían discapacidad intelectual y Astor es una de las entidades nuestra entidad que presta atención y acompaña a más de 500 personas 162 pertenecen al servicio de atención temprana entonces bueno para calcular estadísticas nos hemos basado en el resto de las 370 personas de esas 370 aproximadamente 130 tienen discapacidad intelectual y además una enfermedad mental 92 acuden a algún servicio de salud mental y 65 aproximadamente pues acuden al servicio de salud mental de Torrejón de Ardoz un poco así rápido no me quiero enrollar con esto pero sí que que veamos que el grosso de las personas que acuden al servicio de salud mental sobre todo son personas que acuden al servicio de centro de día personas donde que presentan más necesidades de apoyo si lo vemos así también por servicios el de la derecha del todo donde están las flechitas es el centro de día y bueno como veis el resto de servicios pues aproximadamente el 25 o 30% de las personas presentan además de una discapacidad intelectual enfermedad mental en cambio en el centro de día más del 50% presentan una enfermedad mental esto corrobora la idea como comentaba también Ramón que cuanto mayores son las necesidades de apoyo de las personas mayor es la tendencia a presentar una enfermedad mental y bueno antes hablaba también Ramón de la estadística el 41% de las personas en la Comunidad de Madrid presentarían enfermedad mental pues más o menos más o menos según nuestros datos estaríamos en ese porcentaje un poco un poco un poco menor y nada por encima la unidad de salud mental de Torrejón de Ardoz está liderada por nuestra compañera Elena contamos con un recurso de atención diurna unas urgencias hospitalarias y una planta de psiquiatría que se ha estrenado recientemente en marzo creo que fue y bueno contaros un poco cómo era el escenario antes de que empezáramos todo este proceso de salud centrada centrada en la persona teníamos claro las ideas de las que han venido hablando pues Ignacio Campoy Ramón y demás con respecto al bienestar físico y emocional tenemos la responsabilidad de atender las necesidades físicas y emocionales de todas las personas con independencia de cuál sea su necesidad de apoyo por eso los entornos en este caso los recursos sanitarios deben estar preparados y adaptados a cubrirse esas necesidades porque es una cuestión lo ha dicho muy bien Ignacio Campoy y Ramón es una cuestión de derecho todas las personas tenemos derecho a recibir una atención sanitaria de calidad digna y de calidad ¿qué pasaba? al principio cuando las personas con discapacidad intelectual y demás una enfermedad mental llamaban a la puerta de un psiquiatra o una psiquiatra nos encontrábamos con un recurso especializado y específico pero al que podían acceder muy poquitas personas que eso dificultaba mucho la atención sanitaria por lo que comentábamos también antes ese efecto eclipsador de la discapacidad muchas de las personas que acudían a consulta con grandes necesidades de apoyo y problemas de conducta al final todo quedaba explicado por la discapacidad intelectual y bueno qué decir de esas barreras que también habéis comentado cognitivas y actitudinales con las que se encontraban las personas al final estábamos como en un escenario de incertidumbre para la persona sobre todo pero también para las familias como bien sabéis los que acompañamos a personas con grandes necesidades de apoyo la angustia entre las familias es enorme en estas situaciones y al final se generaba como un estancamiento en los problemas de conducta no se veía mucha evolución pero bueno poco a poco fue cambiando la historia y qué es lo que pasó pues nuestra compañera que fue compañera nuestra dudante de 27 años siempre cuenta que el primer día que se encontró con Elena en consulta fue con una persona que tenía un trastorno bipolar con una fase de manía muy acusada unos episodios de insomnio larguísimos muchísima agitación bueno un trastorno bastante complejo y bueno pues cuando llega a consulta se encuentra con que Elena le dice espérate ahí Cristina qué va a pasar Silvia conmigo a solas entonces Cris supo ahí que la cosa iba a ir bien que algo estaba cambiando entonces bueno pues nos encontramos con una profesional que empezó a centrarse realmente en la persona y tenía claro que la persona estaba en el centro y tuvimos la suerte de que esta profesional además tenía una formación específica que para nosotras creemos que es imprescindible esa formación en salud mental y discapacidad intelectual porque bien sabemos que hay mucha diferencia entre la manifestación clínica de un trastorno o un trastorno del ánimo una enfermedad mental en personas con desarrollo neurotípico con respecto a personas con una discapacidad intelectual entonces conocer bien esas manifestaciones permite hacer mejores diagnósticos mejores intervenciones además teníamos la suerte de que generaba esos espacios individuales para la persona esos espacios en los que la persona se sentía confidente se generaba un vínculo estamos hablando de personas con muchas necesidades de apoyo que no tenían no tienen lenguaje oral que tienen dificultades para gestionar sus emociones su conducta y Elena generaba ese espacio de confidencia y que podemos verlo a día de hoy cuando la persona llega a consulta le cambia la cara y sabe que este es mi momento y bueno aquí voy a poder estar a gusto eso además bajo un escenario de observación y escucha Elena y su equipo son plenamente conscientes de que conocer a la persona es imprescindible para hacer buenos diagnósticos para completar la historia y para hacer intervenciones más ajustadas todo esto sin tiempo sin prisas bien sabemos que las personas con discapacidad intelectual sobre todo con tantas necesidades llevan otros tiempos necesitamos adaptarnos a esos tiempos y bueno creo que Elena así lo hace además primero pasa con la persona le dedica un tiempo a la persona luego pasa a la persona con su familia y luego ya entramos los profesionales esa confianza en la familia y los profesionales para el equipo Elena también es imprescindible porque es una manera de completar la historia al final las familias aportan mucho con respecto a cómo se siente la persona cuáles son sus dificultades y bueno pues sin quererlo Elena y el equipo pues parten también de ese enfoque en centro en la familia y bueno además tenemos la suerte de que Elena muestra mucha disponibilidad Elena y su equipo mucha disponibilidad y mucha flexibilidad y bueno han sido ya muchas las veces que un domingo por la tarde hemos enviado un whatsapp o un mail y hemos obtenido una respuesta pronto situaciones no es cualquier situación situaciones pues en la que alguna persona está experimentando una situación de crisis o una situación muy compleja y bueno pues tan solo a lo mejor nos pide recordadme la medicación y en un ratito se envió y pronto pues tenemos una respuesta que genera mucho alivio en la persona en la familia y también en el equipo además pues como os decía Elena consiguió trasladar toda esta filosofía al equipo consiguiendo que aunque no tengan una formación como la que a lo mejor ella tenía pero sí que poco a poco vayan adaptando adaptándose a la persona o sea al final son los recursos sanitarios los que deben adaptarse a la persona y si esa persona necesita una analítica necesita incluso una derivación a otro servicio o cuando llegan pues poder esperar en otra sala más tranquila todo eso pues se hace desde el centro lo cual evita reducir ese periplo que es a veces para las familias el ir de aquí para allá y para las personas y además también las personas han tenido la suerte de que se han desplazado a sus propios recursos han venido al centro de día han venido a sus viviendas y Elena y su equipo han podido comprobar pues cómo se comporta la persona desde ese modelo que le gusta decir a ella psico biosocial comprenden también bien a la persona en otros contextos y le permite también al equipo hacer pues unas intervenciones más ajustadas y conocer más a la persona y bueno sobre todo por encima de todo creo que que está esa actitud de querer cambiar y de querer adaptarse de acercarse a la persona y bueno ir poco a poco generando esa transformación que siempre que siempre perseguimos y esa adaptación a las personas y bueno finalmente pues lo que lo que se ha conseguido es que haya un único recurso que da respuesta a todas las personas desde esa personalización desde la dignidad y el respeto y como bueno pues poco a poco Astor y la unidad de salud mental de Torrejón han ido tejiendo hilos para mejorar la calidad de vida de las personas y bueno vamos a poner un vídeo muy cortito que refleja es el testimonio de una familia que refleja un poco la evolución de esta experiencia de salud centrada en la persona donde bueno pues entre Elena y Cris fueron acompañando este proceso de David Lozano David Lozano es la persona que aparece arriba es una persona con muchas necesidades de apoyo parálisis cerebral y discapacidad intelectual y rasgos de autismo que llegó al centro con bueno con bastantes conductas muy complejas con muchas autoagresiones golpes fuertes en la cabeza mordiscos constantes con muchas marcas y una familia pues como podéis comprobar como podéis imaginar pues muy angustiada así que nada sin más pues os ponemos el vídeo y que os cuenten ellos dentro vídeo a raíz de esa visita Elena nos abrió las puertas como como si fuera la abuela del niño como si fuera la mamá nos abrió las puertas de una manera que nosotros no estábamos acostumbrados a que nos tratara un médico empezó a tratar a David empezó con una serie de medicamentos que ya estaban en el mercado que eran conocidos y realmente a partir de ese momento pues David empezó a mejorar despacio poco a poco pero empezó a mejorar la realidad nuestra es que nuestro hijo hoy es feliz está contento nuestro hijo actúa de una manera coherente ese nerviosismo no le quita la paz y por lo tanto está feliz como consecuencia de eso nosotros como padres que somos de él y que vivimos con él pues estamos mucho más felices mucho más tranquilos mucho más relajados que antes Elena nos cambió la vida no por la medicación que le dio al hijo sino nos cambió la vida por cambiarnos al hijo por cambiarnos a nosotros con un trato que nunca hemos recibido de ningún médico es de agradecer que estén en comunión lo mismo las personas del centro con en este caso con Elena porque porque sí yo he visto vamos muy bien el cielo abierto vamos en ese sentido no puedo pedir más y muy contenta además por ello con Elena efectivamente los servicios de salud pública se ponen al servicio del paciente no el paciente al servicio de la salud de la salud pública es cierto que cuando Elena pues considera que hay valores que debe ver por el tipo de medicación que toma llama al laboratorio dice oye por favor ya no es hora de pinchar pero ella pide el favor el caso es que siempre tenemos personas que le pueden hacer un análisis de sangre que le pueden sujetar que nos pueden ayudar siempre que te facilita mucho no nos hace ir seis veces con una persona que no camina que no tiene ningún tipo de movimiento te facilita mucho en ese sentido eso es fácil es fácil de hacer si se quiere hacer ese es el médico el tipo médico que nosotros nos gustaría encontrar en cada servicio bueno Elena por no es verdad que Elena Elena es verdad que es Elena y su equipo como decíamos ella ha conseguido trasladar toda esta filosofía a equipo que mencionará Samuel Romero García May Casto Bonilla a las enfermeras a Nuria a Cristina y a Merce también imprescindible Merce en la gestión de todas las citas y en facilitarnos muchísimo las cosas cuando estamos en consulta así que bueno sin más os dejo con Elena bueno pues os prometo que no les he dado propofol y tampoco sabía que iba a ser así la exposición un poco abrumada la verdad creo que es un tema de actitud fundamentalmente y de creer solo yo creo que que estamos esto no tenía que ser algo que se contara como una anécdota como una excepcionalidad esta es la tristeza de esta historia creo que este tiene que ser la norma la norma porque como dice la última frase más allá del buen tratamiento que todos los médicos lo sabemos hacer porque para eso hemos estudiado yo creo que hay que tener un buen trato y ser posibilista y creo que esto es algo que cada vez se nos olvida más a los profesionales sanitarios y a los profesionales que estamos al servicio de las personas en general si se puede por qué no hacerlo y sobre todo colocarnos en nos encantaría que lo hicieran con nosotros o con nuestro familiar o con nuestra madre bueno yo creo que no hay que perderlo de vista por lo menos en el desarrollo de nuestro trabajo del día a día sería ideal que también lo trasladáramos al día a día en la calle cuando nos subimos a un autobús o vamos conduciendo pero esto ya es pedir demasiado pero por lo menos cuando nos colocamos en el trabajo voy a decir quienes no somos más que quienes somos yo no soy Amitea ni soy el Sendi en Madrid ¿vale? no tiene nada que ver nosotros no somos una unidad específica de discapacidad intelectual somos una unidad de salud mental que atendemos a una población de 140.000 habitantes en una localidad que está situada en la zona este de Madrid ¿vale? lo que pasa es que y esto también creo que no había que decirlo pero igual que yo a ningún paciente que me deriva el médico de atención primaria le pido un certificado de su CI ¿vale? y me da exactamente igual que lo tenga por encima de 80 por debajo de 90 o 150 creo que no tendríamos ningún médico menos ningún psiquiatra que preguntar o que diferenciar por el CI ¿vale? posteriormente si voy a hacer un plan de tratamiento y voy a hacer un plan de abordaje seguramente lo voy a tener en cuenta para adaptar los medios terapéuticos que sean más afines al perfil del paciente pero en ningún caso en ningún caso es posible tenerlo en cuenta en hacer una evaluación diagnóstica cuando yo empecé a trabajar y había terminado la residencia nosotros en la localidad tenemos una entidad a la que quiero muchísimo que es Astor que hacen un trabajo fantástico dando atención a numerosas personas con discapacidad en distintas etapas es decir atención temprana centro de día centro ocupacional piso supervisado residencia y yo podía haber vivido aquello como un auténtico marrón ¿no? vaya la que me ha caído ¿no? y vivirlo con un agravio negativo con un mensaje negativo pero la verdad es que lo vi como una oportunidad siempre en la puerta de mi consulta hay algún paciente que tiene discapacidad psíquica con trastorno psiquiátrico me acuerdo mi jefa en esos momentos porque ahora pues la vida me ha colocado a mí de responsable del servicio pero en ese momento me decía ¿por qué no pones un cartel en tu puerta que ponga Lourdes? porque no vas a curar el retraso mental salen exactamente igual los pacientes de tu consulta que entran yo no tenía esa percepción y seguí luchando por ello porque yo sabía que no iba a curar la discapacidad psíquica ¿vale? si no sería casi Nobel Ramón y no lo soy pero sí que podía hacer algo para bueno abordar los trastornos psiquiátricos que estos pacientes iban a tener y que evidentemente era para lo que yo fundamentalmente me había formado yo trato patología psiquiátrica allí donde esté asentada ¿vale? es decir en personas con problemas de drogodependencia en problemas con personas o condición de discapacidad psíquica en personas sin techo en personas con chale de lujo ¿vale? pero yo trato trastornos psiquiátricos y esto era de lo que yo no me podía mover y esto es lo que intenté después crear la cultura en el equipo equipo extenso aunque el nominal sea Elena el equipo es muy extenso y con muy buena actitud y era intentar sensibilizar ¿vale? que las personas con discapacidad tenían los mismos derechos ¿eh? ya la he liado ah perdón Ramón estoy como tú me quiero parecer tanto a ti que ya hago las mismas cosas vaya ah vale vale perdón vale no esto ya lo habéis dicho ya lo hemos dicho casi todos lo vamos a seguir diciendo pero fijaros que en qué prevalencia estamos de trastornos psiquiátricos no podemos mirar para otro lado no es algo anecdótico cada vez tenemos más personas con discapacidad que simultáneamente tienen trastornos psiquiátricos en la población general hablamos de un 15 o un 19% en los últimos estudios he puesto enfermos diagnosticados de cáncer que veis que es una población muy sufriente ¿vale? que lo pasa muy mal que es una población muy herida muy asustada con muchísima incertidumbre de futuro y la prevalencia está en un 22% pero las personas con discapacidad están un 33,6% ¿vale? es que tenemos una responsabilidad tenemos una obligación de dar atención a estas personas y a los trastornos psiquiátricos en la unidad de salud mental de Torrejón ya os decía que es una población pequeña 130.000 habitantes con respecto a lo que es todo Madrid estamos viendo en activo en este momento pacientes adultos 117 lo que llevo de responsables del servicio que son aproximadamente 11 años llevamos visto unos 280 290 pacientes de Astor es más del 50% de la entidad de Astor es una entidad vecina pero bueno sabéis que la comunidad de Madrid tiene libre elección de especialista ¿vale? y que los pacientes pueden elegir donde se les atiende y ahora mismo tenemos bueno pues mucha aceptación ¿no? en la comunidad de Madrid para la detención de la discapacidad cosa que no me puede llenar de más orgullo ¿no? y estamos aumentando la atención en los trastornos psiquiátricos en la discapacidad ¿vale? claro esto ¿qué nos dice? pues que al final la comorbilidad y es un término mal usado la comorbilidad en medicina se utiliza cuando estamos hablando de dos patologías médicas yo hablar de la discapacidad psíquica como una patología médica me cuesta ¿vale? la colocaría más en una condición pero bueno vamos a utilizar la palabra comorbilidad como sinónimo de dualidad ¿vale? trastorno psiquiátrico discapacidad psíquica ¿vale? pero fijaros cantidad de efectos que tiene ¿no? a nivel clínico vamos a empeorar una funcionalidad ya dañada por la discapacidad porque una de las razones a nivel mundial de mayor disfuncionalidad en la población general es la patología psiquiátrica pues no tenían suficiente ¿vale? la discapacidad que se les asocia a enfermedad psiquiátrica sufrimiento ¿vale? pérdida de ilusión frustración pacientes que tienen baja tolerancia a la frustración si además añadimos una psicosis o añadimos una clínica de ansiedad o cuadros depresivos va a haber un empeoramiento manifiesto mayor tasa de complicaciones médicas y esto es muy serio porque hablábamos del término eclixamiento ¿vale? que tenía que ver con la discapacidad psíquica ¿no? al final eclixa la enfermedad psíquica pero es que la enfermedad psíquica muchas veces nos está eclixando las enfermedades médicas ¿no? parece que los pacientes psiquiátricos no pueden enfermar de ninguna otra cosa que no sea la enfermedad psiquiátrica pues imagínate qué cadena o imaginaros qué cadena le quedan a estos pacientes ¿no? discapacidad psíquica que eclixa la discapacidad psíquica o sea la enfermedad psiquiátrica cuando ya conseguimos diagnosticar la enfermedad psiquiátrica esta no va a eclixar la enfermedad médica y al final tenemos delante pacientes que los estamos viendo en consulta y que como no atendamos a su comorbilidad médica nos estamos encontrando con verdaderos problemas y esto lo digo por una reflexión personal en últimos casos ¿no? que hemos tenido en la mini residencia de pacientes que tenían patología muy grave médica con la dificultad que tienen para comunicarlo y para quejarse y para identificar los síntomas y al final hemos llegado tarde ¿vale? porque todo lo habíamos colocado en la enfermedad psiquiátrica hay que estar mucho más ojo a visor a los problemas médicos en esta situación aparición de alteraciones comportamentales ¿qué daño nos han hecho en las alteraciones comportamentales? ¿cómo ha provocado qué rechazo ha provocado en la comunidad médica las alteraciones síntomas psiquiátricos que está apareciendo en la demencia ¿vale? tenemos que formarnos mejor y atender mejor a las alteraciones comportamentales porque vamos a evitar muchísimos daños colaterales en este proceso que decía Ramón ¿no? de vamos hacia un enfoque de desinstitucionalizar es una palabra dificilísima para una sevillana desinstitucionalizar tiene muchas heces pero es verdad y si vamos a hacer eso lo tenemos que hacer preparando a la sociedad y tratando mejor estos síntomas que tan dañinos han sido ¿no? y después el daño en la autoestima en el autoconcepto no os podéis imaginar cuando mejoran bueno si os lo imagináis que tontería cuando mejoran ¿no? de cuadros depresivos de cuadros de ansiedad ¿cómo mejoran? un poco lo que decían los padres ¿no? de David ¿no? ¿cómo se les nota la felicidad? ¿no? ¿cómo se les nota el volver a sentirse más seguros el volver a creer en ellos ¿vale? a ver si soy capaz de darle a la siguiente efectos colaterales rechazo social ¿me escucháis si me hay separo del micrófono? rechazo social por supuesto más todavía ¿vale? tendencia a la institucionalización negativa a las oportunidades lo que les faltaba ¿no? nosotros tenemos problemas para la inclusión laboral de los pacientes psiquiátricos solo imaginaros lo que supone ¿no? en este sumatorio de estigmatización y de marginalidad contraindicaciones de la psicoterapia esto es para ponerle una querella a los psicólogos clínicos y los que sean los sanitarios ¿vale? es decir ¿cómo que no hay psicoterapia para los pacientes con discapacidad psíquica y trastorno psiquiátrico? ¿es que no hacemos psicoterapia en los niños menores de 5 años? ¿es que no hacemos nada diferente en aquellas personas que tenemos que nosotros adaptarnos al nivel de comprensión y nos quedamos tan anchos? quiero decir esto es cuando nosotros hace muchos años cuando yo era residente me mandaban un paciente con dependencia a alcohol ¿vale? y decían no le doy el alta porque no está motivado cojones algo habrá que hacer con la motivación ¿no? la tendremos que trabajar en consulta ¿vale? pues esto es parecido ¿de acuerdo? es decir no me vale que el paciente no sea Freud para entender un psicoanálisis ¿vale? seguro que hay otra manera de llegar al paciente con la palabra seguro yo lo he visto lo he vivido lo he vivido con los profesionales lo he aprendido lo he aprendido mejor dicho y el daño colateral nos lleva a la sobremedicación y a la sobremedicalización ¿vale? porque cuando no sabemos medicamos ¿vale? cuando queremos dar una respuesta a la familia desde la ignorancia medicamos y cuando nos angustiamos medicamos es así ¿vale? es un recurso muy efectivo y hay que medicar cuando hay que medicar pero evitar la sobremedicación y la sobremedicalización ¿vale? Amalia avísame como voy porque yo me puedo pasar aquí toda la mañana habláis mucho del enfoque centrado en la persona y yo estoy absolutamente de acuerdo en el enfoque centrado en la persona en los abordajes personalizados individuales estaría bueno que se está haciendo en todo el resto de especialidades y no lo hagamos en psiquiatría ¿no? y en la discapacidad que creo que nos exige mucho más y que evidentemente tenemos que formatear y dibujar mejor qué paciente tenemos delante pero yo cuando hablo de persona en el centro no voy a poner solamente al paciente ¿vale? creo que si en algo tenemos que poner si en alguna situación tenemos que poner a la familia justo es en discapacidad con trastornos psiquiátricos ¿vale? al final las familias muchas veces en muchas ocasiones sufren muchísimo desgaste ¿vale? a veces bajan los brazos están agotados ¿vale? y caen en trastorno psiquiátrico también es decir al final padecen enfermedades también mentales con lo cual yo prefiero ponerlo en el centro y pensar que cuando hago un abordaje que no tiene que ser siempre todo ¿vale? que dependerá de la situación en la que esté el paciente y que en algunos casos serán simultáneos otros serán secuenciales y otros serán una de las intervenciones en aislado pero siempre poner a la familia yo creo que es algo que no podemos olvidar y cuando digo familia me planteo también el cuidador principal que en algunos casos puede no ser la familia ¿no? pero sí que dejar muy claro que en esta situación discapacidad y trastorno psiquiátrico la familia es un foco para nosotros importantísimo de actuación ¿vale? bueno hablaros de psicofarmacología hemos hablado de terapia psicológica cuidados de enfermería importantísimo recursos de rehabilitación atención especializada en el resto de las especialidades y cuando haya que ingresar ingreso en agudos ¿vale? ingreso en unidades de hospitalización atención domiciliaria intervención social y ocupacional y ahora os voy a contar porque ya me meto más en lleno la coordinación haber puesto ASTOR pero entender cualquier entidad que dé abordaje a la discapacidad psíquica en el otro lado unidad de salud mental para mí los cuatro pilares que sostienen o que han sostenido nuestro proyecto han sido compartir información la comunicación ¿vale? los casos clínicos los hemos compartido prácticamente todos hemos recabado la información de la familia la información de los profesionales del centro de los profesionales de la unidad de salud mental si ha habido algún cambio evidente en la situación de la persona alguna pérdida familiar todo se ha ido comunicando es importantísimo la comunicación el compartir los casos clínicos la integración de las estructuras organizativas vamos a dejar de levantar muros es imposible trabajar si tenemos una barrera física o mental ¿vale? las peores barreras que nos pueden ocurrir en la vida son las mentales ¿vale? las que hemos creado nosotros mismos entonces hemos intentado que no hubiera nunca barrera ni siquiera en el hecho de ir nosotros y trasladarnos nosotros a Astor a ver los pacientes o que por supuesto los profesionales vinieran a consulta o incluso hacer terapias integradas que hemos propuesto y hemos brindado a otro tipo de paciente con otro diagnóstico que también hemos brindado a pacientes con discapacidad y se ha ido a desarrollar en el propio centro ¿no? como por ejemplo la terapia asistida con animales la terapia con perros ¿vale? el hospital el hospital ha entendido la importancia que tiene la coordinación con los centros de discapacidad y ha hecho convenios y ha hecho convenios que han quedado por escrito y a mí sí me parece importante que las cosas queden en papel porque esto genera una obligación ¿vale? entonces no es una obligación ya la obligación no tiene que ver con la actitud ¿vale? tiene que ver con una determinada normativa el hospital sabe que cuando hay un paciente con discapacidad que llega al hospital a la urgencia no tiene que esperar se le ubica en una sala específica se le deja pasar siempre con acompañante cualquier tipo de cita a nivel de los servicios médicos son citas prioritarias se intenta dar consulta o bien a primera hora de la mañana o bien a primera hora de mediodía para que no se aglutinen los pacientes en la sala de espera y sea un estímulo externo que les pueda agitar o que les pueda poner nervioso y en esto ya todos tenemos todos los médicos que trabajamos en el hospital de Torrejón tenemos la obligación de cumplirlo por eso me parece importante que las cosas queden escritas ¿vale? porque la actitud es muy voluble incluso depende del día que tengamos pero lo que está escrito se mantiene yo estoy como nobel tampoco veo mejorar la capacidad resolutiva ¿esto qué significa? que tenemos que ser ágiles como decía antes Tere ¿no? si a mí me mandan un whatsapp me mandan un sms me mandan un email que sepamos que hay una respuesta ¿no? que sepamos que al equipo le vamos a dar seguridad y le vamos a dar confianza se pasa muy mal cuando alguien te molesta un domingo a las 12 de la mañana por una situación de un paciente no es nada gratuito no es nada caprichoso ¿vale? hay mucha gente alrededor de ese paciente que lo está pasando mal y hay que responder y después tenemos que ser eficaces en los procesos y eso lo hemos aprendido con esto que le llamáis pilotaje que ha dicho antes Amalia bueno en el día a día no dualizarnos ellos tienen magníficos profesionales psicólogos nosotros tenemos magníficos profesionales psiquiatras y enfermeras y con lo que tenemos hemos tenido que tejer un plan de abordaje para estos pacientes pero no dualizarnos ¿vale? no desgastarnos las dos partes sino si alguien hace la intervención terapéutica nosotros cumplimentaremos la intervención farmacológica si por lo que sea el paciente es más complejo o aparece una psicosis bueno pues intervendremos con otro tipo de recursos entre ellos y ahora lo cuento ¿vale? nuestros recursos de rehabilitación a ver yo creo que pensando en preparar la charla y quizás intentando bueno reflexionar en cuál había sido el lo más no sé el dato más importante ¿no? para que esto surgiera así de bonito ¿no? yo creo que ha tenido que ver con pasar mucho tiempo juntos los profesionales de discapacidad y los profesionales de salud mental contarnos prácticamente todo ¿vale? comunicarnos y coordinarnos yo creo que bueno a diario prácticamente y sobre todo pensar que el paciente con discapacidad y trastorno psiquiátrico no es diferente al resto en cuanto a derechos si es diferente posiblemente en bueno en lo que teníamos en el abordaje ¿no? en cómo nos teníamos que acercar a él pero no desde luego en cuanto a derechos así que la actividad asistencial la adaptamos adaptamos los tiempos tienen más tiempo que la evaluación de otros pacientes adaptamos la manera de acercarnos a ello la entrevista psiquiátrica utilizamos evidentemente frases más simples más sencilla reiteramos lo importante utilizamos menos términos tecnicistas intentamos observar mucho lo no verbal a veces tienen muchas dificultades de comunicación lo no verbal me parece importantísimo por eso mis pacientes pasan solos siempre a la consulta a pesar de que a veces sobre todo cuando no me conocen los profesionales de discapacidad me dicen pero es que no habla ¿no? pero se mueve se levanta coge cosas mira cuadros pregunta por las plantas ¿vale? me mira el ordenador me quitan la silla muchas veces se sientan en mi silla ¿vale? no les voy a diagnosticar el narcisismo por eso es mucho más cómoda la mía que la que tienen los pacientes pero pero hay que verles hay que mirarles hay que darles tiempo hay que dejarles que acepten y se adapten al espacio es importantísimo su velocidad de procesamiento y su velocidad de interrelación es mucho más lenta entonces ¿por qué alguien que se sienta delante mío que no me ha visto en la vida va a confiar en mí? ¿por qué va a confiar en mí esa persona? ya les cuesta a las personas que no tienen discapacidad entiende mucho más a las personas que tienen discapacidad ¿vale? entonces hay que darles un espacio para que sean ellos los que vayan haciéndose con él es su espacio no es el mío ¿vale? a mí me lo van a cambiar cualquier día cuando me quiten de ahí ¿vale? programa de humanización de los espacios señalítica cartelería los colores cosas tan absurdas como puertas que se abran en las dos salas porque si no las sillas de ruedas no pasan ¿vale? en los ambulatorios es muy rara verla pues hemos cambiado todas las puertas de la consulta para hacer mucho más accesible el centro ¿vale? eso es importantísimo los recursos de rehabilitación nosotros tenemos recursos de rehabilitación que están dentro de la red de salud mental que parece que solo son para pacientes de salud mental sin discapacidad porque es un criterio de exclusión nosotros no hemos excluido a ningún paciente en nuestros recursos de rehabilitación si hemos entendido que el paciente tiene perfil para nuestros recursos para CRL para CRPS para centro de día se le ha dado lo mejor que hemos entendido para ese paciente sin entender que las redes están separadas ¿vale? porque las redes por lo que dice la propia palabra no pueden estar separadas ¿vale? entonces hemos asumido que son pacientes del cupo de la unidad de salud mental de Torrejón hemos hecho hemos ingresado a los pacientes en unidades de hospitalización la psiquiátrica la que tenemos en la que ingresa cualquier otro paciente que tiene una crisis aguda en su patología psiquiátrica eso sí hemos adaptado el que pudiera estar o bien personal de acto o bien un familiar en todo momento en la unidad para no hacerle ese ese momento un momento extraño un momento traumático ¿vale? un momento en el que no hubiera su persona de referencia pero más allá de eso si hemos tenido que ingresar hemos ingresado a un paciente con discapacidad y trastorno psiquiátrico en el grupo que tenemos multifamiliar de familias familias de pacientes psicóticos familias de pacientes neuróticos y familias de pacientes con discapacidad y trastorno de psiquiatría vienen al grupo de multifamilia es otra oferta más que hace la unidad de salud mental y que por tanto está abierta también a familiares con pacientes con discapacidad y trastorno psiquiátrico formación pues primero la nuestra que no teníamos ni idea ¿vale? que de la residencia no se sabe no se sale sabiendo discapacidad psíquica se sabe sabiendo psiquiatría más o menos ¿vale? pero no discapacidad psíquica entonces es verdad que tuvimos que formarnos primero nosotros mi equipo y dar formación externa también a los profesionales de discapacidad sobre todo de Astor ¿no? y sobre todo los primeros años porque ahora mismo la verdad es que ya saben más que nosotros pero fueron unos años muy intensos de formación y después en el día a día donde más se aprende es pasando consultas juntos hemos aprendido muchísimo los profesionales me han preguntado que por qué ponía este fármaco que por qué quitaba este que por qué subía ahora que por qué bajaba en este momento que por qué hago la analítica de repente que por qué no la hago hoy ¿vale? así que me han me han sobre exigido ¿vale? pero ha sido una manera de aprender todo y de tener que pensar más profundamente en los pacientes ¿no? coordinaciones trimestrales durante los primeros años trimestrales cuando ya no teníamos de que hablar porque habíamos repasado a todos los pacientes la cambiamos la distanciamos a bimensuales ¿vale? pero ahora mismo somos pioneros en lo que llaman ahora en Madrid la e-consulta que son las peticiones de atención primaria al especialista por vía e-mail gran avance ¿vale? bueno pues esto desde hace 12 años lo llevamos teniendo entre discapacidad y salud mental ¿no? e-mail sms cuando eran los sms y ahora whatsapp ¿vale? entonces accesibilidad ¿vale? accesibilidad a cualquier petición que nos hagan los compañeros y para terminar porque ya me he pasado muchísimo ¿no? esto me encanta porque hay una cosa que siempre nos plantean los padres ¿no? en la consulta y es que cuando los pacientes con discapacidad van creciendo porque van creciendo ¿no? y van cumpliendo años y se van haciendo mayores de repente los padres vienen muy alertados estoy pensando en la madre de capilla vienen muy alertados porque de repente sus hijos empiezan a decidir por sí mismos ¿no? y esta ropa que les sacaba todas las mañanas para que se pusiera ya no se la quiere poner y además ya no quiere desayunar con la cao con galletas quiere un poquito de café sin cafeína y una mala nena ¿no? y entonces viene y dice es que empieza a estar rebelde quiere hacer ya lo que le da la gana ya no hay manera de pararlo ¿no? y cuando hablas con los pacientes lo que te dicen es que ¿por qué tienen que ponerse la ropa que le dice la madre o por qué tiene que desayunar lo que le dicen los padres? ¿no? que al final una cosa es ser dependiente y otra cosa es ser obediente para mí esto es un signo claro de mejoría en la autonomía y en la autosuficiencia de un paciente con discapacidad y trastorno psiquiátrico es un momento para poder dar el alta de la consulta a un paciente psiquiátrico muchísimas gracias a todos bueno muy interesante ¿no? todas las claves que nos han dado además creo que no solo sobre la coordinación sociosanitaria sino también en temas que tienen mucho que ver como la accesibilidad el programa del que hablaba Silvia al principio de salud más fácil que creo que que tiene material muy interesante y bueno creo que ¿no? todas hemos podido ver las claves y esta actitud de la que hablaba Elena ¿no? que también es importante pero que cada vez más como decíamos la legislación reconoce que es un derecho y va mucho más allá de que las profesionales y los profesionales de la salud mental lo consideréis como algo que queréis no hacer muchísimas gracias a las compañeras de Madrid había algunas preguntas a través del canal pero perdonadnos vamos fatal de tiempo como vamos a ir a comer enseguida estoy segura que están encantadas de que les contéis y poder compartir un poquito tenemos aquí a nuestros compañeros de Plena Inclusión La Rioja ellos son Ainara Gómez que es responsable del programa de salud mental de la federación y tenemos también al doctor Miguel Ángel Ortega que es jefe del departamento de salud mental del servicio riojano de salud así que adelante cuando queráis muchas gracias bueno pues buenos días a todos y gracias por contar con nosotros e invitarnos a estas jornadas voy a poner el cronómetro porque si no además nos han pedido que tratemos de ser rápidos de acortar un poco así que me voy a poner el apoyo visual bueno yo os voy a contar os vamos a hablar de la experiencia que estamos desarrollando en La Rioja en cuanto a coordinación social y sanitaria es cierto que en esta experiencia de coordinación a fecha de hoy ya son muchos los agentes implicados las personas las unidades los servicios pero esto es cierto que comienza como una experiencia de trabajo en red y colaboración entre el programa de salud mental de Plena Inclusión La Rioja y las unidades de salud mental del SERIS de Rioja Salud entonces es de estas dos unidades específicas más concreto de lo que os vamos a hablar yo os voy a presentar os voy a contar un poco que es el programa de salud mental de Plena y el doctor Miguel Ángel Ortega hoy puedo decir que vengo acompañada con el jefe del jefe os podrá hablar luego desde esa otra visión más del área de la psiquiatría del ámbito sanitario el programa de salud mental de Plena Inclusión La Rioja el PISAM pues nace ya pues hace hace diez años aproximadamente os iba a hablar un poco de este proceso de la evolución pero bueno voy a pasarme un poco esta parte esta diapositiva por acortar pero sí que me voy a centrar un poco en el cuarto punto que es el momento actual en el que estamos ahora 2023 ha sido un año importante para nosotros para el equipo del PISAM porque de alguna manera se ha materializado o se ha formalizado pues ese trabajo en red esa coordinación ese apoyo que ya veníamos haciendo con las unidades de salud mental el PISAM ha pasado a ser un recurso de apoyo a la red pública estamos ya dentro de la red somos un recurso más de apoyo y se ha formalizado a través de la firma de un convenio que se ha desarrollado durante todo 2023 y que ya nos han asegurado que tiene continuación en 2024 además este año el PISAM está en trámites está en proceso de ser un programa avalado por el Comité de Ética de Rioja Salud ya se han mantenido las primeras conversaciones el primer borrador estamos estamos trabajando en ello queda todavía un poquito de camino pero vamos bien y seguimos haciendo nuevas alianzas vamos incorporando a nuevas personas y nuevos servicios y unidades en este trabajo conjunto os voy a explicar las tres áreas principales de acción del programa esto es bueno está como muy resumido pero porque os hagáis un poco una idea de lo que hacemos desde el servicio una de las principales áreas es la atención a las personas o lo que llamamos así en esta atención a las personas lo que hacemos son procesos de valoración de discapacidad intelectual y del desarrollo donde evaluamos de una manera muy exhaustiva pues toda la parte de funcionamiento intelectual de conducta adaptativa pero también de una evaluación neuropsicológica bastante amplia donde hacemos mucho hincapié en todas las funciones ejecutivas y luego tratamos de aprovechar toda esa información y esos datos que hemos visto en la evaluación para devolver unos planes de apoyo pues dirigidos un poco a las características de esa persona para realizar estas valoraciones desde las unidades de salud mental simplemente tienen que mandarnos un email una llamada a veces lo hacen desde la propia con la propia persona en la consulta y ya lo que hacen es derivarnos directamente estos casos nosotros después de hacer todo el proceso de valoración que son procesos que la verdad requieren varias sesiones trabajo con la persona con discapacidad también con la familia y a veces con parte del entorno después elaboramos un informe que se devuelve a la unidad de salud mental con lo que ya hacen su informe final para el centro base realizamos también evaluaciones de la conducta estos procesos ya bueno aquí todos los conocemos todos sabemos cómo funciona esto y lo que puede dilatarse en el tiempo un programa de evaluación de conducta basado en el apoyo conductual positivo y aquí las derivaciones es exactamente igual simplemente una llamada desde la unidad de salud mental para derivarnos el caso y ponernos a trabajar en ello ponemos también la parte de intervención porque lo que ocurre a veces es que los procesos de valoración no quedan ahí en meros procesos con un informe final y una devolución a veces requieren acompañamientos mucho más largos o intervenciones especializadas que no encontramos luego un servicio o un recurso que pueda atenderlas o que pueda darle respuesta entonces pues siguen continuando con nosotros en el servicio otra de las áreas importantes que tenemos en el programa es lo que llamamos la bueno el área del entorno y aquí es donde incluimos pues toda la formación y sensibilización con el entorno en años anteriores trabajamos mucho a nivel social últimamente ya desde en un ámbito mucho más sanitario y ahora nos queda ya vamos introduciéndonos poquito a poco en el sistema educativo ya nos van conociendo también en los coles nos van derivando casos pero de cara a 2024 pues es un área donde tenemos que llevar a cabo más acciones de formación y sensibilización las sesiones conjuntas con la unidad del espartero lo ponemos como algo propio dentro de estas acciones del entorno porque para nosotros fue muy importante nuestra colaboración con ellos o coordinación empieza pues de una manera muy individual casi un sistema ¿no? de llamada puerta a puerta donde íbamos acompañando a las personas a las sesiones poco a poco pues ya no no acudíamos solas ¿no? íbamos ya acompañadas con nuestros scatters nuestras fichas nuestros cuadros nuestros datos nuestras evidencias y íbamos viendo ¿no? como una buena evaluación integral con mucho cuidado en la base orgánica pues iba descubriendo ¿no? problemas médicos de base que iban haciendo que se pudiese reducir mucho las medicaciones psiquiátricas incluso los ingresos bueno pues como que poquito a poco nos fuimos dando cuenta que trabajando juntos bajo este sistema pues conseguíamos mejoras para para la persona esas primeras veces bueno abrir esas puertas fue algunas puertas un poco más complicadas que otras otras ya se se abrían solas pero bueno llegó un momento en el que ya el trabajo en red era muy era muy fácil ya no éramos nosotros los que llamábamos a esa puerta sino que ya nos llamaban para que pudiésemos acudir con con esas pruebas con esos estudios con esos informes con esas evidencias y de ahí pues surge lo que llamamos no pues las sesiones de casos las unidades de salud mental tanto de adultos como de infanto juvenil nos reuníamos con el equipo y hacíamos bueno pues tres encuentros al año donde abordábamos pues un caso que bien para la unidad de salud mental o bien para la entidad pues estaba siendo estaba siendo complejo y necesitaba no pues un poquito más de tiempo hablo en pasado porque esto se lleva haciendo desde 2017 pero el tema de la pandemia lo paralizó sí que es cierto que ya bueno todo se ha vuelto a poner en marcha y se retoman ahora en 2024 y luego también pues dentro del entorno tenemos el tema de las alianzas como hablábamos antes pues el ir consiguiendo nuevos colaboradores y nuevas nuevas fichas para este puzzle que entre todos estamos formando ya tenemos alianzas con Fundación Diagrama con la UNIR esto también nos parece importante que estudiantes de psicología ya desde su base vayan teniendo una formación especializada en discapacidad intelectual y en personas que además tienen problemas de salud mental o trastornos de la conducta y luego el tercer área pues es el equipo autonómico de salud mental aquí está todo el personal del PISAM pero además están todos los psicólogos de todas las entidades miembro de plena de ahí de La Rioja este equipo también lleva 10 años ya funcionando y entonces es un equipo pues donde buscamos también trabajar en red y bueno pues ayudarnos unos a otros aprovechando lo que cada uno sabe hacer mejor hay unos que son más expertos en TEA otros en adultos otros en niños ¿no? pues unos en sistemas alternativos de comunicación entonces cuatro veces al año pues nos reunimos y llevamos a cabo sesiones de casos donde cada uno pues va aportando un poco su visión ¿no? y su experiencia hay una persona muy importante aquí en el PISAM que siempre dice que no es solo hacer sino que hay que poder evidenciar con datos así que he tratado de reunir cuatro datos básicos sencillos pero bueno que reflejen igual un poco ¿no? el trabajo de este año en estas tres tres áreas en atención a las personas este año hemos desarrollado 26 procesos de valoración 16 de AMIC y de esas personas pues son 10 las que se han quedado con nosotros y seguiremos teniendo que dar respuesta desde el servicio la derivación ha venido desde 18 recursos diferentes desde las unidades de salud mental principalmente desde el hospital provincial algún caso de ingreso también desde la unidad de neurología nos han derivado varios casos pero también pues desde servicios penitenciarios del centro de protección de menores de asociaciones como Cruz Roja y bueno pues un montón de ellas que los nervios de estar aquí en público pues no me hacen acordarme ¿no? de ellos y hemos trabajado pues con más de 38 familias ¿no? en estos procesos han participado más de 38 familias hablábamos que los datos a lo mejor pueden parecer pocos aquí sí que faltan ¿no? añadir los últimos que atenderemos ahora en diciembre los que ya empezamos a dejar en lista de espera de cara a enero porque no urgen tanto estamos hablando de unos 52 56 casos atendidos a finales de año pueden parecer pocos pero estamos hablando pues de La Rioja donde bueno pues somos somos pocos se ha calculado ¿no? hay unas 1800 personas reconocidas con discapacidad y a lo largo de este tiempo pues ya han pasado 140 por nuestro servicio en cuanto al entorno este año hemos dado tres formaciones una fue para el personal grados medios y superiores de la consejería de servicios sociales después también dimos una para el colegio de educación especial del marqués de vallejo también para el KPDP de Fuenmayor de Santa Lucía y este año pues también estamos muy contentos porque hemos seguido hemos conseguido una alianza importante para nosotras que es con la con la doctora Elena Domínguez de la plataforma de investigación biomédica del del CIDI y es una de las que además se ha comprometido para participar también con nosotros en este equipo autonómico y luego bueno pues en este equipo autonómico hemos realizado cuatro encuentros donde hemos analizado 13 sesiones de casos donde acude la familia acuden los profesionales de apoyo acuden las propias personas con discapacidad acude el personal de salud el psiquiatra en el caso de que pueda acudir y todas las personas otros agentes externos que colaboren en el caso este año se ha hecho una formación o hemos continuado con una formación especializada en planificación centrada en la cognición y luego aparte pues bueno hemos ido haciendo sesiones internas donde como os decía pues cada uno va ayudando al resto del equipo en ciertos en ciertos temas los datos globales pues el equipo autonómico de salud mental lleva ya más de 44 encuentros en el que ha trabajado unos 140 casos unas 140 sesiones de casos se ha llegado a dar formación a 550 personas y bueno pues estos son un poco los datos que rápidamente he podido traer para hoy os dejo aquí el contacto el correo el teléfono por si alguien tiene alguna duda y bueno os dejo con el doctor Ortega bueno pues en primer lugar dar las gracias a plena inclusión porque nosotros necesitamos a plena inclusión en el servicio riojano de salud del que soy el jefe de departamento de salud mental desde hace casi 20 años necesitamos a plena inclusión para poder dar asistencia a los pacientes con discapacidad psíquica y un problema y un problema de salud mental es decir nosotros les necesitamos y somos conscientes además que también ellos nos pueden tienen el derecho el derecho de que les demos esa asistencia de la mejor manera yo soy psiquiatra vengo de un modelo médico pero siempre he dado en mi profesión una he tenido una visión de que lo social es casi determinante y de esa evolución del modelo médico con esa necesidad y prioridad de la importancia de lo social pues soy partidario y fan del modelo de derechos humanos que son lo que creo que hay que establecer en la asistencia en cualquier servicio de salud sea psiquiátrico o no sea psiquiátrico es decir que estoy aquí por plena convicción creo que el trastorno mental y la discapacidad en la discapacidad es una patología frecuente Ramón ha hablado de datos hablan del 40% el 41% es un problema también mi compañera Elena ha dicho que es difícil de poderlo diagnosticar y se solapa con la enfermedad mental el diagnóstico hay que precisarlo y a veces es difícil y sobre todo lleva consigo un bagaje ya anterior de que muchas veces se ha considerado que las atribuciones de las alteraciones de la conducta eran propias de la persona con discapacidad intelectual y eso pues sabemos que no es solo así el porqué de una colaboración con la asociación por la inclusión pues como como os he dicho es que es que es necesario porque los servicios de salud tal como están concebidos los públicos me refiero los servicios públicos de salud no tienen no ya no ya formación sino son escasos y necesitamos de servicios especializados que realmente se sepan y conozcan el problema de la discapacidad intelectual por las cuestiones que ya os he dicho y que ahora repito y que voy a ir rápido ¿qué hemos conseguido con esto? que ya hay nada dicho algunas cosas pues mejoramos es decir nosotros necesitamos a ellos mejoramos la calidad y eficacia en nuestras intervenciones la red de salud mental se enriquece con los conocimientos de los equipos de atención a la discapacidad y los pacientes se benefician de todos los recursos disponibles de la red de salud mental pública es decir de todo como cualquier otra persona es decir como se se benefician de los servicios quirúrgicos de los servicios de ginecología de diagnóstico para enfermedades es decir tienen los mismos derechos y que cualquier otra persona la Rioja como se ha dicho pues es 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 pequeña son 360.000 habitantes los que tenemos a ver si esto pasa son 360.000 habitantes tenemos una red de salud mental yo como responsable que voy a decir es adecuada pero es escasa es decir necesitamos mucho más personal sobre todo para atender con una mayor frecuencia las las consultas en en nuestros pacientes sabemos sabemos además ahora que realmente pues hay una escasez de profesionales y eso dificulta mucho en cuanto a la atención y es una cuestión que yo creo que cualquier servicio público o cualquier red pública de salud mental pues ahora está pasa por un tipo de escasez de recursos y por lo tanto hay una deficiencia en la atención ¿qué tenemos que mejorar en nuestra red de salud mental en la Rioja? pues algunas cuestiones es decir esto sería lo prioritario hay que mejorar muchas más cosas es la atención puntual en los servicios de urgencia de los pacientes con discapacidad nosotros hemos mejorado creo que por lo menos sobre el papel antes hablaba mi compañera de que todo hay que reflejar pero nosotros en el papel sí tenemos reflejado que hay una atención prioritaria esa doble A que ha hablado nosotros ya la incorporamos hace 5 o 6 años lo que no sé si realmente luego la vorágine de la atención lo que es el día a día en los servicios de urgencia eso se cumple pero reflejada está y en los pacientes aparece otra cosa es el el que realmente el profesional que le atienda lo cumpla o no pero sí está en el papel eso sería alguna de las cuestiones de mejora y otra de las cuestiones que debemos de mejorar en nuestra red al servicio de todos los pacientes con discapacidad es la hospitalización para situaciones complejas lo que ha hablado Ramón de de trastorno mental grave y discapacidad ahí hay grandes dificultades yo no sé cómo lo tendrá mi compañera en el en el hospital de torrejón pero las unidades de hospitalización en los hospitales generales dejan mucho que desear sabemos los que trabajamos ahí lo que lo que es eso y eso hay que mejorarlo porque son de espacios reducidos cerrados prácticamente si son unidades de agudo y eso es una cuestión que nosotros nos planteamos como una de las de las mejoras y luego la cuestión de la de fomentar la formación en la atención en la atención a la discapacidad de las personas de los equipos de salud mental es es casi imposible es casi imposible de que un psiquiatra y un psicólogo clínico que ahora se forma junto con en las unidades de formación nuestras tenga formación en discapacidad porque no hay servicios es decir no hay servicios o muy pocos en donde se se atienda esto a medida de que vayamos mejorando la atención mejor iremos formando es decir que nosotros necesitamos a plena inclusión y al equipo de plena inclusión que tiene una formación y de ahí Ramón estuvo el viernes yo no pude estar allí en Logroño dando en una sesión de colaboración que realizamos periódicamente que debemos ahora retomar con mucha más intensidad para que los psiquiatras se puedan se puedan realmente conocer y entender a todos estos personas que tienen un problema de discapacidad y encima un problema de salud mental asociado no sé tenía otra diapositiva que creo que vamos a ver a ver me pasa lo que a ti Ramón estos psiquiatras mayores que no soy yo no sé cómo a ver hay una cuestión que he dicho no pues ya no hay más bueno pensé que tenía otra otra diapositiva la cuestión la cuestión está en que los servicios públicos no están preparados los servicios públicos de salud y las redes de salud mental yo soy el responsable de toda la red de salud mental en la Rioja solo hay una red y hay un área de salud única no están preparados para dar esa atención tan pormenorizada que mi compañera Elena ha dicho es decir elenas en los servicios públicos de salud no hay tantas es decir que es una suerte en Torrejaón que tengáis ahí pero eso no es lo que hay es decir yo cuando he escuchado a Elena me ha entusiasmado pero yo llevo muchos años en esto no veo muchos elenas en los servicios en los servicios públicos de salud y entonces eso hay que tenerlo en cuenta eso hay que tenerlo en cuenta y quizá pues lo que haya que lo que haya que fomentar son las sinergias con las con asociaciones que están especializadas y que además están desde dentro como son la es plena inclusión y demás que puedan ayudar y puedan hacer que que las personas con discapacidad y salud y tengan un problema de salud mental sean atendidas adecuadamente como se merece cualquier otra persona y esa es la principal dificultad que veo que las redes públicas no están en la Rioja la red pública evidentemente no está preparada y hay esa sinergia con 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 plena inclusión y yo le doy mucho las gracias a plena inclusión por colaborar con el servicio de salud mental del servicio riojano de salud y no me quiero extender más se me habrá pasado alguna cuestión y demás vale pues nada ya para terminar como os decía antes dentro de esta coordinación han participado participan muchas personas muchas de ellas querían estar aquí no podíamos hacerlo todos entonces nos han dejado unos testimonios y hemos hecho un vídeo cortito para que de alguna manera también nos pudieran acompañar hoy aquí os ponemos ese vídeo de tres minutitos y acabamos en plena inclusión la rioja apostamos en el año 2012 por cuidar y mejorar la salud mental de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo para ello iniciamos un largo camino de formación de nuestros profesionales y el diseño de un servicio especializado e innovador hoy en día el programa de salud mental de plena inclusión la rioja pisán la rioja se ha convertido en un referente en el abordaje de las alteraciones de conducta de las personas con discapacidad intelectual basándonos en una perspectiva biopsicosocial realizamos una evaluación integral de la persona y su conducta el programa ofrece diferentes apoyos como la valoración de la discapacidad intelectual la evaluación neuropsicológica el análisis multimodal integral de la conducta o el diseño del plan de apoyo conductual positivo para que las acciones que desarrollamos sean eficaces es clave trabajar no solo con la persona sino también con su familia y con toda su red de apoyo para intentar dar solución a una situación que se ha generado con nuestro hijo desde el primer momento comienzan las entrevistas tanto con nosotros como con nuestro hijo con Hugo y diferentes pruebas y la verdad es que agradecidísimos nos hemos sentido muy atendidos muy agradecidos y la verdad siempre con la intención con la sanísima intención de hacer lo mejor para ir por nuestro hijo así que muchísimas gracias En PISAM La Rioja nos basamos en evidencias y herramientas científicas validadas y adaptadas a la discapacidad intelectual y trabajamos en coordinación con la red pública de salud mental de La Rioja Colaboro con la asociación Plina Inclusión La Rioja atendiendo a pacientes con discapacidad intelectual en el desarrollo desde que se ha puesto en marcha el programa de intervención de salud mental la coordinación ha sido muy positiva y los resultados muy alentadores y tanto para los profesionales como para los usuarios La valoración multimodal que llevan a cabo y la intervención en un apoyo conductual positivo no ha traído más que buenos resultados y una satisfacción importante tanto en profesionales como en usuarios Desde que trabajamos con Plina Inclusión las personas con discapacidad y en concreto sobre todo además de las que pueden tener repilerse y trastorno de conducta pues han podido verse mejor atendidos porque bueno por lo menos en nuestra comunidad el tema de estas personas quizá a nivel de trastorno de la conducta crisis funcionales a veces no tenemos un aporte o un equipo multidisciplinar un equipo de terapia cognitivo conductual y gracias a Plina Inclusión pues podemos darle salida y apoyo a todas estas personas y familias Las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias logran avances significativos que se traducen en una mejor calidad de vida evitando y resolviendo situaciones de incertidumbre y ansiedad La valoración y testimonios de profesionales familias y personas atendidas nos animan a seguir avanzando en esta línea Para mí Plina Inclusión ha supuesto en muchas ocasiones una salvación Me ha ayudado con personas de muy diferentes perfiles como por ejemplo niños con discapacidad intelectual con conductas violentas como el caso de Daniel personas no valoradas con discapacidad que finalmente fueron reconocidas gracias a las pruebas e informes de la entidad como Irene por ejemplo o personas adultas con dificultades toda su vida que por fin entienden lo que les pasa así como su familia mejorando con ello toda su vida Resultó fácil lo de cuando fue estar contigo y con el doctor fue muy divertido gracias Bueno muchas gracias decía el doctor que no vemos muchas helenas que te vamos a gastar el nombre hoy en todos los servicios pero bueno yo creo que sí que están ahí solo que necesitamos espacios como estos y dotarles de herramientas para que sean visibles Bueno a continuación vamos a compartir la experiencia del servicio VATRA con nuestros compañeros de Castilla-La Mancha está Iván Herrán que es el coordinador técnico de la Federación de Plena Inclusión en Castilla-La Mancha José Miguel Palacios que es psicólogo de la entidad AFAS y también está la doctora Mari Carmen Díaz que es psiquiatra en la unidad de salud mental del hospital de Tomelloso Gracias Pues muy buenos días tanto los que estáis aquí como los que estáis por videoconferencia la verdad es que es un día de alegría de poder estar muchos compañeros juntos y también poder conocer las experiencias de tan buenas experiencias que nos estáis exponiendo hoy Bueno yo voy a ser muy breve porque realmente van a ser ellos quienes van a exponer el proyecto Lo primero quiero agradecer agradecer a todas las personas que colaboran en el proyecto de Batra por supuesto a José Miguel Palacios a Rafa Bravo que han sido las personas que han impulsado inicialmente el proyecto y que lo siguen haciendo y que gracias a su esfuerzo pues estamos hoy aquí por supuesto también a Mari Carmen Díaz que es la psiquiatra que nos acompaña hoy todos sabemos que los servicios de salud mental pues tienen una grandísima carga asistencial y bueno pues agradezco mucho a Mari Carmen que estoy con nosotros y bueno y todos los compañeros del proyecto ahora os voy a contar un poco cómo se va extendiendo poco a poco aunque ha nacido en Tomelloso y poco a poco se va extendiendo por toda la región esperemos que siga así pero también quería dar el agradecimiento a los compañeros y compañeras que están en la coordinación regional de salud mental del SESCAM que muchos nos están viendo hoy pues a Teresa a Pino a Beatriz a Nacho bueno que nos han ayudado muchísimo a poder implantar este proyecto en otras zonas de Castilla y La Mancha y por supuesto también a la a la Dirección General de Discapacidad de la Junta de Comunidades de Castilla y La Mancha Consejería de Bienestar Social con Esmeralda y Elena que también nos acompañan en reuniones que vamos teniendo cuando vamos teniendo posibilidad normalmente cada tres meses de todo este grupo de personas y vamos haciendo un poco una evaluación y viendo cómo va todo el proyecto bueno que se va a traer muy rápidamente porque luego lo van a exponer ellos más detenidamente pues es un proyecto de coordinación sociosanitaria como todos los que estamos exponiendo aquí y que pretendemos mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual que presentan esas dificultades conductuales o conductas preocupantes y o alteraciones de la salud mental bueno una breve historia en acento melloso en 2018 gracias al trabajo de AFAS y bueno tras cuatro años de trabajo y evidencias de éxito se empieza a extender por la comunidad autónoma por eso decía que sin el trabajo inicial de AFAS pues no estaríamos ninguno de los que estamos aquí hoy en día ya poco a poco se va extendiendo hay una pequeña rata AFAS también trabaja en Alcazar de San Juan que es una localidad cercana a Tomelloso en el hospital La Mancha Centro trabaja en el hospital también de Tomelloso y luego tenemos otra zona de otras unidades de salud mental en concreto en Valdepeñas donde hay varias organizaciones como son AFAD ADIN y ARA que son tres entidades que colaboran en una misma en un mismo proyecto EVATRA en Valdepeñas y recientemente se han sumado también desde Asprona que recoge toda la provincia de Albacete pues están los compañeros tanto en Ellín como en Albacete lo estamos implantando recientemente y en el futuro pues esperamos que pueda seguir esta implantación por todas las por todas las zonas de las unidades de salud mental de Castilla y La Mancha y bueno hasta aquí hasta aquí os quería exponer un poco el trabajo que está haciendo la federación que en el fondo no está siendo otro que un proceso de implantación del proyecto inicial de BATRA que iniciaron los compañeros de AFAS en el resto de la región también por supuesto con su apoyo así que nada doy la palabra a José Miguel para que continúe la exposición gracias bueno buenos días me pongo también el tiempo para ajustarnos lo máximo no repito los agradecimientos de Iván que los tengo y los iba a repetir igual pero bueno solamente añadir el agradecimiento a Ramón por supuesto aquel día que nos subimos Rafa y yo en un ave y nos presentamos en Barcelona pues es el comienzo es el inicio prácticamente de este proyecto denominado de BATRA que se nos ocurrió ahí en una lluvia de ideas y por supuesto tenemos que mencionar a Ramón y a Rafa a la otra mitad por supuesto de este proyecto que no está hoy aquí podría estar perfectamente subido con nosotros ¿vale? pero bueno avanzamos rápido ¿vale? porque tenemos que aligerar vamos con un poquito de retraso vamos a ver si me quiero parecer Ramón a ti pero a ver si no me equivoco vale bueno por ubicar un poquito nuestro proyecto de BATRA que ya lo ha comentado Iván y ha comentado un poco la extensión ¿no? que está teniendo este proyecto de BATRA en estos más o menos cinco años de recorrido lo ubicamos principalmente en la ciudad de Tomelloso entre nuestra entidad AFAS ¿vale? una entidad que apoya a personas con discapacidad y la unidad salud mental de nuestra propia ciudad ¿vale? del hospital general del hospital general de Tomelloso y por supuesto tenemos que destacar aquí la presencia de Mari Carmen en representación de todo el equipo de salud mental que ahora veréis una buena muestra de ello que es un grupo amplio y extenso y con el que nos estamos coordinando en todo momento con todo el equipo vale también tal y como comentaba Ramón pues nosotros en ese viaje en AVE en todos los caminos del AVE que empezaba un poco a reflexionar cómo podía ser nuestro proyecto fin de posgrado de salud mental y discapacidad intelectual ¿qué idea podríamos plantear? empezamos a empezar una idea un poco más macro ¿no? hacer un estudio un análisis de datos en Castilla-La Mancha pero luego bueno enseguida vimos un poco que tenemos que aterrizarlo más y que si queríamos conseguir unos frutos más rápidos o más inmediatos para las personas a las que nosotros estábamos apoyando pues tenemos que irnos a una experiencia más micro más pequeña y creemos que fue un éxito ¿vale? enseguida empezamos a analizar estudios sobre datos y evidencias en la salud mental y discapacidad intelectual ¿no? que nos alertaban pues de esa sobremedicación de la mayor prevalencia en problemas de salud en general por supuesto también luego un segundo factor sobre la metodología de evaluación que también rápidamente intentamos enmarcar intentamos estructurar y coordinar con el equipo de salud mental que también le disponemos esa metodología pero bueno tenemos un gran reto que es contarlo el proyecto VATRA en 20 minutos y es bastante complicado ¿vale? o sea que vamos a hacer un repaso muy por encima para que os hagáis una idea no hemos incluido estos datos como si hay algunas compañeras pero hace tan solo unas semanas y nos parece una evidencia también de éxito ¿no? de este proyecto VATRA hicimos una formación el equipo conjunto los psicólogos de nuestra entidad junto con las psiquiatras de 25 horas a técnicos de la junta en Toledo y ahora pretendemos contar en 20 minutos lo que es este proyecto VATRA ¿vale? o sea que una gran dificultad y lo conseguiremos bueno como decía empezamos a analizar estudios sobre salud mental y discapacidad intelectual analizamos una metodología y en tercer lugar por supuesto empezamos Rafa y yo a ver de qué forma podíamos presentar a las gerencias de los hospitales de nuestra comarca de Tomellos y Alcázar de San Juan un poco la evidencia y la necesidad ¿no? y por supuesto echamos mano de la estrategia regional de salud mental la anterior y igualmente en esta y vemos que se mencionaba brevemente la necesidad de generar de crear dispositivos específicos y apoyos a las personas con discapacidad intelectual en tres palabras de las 177 páginas y bueno y eso se quedaba ahí un poco en el papel ¿vale? para nosotros es verdad que es una evidencia muy importante que poníamos de manifiesto aparte de toda la literatura todos los estudios que hablan de sobre medicación y alertaban un poco de la necesidad de hacer algo aparte vamos con la estrategia de salud mental y era lo que también nos avalaba un poco a la necesidad de hacer algo ¿vale? somos conscientes un poco por el trabajo incansable infatigable que hace Iván con el equipo Corsan ¿no? de Castilla-La Mancha que realmente pues incluso pueda vislumbrar el proyecto VATRA como esa estrategia que se vaya incorporando en el plan regional de salud mental y para eso hasta Iván la verdad que hay que reconocerle un trabajo increíble ¿vale? ¿qué hacemos? pues rápidamente una vez que empezamos a analizar pues toda la evidencia la estrategia de salud mental empezamos un poco a plantearnos cuál podría ser el proyecto pues nos centramos en la realidad de AFAS nuestra propia realidad y empezamos a contrastar pues los datos realmente que veíamos que podrían ser los que contaríamos por ejemplo empezamos a hablar de sobremedicación en personas con discapacidad intelectual nos encontramos en nuestra entidad que en torno al 60% de personas con discapacidad intelectual ya tiene un tratamiento psiquiátrico ¿vale? empezamos a hablar del concepto de diagnóstico erróneo ¿no? falta de diagnóstico y de esa población que tiene un tratamiento farmacológico psiquiátrico y que tiene un seguimiento pues prácticamente menos del 5% de las personas tienen algún diagnóstico ¿vale? ya empezamos a ver que ahí algo estaba pasando ¿no? que ahí algo no estábamos evaluando bien o no estábamos poniendo bien el nombre ¿no? como un tercer factor empezamos a poner también encima de la mesa ese efecto eclisador de que venimos hablando también esta mañana que nos explicaba también un poco pues esos tratamientos resistentes en personas con discapacidad intelectual personas con grandes necesidades de apoyo que son ahora veremos también ahora lo queremos poner un poco de manifiesto con el encuadre de Batra el colectivo al que también más énfasis queríamos hacer ¿no? ese grupo de personas con grandes necesidades de apoyo con problemas de comunicación que es lo que decimos también en nuestro colectivo pues son un poco las grandes olvidadas ¿no? y no podíamos dejar en el olvido a ese colectivo con mayores dificultades y por supuesto poníamos como un cuarto factor de manifiesto pues las dificultades existentes y que somos conocedores de la coordinación entre sanidad y servicios sociales ¿vale? no es que las hayamos solventado todas pero para nosotros estamos muy orgullosos de que hoy esté aquí maricarme o que consigamos tener la coordinación y la colaboración y la implicación entre salud mental y nosotros que para nosotros es lo mejor que podríamos conseguir objetivo en el que inicialmente cuadramos en el que se va a dar como os digo pues mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y o desarrollo ¿no? y el desarrollo que presentaban necesidades complejas ¿no? ¿y cómo denominábamos o cómo sustiturábamos esas necesidades complejas? poníamos el foco principalmente en las personas con grandes necesidades de apoyo como reitero no podrían ser esas personas siempre las grandes olvidadas sino que realmente teníamos que hacer un trabajo extra porque son las personas que más nos resulta ¿no? comprender qué problemáticas si no hay una comunicación verbal ¿no? y qué más énfasis y qué más empeño teníamos que poner ¿no? por supuesto poner de manifiesto la necesidad ¿no? de las graves alteraciones de conducta y o la posibilidad de que existiese una enfermedad mental asociada que quizá no siempre sea así también existe un tratamiento farmacológico ¿no? para solamente abordar las dificultades conductuales y bueno pues fuimos planteando en nuestro proyecto de VATRA hace unos años pues qué estrategia ¿no? qué estrategia de cambio deseábamos y que teníamos que un poco emprender antes de presentarnos a ese equipo de salud mental por supuesto y siempre lo repetimos en todas las presentaciones que hemos hecho de VATRA y siempre que hablamos del proyecto que no cabe más allá que siempre presentarnos nuestra propia autocrítica ¿no? que empezamos a plantear y que ya se ha comentado también esta mañana la necesidad de formación los profesionales que estamos al frente de las entidades del ámbito de la discapacidad somos los primeros que tenemos que mejorar nuestra formación y tenemos que ser honestos que si se habla de que los profesionales de la salud mental no se sale con una formación específica en discapacidad intelectual los profesionales del ámbito de la psicología tampoco se nos forma específicamente en discapacidad intelectual y tenemos que empezar a hacerlo y cada vez formarnos más y creemos en el proyecto VATRA que tenemos que hacer esa autocrítica y que éramos los que teníamos realmente la palanca del cambio somos los que estamos todos los días con las personas con discapacidad y era nuestra responsabilidad y es nuestra responsabilidad de los profesionales que atendemos a las personas con discapacidad y que apoyamos el llegar a los profesionales de la salud mental o a cualquier profesional de la salud con una información mucho más objetiva que estábamos acostumbrados a ir con una información un poco más de andar por casa y no nos tenemos que culpar tampoco de eso porque cuando no tenemos una formación más específica o no cuando no tenemos una sensibilidad diferente pues vamos con lo que podemos o lo que queremos pero sí es verdad que nosotros con el VATRA ponemos de manifiesto siempre esa necesidad de formación y para nosotros fue fundamental en segundo lugar una estrategia de cambio que nosotros planteábamos era el establecer una alianza firme para lograr una especialización real y eficiente y en tercer lugar por supuesto consolidar un trabajo en equipo así lo hicimos nos presentamos con nuestro planteamiento a la gerencia para facilitarnos ese acceso al equipo de salud mental y hoy por hoy pues llevamos unos cinco años una coordinación y una sinergia que la verdad que en esos viajes de AVE como digo no nos podríamos ni siquiera haber imaginado ¿no? ¿qué buscábamos en un primer momento? pues formar o conformar ese equipo especializado ¿vale? sabemos que de dónde venimos en nuestra situación real que no teníamos un SEMPDI que no teníamos una WEDY pero queríamos también después de tener esa visión y tener esa experiencia quedarnos con lo mejor que ellos pudiesen tener ¿no? y poder extraer de la forma más asequible posible cómo poder aproximarnos a esa realidad o incluso con los con los ingredientes que nosotros podríamos tener pues cómo poder avanzar a eso nuestra pretensión era que juntos el equipo de salud mental de nuestra zona de referencia que es el Hospital General de Tomelloso y los profesionales de AFAS llegásemos a conformar pues ese equipo especializado ¿vale? en discapacidad intelectual y enfermedad mental ¿cómo? con estos objetivos que nosotros marcábamos desde un inicio en el proyecto llegar a conseguirse una plataforma de formación y asesoramiento mutuo nos resulta fácil recordar ese primer año ese inicio en el que al equipo de salud mental Santa Paciencia tuvieron con nosotros les presentamos un cronograma de formación de pruebas pruebas que empezábamos a ver que se adaptaban a la población con discapacidad y la verdad es que aguantaron estoicamente nuestras sesiones ahí un poco de ver pruebas intentamos verlo con casos concretos para que les resultase un poco más fácil de digerir pero la verdad es que no podemos estar más agradecidos a la paciencia que tuvieron y que siguen teniendo y también éramos conscientes de que nosotros podíamos aportarles información podíamos aportarles herramientas y estrategias para comprender un poquito más a la población con discapacidad y por supuesto sabíamos que nadie mejor que ellas que el equipo de salud mental eran las que tenían que formarnos a nosotros en todo lo relativo a la salud mental era inevitable que tenemos que lograr esa sinergia y juntos poder lograr ese equipo especializado por supuesto nos parece muy importante consolidar una evaluación especializada en discapacidad intelectual y salud mental creemos que no sea tan importante el dispositivo o el servicio específico sino que realmente hay una estrategia una metodología y un sistema de evaluación en tercer lugar crear una herramienta de comunicación desde el primer momento intentamos implementar el informe multimodal del SEMSDI de Cataluña y era un poco nuestro documento marco que es verdad que con el tiempo hemos tenido que ir ajustando porque hemos ido aprendiendo que las coordinaciones tenían que ser bueno apostando también a la agilidad y a la mejora también en la presentación de la información y en cuarto lugar algo que desde el primer momento nos ha obsesionado mucho era el poder ofrecer resultados personales nosotros entendíamos que nos enmarcábamos en un proyecto y con él pues tendríamos que ir un poco evidenciando esos resultados por el trabajo realmente que empezábamos a hacer y tres de esos indicadores que nos planteamos con este proyecto eran como por ejemplo el disminuir ingresos y avisos a urgencias esto lo evaluamos año tras año que ese grupo que vemos con necesidades más complejas en el proyecto Evatra hacemos un seguimiento si realmente se reducen ingresos o avisos a urgencias ¿vale? igual que el reducir el número y la intensidad de las conductas disruptivas eso ahora veréis una gráfica intentamos hacer un análisis del proyecto en general aunque como ahora os detallaré nos centramos mucho más a nivel de resultados personales ¿vale? más que resultados a nivel general del proyecto como segundo indicador que también fuimos ahí un poco ajustando con el tiempo porque nosotros muy pretenciosos en cuanto vimos la evidencia de la sobremedicación pues fuimos allá y decíamos habrá que reducir medicación y bueno es verdad que nos dimos cuenta que quizá el éxito sería la estabilización y el ajuste farmacológico más que la propia reducción ¿no? de medicación y ahí es el segundo indicador que establecimos y que evaluamos también año tras año ¿vale? y por supuesto no podemos descuidar el aumentar o al menos reconocer la satisfacción de todos los interesados familia personas con discapacidad y profesionales del trabajo que venimos haciendo durante unos años y realmente en ningún momento podemos dejar de hablar que el proyecto Batra no puede tener éxito si realmente no hacemos énfasis o no ponemos el zoom en la prevención ¿vale? por supuesto intentamos abordar intentamos plantear estrategias en los niveles más altos ¿no? del planteamiento de apoyo de un estado positivo ¿no? estrategias de intervención o estrategias más reactivas cuando sea necesario y tenemos que tener un planteamiento pero Evatra tiene creemos que tiene el éxito porque hace énfasis en las estrategias de prevención estrategias primarias y de ahí que hay muchas personas que entran al grupo de Evatra y con el tiempo cuando hay una estabilidad salen ¿vale? porque realmente se consolidan esas estrategias de prevención y por eso decíamos siempre hacer esa autocrítica ¿no? y por supuesto pensar en verde Evatra no se entiende sin esa mentalidad de pensar en verde y bueno pues allá con todas nuestras pruebas con todas nuestras estrategias pues allá que nos lanzamos y sabíamos que era el momento ya el momento en el que nos pusimos hace cinco años de que no teníamos tiempo que perder porque las personas con discapacidad como sabemos no pueden estar esperando el resto de su vida a que los profesionales decidamos a emprender mejores prácticas y como una foto vale más que mil palabras esta es una de las primeras imágenes que tomamos en el inicio de la formación en el inicio de la coordinación de este equipo y bueno para nosotros es verdad que dice mucho porque bueno no sé si esta imagen la tendremos en el resto de poblaciones o en el resto de proyectos que Ramón nos presenta pero para nosotros le damos mucho valor a que realmente lo que nosotros aspiramos que era un grupo especializado un equipo formado un equipo de coordinación un equipo de consulta pues creemos que en esta imagen dice más que mil palabras porque ahí conseguimos ver a todo un equipo de salud mental formado por tres psiquiatras dos psicólogas clínicas y bueno hay falta Rafa que sé que hace la foto pero hasta tres psicólogos de nuestra entidad ¿no? y nos sentimos muy orgullosos porque realmente esta imagen es la que creemos que se ha ido repitiendo durante estos cinco años todo el equipo de salud mental tiene el mismo interés y saca ese hueco cada mes para que veamos realmente las situaciones que nosotros les planteamos y que ellos mejor nos pueden apoyar por eso nos sentimos muy orgullosos de esta imagen que es una imagen una foto inicial del proyecto que viene redundando y se viene repitiendo durante estos cinco años en la práctica ¿vale? porque también se puede ver un poquito más concretamente como nos coordinamos decimos enseguida absorbemos o asumimos el informe multimodal que vemos de referencia en Cataluña y nosotros vamos reestructurándolo vamos haciéndolo un poco más visual un poco más asequible para que la información sea lo más lo más ágil posible ¿vale? Evatra no podemos entenderlo de ninguna forma ni pensando sin pensar en verde ¿vale? sin pensar en esas estrategias de prevención primaria igual que tampoco podemos entender Evatra sin pensar en la evaluación biopsicosocial y en el informe o la evaluación multimodal ¿vale? como digo en esas 25 horas de formación que hicimos hace una semana en Toledo si algo les tuvo que quedar claro es biopsicosocial increíble o sea cada dos palabras yo creo igual que lo analizan mucho las palabras concretas que se repiten vamos repetimos biopsicosocial hasta la saciedad vale esta es una vale esta es una imagen como decimos de la práctica en la que nosotros intentamos hacer un abordaje lo más amplio dentro de la perspectiva biopsicosocial creíamos y creemos desde el primer momento que lo que se viene aquí manifestando en que no todo se puede psiquiatralizar a lo mejor veníamos un poco esa tendencia de que todo fuese psiquiatra con prisas con urgencias y quitarnos ya el casco de bombero en algún momento si somos capaces solamente con una perspectiva una mirada un poco más extensa creemos que se pueden solucionar o se puede apoyar a las personas que presentan pues bueno necesidades complejas de conducta otro de los modelos para nosotros de referencia en la práctica es un modelo sencillo de una plantilla que nosotros os ponemos aquí como ejemplo con cierre y acuerdos vale para que esa foto que vemos ahí en la que nos sentamos muchos profesionales no queden solamente en un tiempo en el que hablamos y bueno y planteamos o opinamos sino que después intentamos cerrar con cada una de las propuestas planteándonos plazos de intervención planteándonos también claramente que queremos conseguir o que queremos lograr en el caso en concreto que estemos revisando datos muy por encima que os voy a pasar vale por ajustarnos al tiempo son dos gráficas como decimos nosotros también nos obsesiona obtener datos nos obsesiona obtener resultados aunque es verdad que tenemos que delimitarnos a resultados personales que son los que realmente pues más nos evidencian el resultado y la calidad de lo que realmente nosotros planteamos con el proyecto aquí tenemos aquí tenemos año tras año algunos datos como por ejemplo conductas como por ejemplo ingresos como por ejemplo avisos a urgencias del grupo de población con discapacidad intelectual que es atendido en salud mental vale pero que para nosotros realmente lo importante es como decimos resultados personales que es lo que más nos obsesiona que vemos ese seguimiento persona a persona con respecto a conductas con respecto a ingresos con respecto a a estabilización del tratamiento vale y aquí vemos una revisión de cinco años pero que en estos cinco años hay personas que salen porque hay una estabilidad y personas que entran porque llegan nuevas a la entidad y de repente pum se disparan las conductas porque tenemos que buscar una estabilización y tenemos que coordinarnos para mejorar la situación de esa persona y bueno pues por último para terminar y ahora veremos si Maricarmen también nos quiere añadir o nos quiere valorar un poquito como lo ven desde el equipo de salud mental otra imagen vale después de cinco años como os digo es verdad que hemos instaurado un modelo de coordinación por videoconferencia por Zoom desde pandemia y creemos que nos funciona muy bien porque al inicio pues entre que íbamos allí al hospital la sala no sala pues creemos que verá que está siendo mucho más ágil además muy visual estamos todos conectados y bueno y ahí se ve un ejemplo de que seguimos los mismos aunque haya alguna persona que haya entrado y haya salido pero todos creo que la misma motivación y el mismo interés que quizás sea también lo más importante en lograr éxito en un proyecto de coordinación sociosanitaria que los mismos profesionales tengan ese interés en la coordinación y bueno donde ahí presentamos resultados pruebas pautas conductuales las consensuamos y creemos que realmente es necesaria esa colaboración y esa coordinación para la toma de decisiones no entendemos que se pueda realizar de otra forma así es que bueno pues este brevemente ha sido la explicación de nuestro proyecto VATRA esperemos que os haya gustado y os llame la atención también poder profundizar un poquito más en cómo está siendo nuestra coordinación y realmente como dice Iván cómo se está extendiendo en la población en la comunidad autorma porque bueno pueda ser replicable una experiencia tan concreta como la nuestra con otras entidades de la mitad de la discapacidad y otros otras unidades hospitalarias de cada zona por mi parte muchas gracias pues nada yo soy Maricarmen Díaz voy a ser muy breve no preparé presentación y básicamente a mí lo que me han pedido es que contara nuestra experiencia como unidad de salud mental con la participación con los compañeros de AFAS en el proyecto de VATRA entonces bueno pues por situar un poco nuestra unidad de salud mental está en el hospital de Tomelloso nosotros atendemos a una población de 55.000 habitantes de ahí tenemos que descontar la población infanto-juvenil que es atendida en la unidad de salud mental del infanto-juvenil de Alcázar de San Juan dentro de nuestra unidad de salud mental pues hemos como bien han dicho tres psiquiatras dos psicólogos clínicos una enfermera y una unidad y una auxiliar de enfermería todos estamos implicados en el proyecto de VATRA realmente ahora hablaré que la enfermera participa en los protocolos de enfermería en coordinación con la enfermera de AFAS del centro nuestra auxiliar pues es la que gestiona todas las citas también con ellos o la que recibe todas las incidencias que ellos puedan tener entonces digamos como que todos realmente estamos implicados de hecho el resto de personal pues también conoce a los pacientes que forman parte del proyecto de VATRA ¿qué población con discapacidad intelectual atiende nuestra unidad de salud mental? pues aquí viene una de las cuestiones que a nosotras más distorsión nos genera nosotros atendemos a una población con discapacidad intelectual que está dentro que es atendida por AFAS y está dentro del proyecto de VATRA y atendemos a otra población con discapacidad intelectual bien que están siendo atendidos en otros recursos o bien que directamente no están atendidos en ningún recurso pues porque la familia ha decidido que no quieren formar parte de ningún recurso pero aún así padecen no solo trastorno de conducta sino también enfermedad mental y son también atendidos en la unidad de salud mental de hecho pues a raíz de estar con todo el proyecto de VATRA pues ha habido un par de personas que desde la consulta de la unidad de salud mental acabaron pasando a formar parte de bueno solicitando que ser atendidas en AFAS además hay otra parte de población que atendemos que no se ha hablado de ellos hasta ahora pero que para nosotros también es importante que es las familias de las personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental hay que tener en cuenta que la enfermedad mental tiene una herencia clarísima y bueno nosotros tenemos en consulta familias completas yo llevo padre madre y uno de los hijos está siendo atendido en AFAS o es residente de AFAS ¿vale? entonces esto bueno ya es el final era el final pero básicamente no tengo nada más que agradecimiento para el proyecto de Batra porque claro imaginaos el conflicto que genera nosotros estamos sectorizados entonces atendemos a diferentes poblaciones o diferentes zonas de centros de salud con lo cual viene la misma familia padre, madre, hijo a consulta y es a veces muy 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 complejo diferenciar donde empieza una cosa y donde termina otra cosa entonces para nosotras esto nos iluminó o nos abrió completamente una visión diferente a la hora de poder atender a personas que ellos atienden en centro de día o que han pasado a recurso residencial pero las familias siguen viniendo con nosotros y lo dicho pues nos da una visión objetiva y completamente diferente de lo que tenemos en los otros casos entonces para nosotros la diferencia entre los pacientes que participan en el proyecto de Batra y los que no participan es muy importante y de hecho queremos nuestras intenciones pues a ver si podemos los que no participan en el proyecto de Batra pues irles implicando ¿Qué tipo de atención hacemos nosotros en nuestra unidad de salud mental? Bueno pues por una parte hacemos las coordinaciones con el equipo de AFAS en las que abordamos situaciones de diferentes pacientes como bien ha dicho José Miguel unos van entrando otros van saliendo en función de las necesidades que tienen tenemos consultas presenciales con los pacientes nosotros hacemos también videoconsulta con los pacientes que no se pueden desplazar al hospital los pacientes también participan de los protocolos de enfermería como hemos dicho que tenemos en el hospital de farmacovigilancia y luego pues desde hace un año y medio las psiquiatras de la unidad de salud mental hemos pasado por lo que han dicho también muchas veces de las dificultades de personal pues hemos tenido también que empezar a atender urgencias y unidad de hospitalización breve eso nos ha dado también ese poder ampliar la visión o la atención de hecho se ha hecho algún ingreso programado que además es lo deseable el que si un paciente que tiene discapacidad intelectual y enfermedad mental debe de ingresar pues que no acabe siendo 112 urgencias todo como muy disruptivo sino que sea algo programado desde la consulta y si ya hemos conseguido nos ha facilitado todavía más el estar nosotras allí pues el poder dar ese paso de que ingresen además dando esa tranquilidad de mira si yo voy a estar te voy a atender no va a pasar nada que tú que tú no desees que pase o sea vamos a intentar hacerlo de otra forma y bueno pues por mi parte nada más que muchas gracias por implicarnos en este proyecto bueno muchas gracias lo han contado aquí lo más rápido que han podido y además metiéndoles prisa o sea que perdonad pero sabemos que hay muchísimo trabajo detrás y que es un proyecto muy muy interesante que yo creo que que va a ser muy útil y muy fácilmente replicable pensamos en verde por si tenéis poco con los tréboles buena clave esa también a continuación van a intervenir nuestras compañeras de Andalucía por ahí llega Susana Triñanes que es la responsable del proyecto en plan inclusión Andalucía y está encantada además de hablar en público o sea que va a ir genial está también la doctora Matilde Blanco ella es psiquiatra y es directora además de la unidad de gestión clínica de salud mental del área de gestión sanitaria sur de Sevilla salud mental que está dentro del servicio andaluz de salud de la consejería de salud y familias Rubén Parrillo que es director del centro de día ocupacional de inclusión activa que está en dos hermanas en Sevilla y la doctora Marilo Romero psiquiatra también y coordinadora del hospital de día de salud mental de adultos del hospital Virgen del Rocío adelante hola buenas tardes voy a sacar la vena anglosajona que me dice Rubén que tengo para ser lo más pragmática y lo más directa porque es difícil ya un auditorio que está muy cansado después de tanto tiempo resumir algo que creo que es importante que sepáis vamos a intentar un método inductivo-deductivo que es decir desde la generalidad o desde el contexto cómo hemos llegado a la práctica clínica y cómo desde la práctica clínica queremos influir en lo que es institucional y en lo que al final determina la salud no sólo de mi área que tiene 477.000 habitantes sino de 8,5 millones de andaluces todo hecho todo eso en una extensión que es tres veces Cataluña y once veces Madrid entonces cuando nosotros comparamos cómo tenemos que montar lo que hay que montar en Andalucía nos vemos en serios problemas porque somos muchos pero con poco dinero entonces la luz que nos alumbra es una red sanitaria comunitaria genérica que desde el primer día que nos reunimos con Ramón yo le estaba dando la matraca de que Ramón que es que no es lo mismo Cataluña que Andalucía y efectivamente no es lo mismo entonces la cuestión no es que esto sea lo deseable sino con lo que contamos ¿vale? y desde aquí qué podemos y qué cómo empezamos porque si nosotros buscamos el nivel óptimo o excelente que algunas de las prácticas que habéis expuesto aquí y que por supuesto Ramón a bandera nosotros posiblemente tardemos mucho tiempo en llegar ahí y nuestra población no se lo puede permitir entonces dentro de esta especie de amalgama que como todos habéis dicho previamente se nutre también de pocos profesionales de muchas demandas y de una serie de caos post pandémico que afecta a todas las poblaciones tenemos una serie de programas específicos que vamos desarrollando programa intensivo comunitario prevención de conducta autolítica intervención precoz en psicosis por supuesto todos ellos donde la población de discapacidad intelectual no está incumplida no está tampoco en hospital de día no está en comunidad terapéutica de salud mental es decir el efecto eclipse es un efecto eclipse institucional y dentro de lo poco que hay se sigue manteniendo en lo que tenemos siempre estamos llamando a la puerta eso no significa que no insistamos y hay como micromovimiento que bueno parece en el proceso existencial de trastorno mental grave de 2006 uno de los límites marginales era la discapacidad intelectual en el del 2020 ya no está como límite marginal es una pequeña modificación pero recientemente se ha validado esta segunda edición con lo cual hay un avance entonces uno dice bien vamos grupos de mejora en 2020 hicimos un grupo entre los cuales hoy aquí hay varios miembros y bueno se pusieron en pie una serie de cosas bastante interesantes algunas de las cuales se han puesto en marcha pero como habéis comentado una forma mosaico se nutren de experiencias individuales basadas en la buena voluntad de profesionales de entidades y esto nos parece que no es suficiente desde la institución algunas veces entramos en 2016 y se hizo una guía yo creo que es un documento que está plenamente vigente porque entre otras cosas no se ha implementado está nuevo y a estrenar porque lo hemos hecho cuatro entonces tendríamos que empezar a trabajar en ella y de hecho muchas de las experiencias que vamos a contar hoy se basan en el desarrollo de este documento a partir de ahí se han ido haciendo varios avances como por ejemplo el protocolo de casos hipercomplejos donde bueno pues metíamos también todos los aspectos psicosociales al final un caso hipercomplejo da igual que tenga discapacidad o no es un caso donde la gente que tiene que trabajar en él no se entiende entonces eso es un caso hipercomplejo los pacientes las personas no son hipercomplejos parece que avanzamos luego nos encontramos con pequeños obstáculos o grandes obstáculos yo comentaba con Mariló con María del Mar que es nuestra compañera del programa de salud mental que está trabajando a muerte con discapacidad intelectual que en la nueva encuesta sobre las líneas estratégicas del programa de salud mental pues no venía nada sobre discapacidad intelectual entonces cuando nos lo han pasado digo ya saben digo falta poner una foto de las tres porque las tres otros y las tres discapacidad intelectual entonces parece que sí parece que se sensibiliza pero luego vuelve a desaparecer entonces esto es un trabajo que requiere una constancia nosotros empezamos y hablo ya de nuestra área como y digo de Rubén y mía como un pequeño a propósito de un caso desde 2010 estamos trabajando desde la unidad de salud mental de Guadaira que tiene ciento cuarenta perdón ciento veintitantos mil habitantes y donde yo cuando llegué como coordinadora del servicio me encontré con entidades prestadoras de de servicios muy potentes y con la necesidad de darle una atención de calidad a un colectivo de discapacidad intelectual que no se había diferenciado de la amalgama que habíamos comentado todas las entidades todas las personas son distintas y todas las entidades son distintas trabajan de una forma distinta tienen una prioridad tienen un perfil de usuarios prefieren una cosa tienen un concepto entonces el desarrollar una palabra que se ha oído muchas veces hoy por la mañana la sinergia en contra de lo que puede ser un pulso porque a veces parece que estamos lanzándonos a las personas más que trabajando con ellas no solo requiere una coordinación requiere muchas coordinaciones tantas como entidades tengan o como comentaba los compañeros anteriormente no solo las personas que están en la entidad sino las que están en la familia la que tienen otro tipo de actuación mirad si hay tantas que nosotros planteamos desplazarnos a los centros entendiendo que podría ser un elemento positivo para ellos sin embargo hubo alguna entidad que dijo no, no, no nosotros desde la recuperación y desde la normalización queremos ir a los centros a veces se arrepienten pero ahora pidieron susto así que ya luego buscar la generalización de los puntos de buena práctica clínica que ya teníamos en otras poblaciones trabajar mucho tiempo en trastorno mental grave nos ha servido con las personas con discapacidad intelectual porque es que no debe de haber diferencia entonces los ingresos programados que nosotros los tenemos en la unidad de hospitalización empezamos con con trastorno mental grave y se han ido generalizando y luego lo que habéis hablado también es decir la capacitación y el enriquecimiento de ambas partes la formación bilateral luego estuvimos trabajando en esa famosa guía en la redacción donde también estaba Mariló y la porque veis que somos pocos pero persistentes entonces a partir del 2018 se empezaron a poner en marcha las comisiones técnicas asesoras que en nuestra área ha tenido un funcionamiento ininterrumpido incluido durante la pandemia nos hemos reunido con ventanas abiertas con máscadillas de todas las maneras pero esto ha seguido entonces la riqueza que nosotros detectamos cuando hicimos la presentación en Andalucía es la pluralidad de la comisión es decir está muy bien que se reúna la parte de salud mental pero es que sola es otra vez otro soliloquio o entra en igualdad de condiciones el resto de las entidades y además se enriquece con otra serie de agencias o esto no funciona porque no tiene valor porque al final es eso te quedas en un bucle que ya sabes entonces la presencia de fiscalía de dos hermanas que yo creo que podemos darle las gracias a Erika desde aquí la de dependencia la del centro de valoración base por supuesto a todas las entidades que son todas las que están aquí inclusión activa por supuesto pero también Pajibien San Juan de Dios Anidi y yo creo que la riqueza de la comisión técnica viene de esa pluralidad y la posibilidad de trabajar en ese 25% porque efectivamente yo creo que incluso ya ni en el 25 en el 5% porque tenemos la posibilidad de trabajar en situaciones legales muy complejas y la presencia de fiscalía nos facilita muchas cosas si hemos conseguido hacer un censo un censo que además es un censo que para alegría nuestra se mueve porque tenemos como varias hojas uno de inestabilidad clínica que son los pacientes que trabajamos en cada entidad y es verdad que hay muchos pacientes que se estabilizan y salen y nos permite hacer otra vez trasladando desde el TMG los planes individualizados de tratamiento esto es cuestión de lo que se aprende en un sitio llevarlo al otro sitio y los subgrupos gestores aquello es como aquí y como en el Senado lo importante son los corrillos después de la reunión este queda con este porque la fiscal queda con la hispalense de apoyos con la entidad que tiene con el referente del equipo entonces esa parte es muy útil es muy complejo porque a la fuerza de tantos años ya nos entendemos pero los idiomas son distintos si se hay una evolución positiva con lo cual eso pues afirma la posición que tenemos y luego los distintos niveles de apoyo como un elemento terapéutico dinámico y no estático es decir yo creo que esto es un diálogo continuado entre los distintos agentes y que cada uno tiene una parte que aportar y que aprender del otro el escollo por ejemplo nos da a mí personalmente me da mucha envidia toda la capacidad que estáis desarrollando en otros territorios para poder evaluar de una manera nosotros papeles cuando decía datos yo le decía Ramón no tenemos datos nuestra estación clínica es una catástrofe y luego dependencia es otra catástrofe yo ya no sé si solo nosotros o es generalizado pero los grados de dependencia no son extrapolables a la población con la que trabajamos la mayoría de las veces las familias de determinadas características sociales tienen dificultad para todos los trámites que supone y luego existe una saturación de todo yo creo que la experiencia personal que es de donde yo puedo aportar hacia arriba es que bueno que sin esto no se puede hacer otra cosa que la gestión emocional de las personas con discapacidad intelectual que creo que lo comentaba Elena es decir si no se trabaja desde otra perspectiva solo se ve lo que se había visto ya y la única forma de empezar a plantear otro tipo de abordaje desde la psicoterapia yo confío totalmente en el trabajo de los psicólogos de las entidades porque me lo demuestran a diario y así con tiempo paciencia y más paciencia se pueden retirar fármacos el concepto sistémico del equipo de trabajo porque yo creo que hay que utilizar la clínica ahí y luego nuevamente TMG en discapacidad el concepto de recuperación trabajemos desde las áreas sanas del individuo y de la red que ya bastante áreas enfermas tenemos la ventaja de nuestro modelo es inclusivo tenemos poco pero es poco para todos lo intentamos es flexible es creativo es asequible porque no tenemos más remedio asequible también es difícil para sevillanas es accesible y equitativo y luego tenemos el riesgo de dilución hay que estar continuamente peleando para que existan para que se vean y para que se luchen y nos faltan capacidades técnicas específicas que se aprenden yo creo que desde la clínica pero también desde la formación y os digo envidia pero no de la de la sana de la insana cuando veo también determinados programas que nos permitirían afinar todo además entonces queremos incluirlos en todos los programas que ya tenemos por supuesto tenemos que mejorar los datos para discapacidad y para todo y por supuesto la ratio de profesionales y los mínimos de asistencia que yo creo que son algunos de los que hemos expuesto y hay que trabajar en los segmentos inferiores de la pirámide la prevención y promoción de la salud mental de las personas con discapacidad incluye a sus familias y uno de los retos que yo entiendo que tenemos ahora y ahí ya me pongo otro gorro me pongo el de institución es generalizar esto no se puede quedar en un punto concreto geográfico que trate bien a las personas que caigan aquí esto tiene que llevarse a otro sitio y tiene que hacerse de forma extensiva a todos porque el principio de equidad tiene que ser básico dentro de la salud y del eclipse al amanecer y me voy bueno muchas gracias advierto que puntúo alto necesidades de apoyo para la síntesis pero voy a intentarlo y para el autogobierno cuando tengo hambre vale la idea fundamental es bueno enseñaros un poquillo como trabajamos en términos simples con las comisiones técnicas que ya ha explicado Mati en concreto con la particularidad de la zona de Balmi que dirige Mati ha habido otras que se han puesto en marcha pero con sus particularidades locales con una víctima la guía del 2016 que ha comentado Mati yo os presento la historia de Manuel Manuel de 42 años reside en una pequeña localidad provincia de Sevilla con discapacidad intelectual y necesidad de apoyo en cuanto a la salud mental también tras el fallecimiento de su madre única persona de referencia núcleo familiar pues es ingresado continuamente la unidad aguda de referencia y durante su estancia además allí pasa prolongado tiempo ¿no? a la vuelta de varios de los ingresos cuando regresa a su contexto comunitario común pues plantea dificultades con el vecindario ¿no? ¿de qué partimos? partimos de cuestiones la guía nos ha ayudado un poco a diagnosticar cuál es la situación por ejemplo de Manuel ¿no? se ve cierta invisibilidad por ejemplo de la necesidad de apoyo de Manuel dificultades para lo que ya se ha hablado mucho aquí no voy a entrar de detectar problemas de discapacidad de salud mental perdón dentro de la discapacidad intelectual y si se corre el riesgo aún siga pasando de que necesidades de apoyo complejas como la de Manuel conlleve que Manuel pueda acceder a diferentes recursos pero se ha llevado de uno a otro a otro sin una respuesta convergente es lo que llamamos al principio cuando empezamos casos pelotas allí porque van votando de un lado para otro al final los servicios públicos y privados tienen dificultades para la coordinación es verdad que trabajar con necesidades de apoyo diferentes nos ha limitado en muchas ocasiones la coordinación y nuestro entorno puede volverse un poco más complicado luego está lo que comentamos el desconocimiento de infravaloración de los problemas psíquicos por el tema de efectos que se ha visto mucho aquí dentro de la discapacidad intelectual pero hay otra cosa que sí ha sido importante que es la equiparación de los problemas de conducta con enfermedad mental y derivar a estas personas a recursos propios del trastorno mental grave lo cual ha llevado también ahí tenemos mucha responsabilidad las organizaciones a que sobreutilicemos unos recursos que no están diseñados para eso Manuel por ejemplo se lleva mucho tiempo en la unidad de salud mental de agudo y no es el recurso para trabajar esas dificultades que tiene un comunidad por ejemplo y además pues luego hay cuestiones de hiatrogenia y complicaciones varias y sobreutilizamos un recurso de sanidad que no está diseñado para eso las consecuencias para Manuel bueno pues queda desconectado queda sin wifi queda en situación de desamparo y profundo malestar emocional y luego olvidémonos de cuestiones como la integración como la mejora de la calidad de vida o de potenciar sus capacidades esta es una realidad y luego cosa importante también los problemas derivados del alejamiento de la zona o entornos comunes donde habitualmente convivía Manuel pues provoca en algunas ocasiones que las personas con ese desarraigo pues tengan todavía más dificultades traumáticas y bueno y que sus respuestas sean todavía más desadaptadas ¿no? al fin y al cabo Manuel queda digamos limitado de la posibilidad de ser felices que al fin estas son algunas de las cuestiones que tenemos o que experimentamos todos para tener una buena salud mental o un buen ajuste ¿no? ¿por qué no? Lo importante de las comisiones técnicas en mi opinión es un poco esta pregunta ¿quién está dispuesto a la cooperación? yo creo que partimos más que quien quiere ayudar porque mucha gente quiere ayudar pero no está dispuesta a la cooperación yo hago esa división ¿vale? Manuel pasaría en este caso a formar parte del censo que ha explicado Mati como clínicamente inestable y con sistema de apoyo decadente o claudicante los servicios la unidad de salud mental comunitaria que atienda Manuel coordina con su psiquiatra y con su trabajador social comparte impresiones y diagnósticas para dar una respuesta también se revisa el grado de discapacidad por los servicios sociales especializados servicios sociales especializados centro de valoración y orientación en nuestro caso y se lleva a cabo revisión de la valoración de situación de dependencia por los servicios sociales comunitarios como veis hay muchos agentes implicados de los que antes ha comentado Mati incluso llegamos a consultar con una fundación encargada de la provisión de medidas de apoyo y finalmente y finalmente se concluye que Manuel tal vez sea capaz de participar en actividades que se proponen dentro de un centro de día ocupacional en su zona y que continúe conviviendo allí con la ayuda de los agentes locales para ello pues necesita también de una coordinación y sentarse por parte de los servicios sociales comunitarios de la localidad y por supuesto el departamento de centros de la agencia de atención a la dependencia que vamos aprendiendo bueno que existen colectivos de atención desde los sociales y los sanitarios como pueden ser las personas que atendemos con discapacidad intelectual y necesidades de salud mental de apoyo relacional con salud mental que necesitan una respuesta convergente que casi siempre hay muchas puertas a las que se puede llamar pero lo que hace falta es una respuesta convergente por parte y que casi todos los agentes implicados al final detectan las mismas necesidades para apoyar a la persona pero no se hace una apuesta común esto es lo que lo que hemos ido aprendiendo intentamos desde esas comisiones que atendiendo a esa necesidad es verdad que las respuestas producidas en este caso entre los diferentes agentes son más adecuadas se dan de forma más rápida esos apoyos y con menor demora y son una respuesta pues más adecuada nos ha permitido presentar nuestra metodología y encontrar coincidencias nos hablaban los compañeros de salud mental por ejemplo del programa terapéutico intensivo comunitario que se parece mucho a lo que algunas entidades con servicios de día desde plena inclusión del movimiento asociativo queremos dar apoyo a las personas con discapacidad intelectual dentro de la comunidad ese programa se parece o tiene muchas similitudes pero proviene de la parte de los compañeros de salud hemos hablado de desinstitucionalización de apoyos en comunidad de todas estas cuestiones que hablamos de accesibilidad cognitiva de temas de lectura fácil a hacer accesibles los entornos todas estas cosas hemos coincidido nos ha permitido a unos y a otros que podamos compartir experiencias que además convergen y bueno también otra cosa que nos ha quedado importante y que ha subrayado un poquito Mati la dificultad de salud mental tiene mucha relación con el entorno y la mejora de la salud mental está relacionada con la participación en la comunidad que yo creo que es importante tanto para personas que tienen discapacidad intelectual con necesidad de apoyo relacionada con la salud mental como si no la tienen para nosotros irrenunciable o imprescindible yo creo que ha sido no la puesta en vista en la queja no poner la vista en la queja pero si es verdad que conocer las dificultades que tienen los otros servicios públicos o privados si que ha sido un factor importante entenderlo dentro de lo que hay intentar ayudarlo esa comprensión de las necesidades y limitaciones del otro incluso por encima de cuestiones técnicas que es verdad que hay gente muy potente a nivel técnico es verdad que ha sido uno de los abreostras que hemos tenido para poder trabajar bien en estas comisiones creemos que para trabajar igual que ocurre para acceder a la comunidad para trabajar con algunos colectivos vulnerables es necesario trabajar con gente con quien no nos gusta con la que no nos gusta trabajar la verdad si siempre trabajamos con la gente con la que tenemos afinidades al final yo creo que no crecemos esta era una opinión personal lo que si es verdad que el grupo no pierde el objetivo que son las personas y hemos conectado la verdad porque hemos conectado hemos discutido también hemos tenido puntos discrepantes aquí ha salido uno de ellos y que nos hemos arrepentido si Mati lleva razón estas personas conectan con las necesidades porque están centradas las personas por supuesto ven el vaso medio lleno conocen sus propios recursos que es importante los que tenemos nosotros y de los que podemos disponer que nos ofrecen los demás que muchas veces nos están tirando el salvavidas pero no lo cogemos no buscan literal haz que si hago siempre aquí el matiz que es verdad que hace falta parte de lo que nos encuentran algunas de las provincias que tenemos en Andalucía a la hora de poner en marcha las comisiones técnicas o algunas zonas y demás es un liderazgo práctico como el de Mati que nos mueva que haga esas reuniones de alto rendimiento que nos ponga las pilas a trabajar yo creo que eso si es importante y bueno conocen el poder de unir a las personas lo que nos hemos centrado yo termino solo con el me gusta un proverbio chino que dice que cuando cuando soplan vientos de cambio algunos construyen muros y otros construyen molinos de viento pues yo creo que es un poco lo que se ha intentado construir molinos de viento dentro de las circunstancias que ha explicado Mati que son complicadas en Andalucía vale muchas gracias hola voy a intentar ser breve vamos pensaba ser muy breve pero viendo la hora que es seguro que hay mucha hambre pues yo vengo a contaros un poquito mi experiencia es más una experiencia personal a lo largo de la trayectoria desde que termine la red bueno yo soy psiquiatra como pone ahí y os quiero contar un poquito pues mi trayectoria desde que terminé la residencia hasta el día de hoy y mi experiencia con discapacidad intelectual ¿no? y la enfermedad mental durante la residencia por supuesto formación en discapacidad intelectual cero no sé en otras ¿no? comunidades pero bueno en Sevilla en concreto dentro de Andalucía no teníamos formación lo que veíamos en urgencia y cuando llegaba entonces termino la residencia y me contratan en una residencia de personas con discapacidad intelectual y graves trastornos de conducta así que ahí bueno empiezo mi mi periplo por la por la discapacidad intelectual la verdad es que me pareció muy interesante a la vez de desconocida y me sorprendió que había muchísima más enfermedad mental que la que a lo mejor veíamos en la población general entonces bueno es verdad que la atención en ese centro en concreto de la salud mental estaba como muy dejada o descuidada no tenían psiquiatra y en los equipos de salud mental que le correspondían pues no tenían la atención que realmente necesitaban entonces montamos un equipo de salud mental y nos fuimos formando y trabajando y entonces aprendí que más que prescribir despre... o sea hacíamos la desprescripción y la verdad es que se veían cambios o sea empezamos también un poco con el aprendizaje del apoyo conductual positivo trabajábamos un equipo multidisciplinar donde había psicólogos monitores educadores trabajadora social estaba yo de psiquiatra enfermería y la verdad es que la experiencia fue muy positiva cuando teníamos un problema y tocaba porque había una crisis plantear una atención en salud mental pues me chocaba con la realidad de mis otros compañeros que es que no tenían formación en discapacidad entonces era a través de lo personal y lo que hablamos ahí de lo que hablabais algunos de actitud pues que yo pedía favores a mis compañeros de antes para que hicieran un ingreso para que atendieran a los pacientes que realmente tenían una necesidad como cualquier otro de la población general entonces bueno como contaba antes Mati se desarrolla la guía y dentro de la guía una de las necesidades que se recogen es la formación y entonces a través de la Escuela de Andaluzas de Salud Pública pues creamos formación para tanto psicólogos como psiquiatras del sistema Andaluz de salud y ahí pues verdad que empezaron a formarse compañeros que antes no tenían esa idea esa formación en discapacidad intelectual y yo creo que ahí ya por lo menos un cambio en la percepción o en cómo abordar a las personas con discapacidad intelectual y ya no es un mero retraso mental como yo escuchaba a algunos compañeros pero no es que tiene un retraso mental porque vamos a seguirlo en salud mental y yo decía pero es que aparte de la discapacidad tiene un trastorno bipolar o tiene una esquizofrenia porque yo ya me cansaba de escuchar psicosis injertada psicosis injertada ¿no? como mucho si no era solo retraso mental entonces bueno es verdad que desde 2016 pues se hizo formación en 2018 como hablaba Mati y Rubén se crean ¿no? las comisiones técnicas asesoras asistenciales y yo en ese momento dejo de trabajar en esta residencia como hablaba y vuelvo al sistema andaluz de salud y entonces bueno pues aterrizo en el hospital Macarena y empezamos a crear las comisiones técnicas asistenciales además de ello también hacíamos formación con los residentes y bueno la verdad es que no salió mucho de ahí con los años bueno acabo trabajando en Huelva y ahí es donde yo traigo ¿no? pues un caso de uno de los ¿no? de los centros que teníamos nosotros en Huelva la comisión técnica asistenciales de Huelva da cobertura a los tres hospitales que están en la provincia es verdad que la población quizás sea menor que la de Sevilla pero hay muchos pacientes que tenemos que atender entonces aquí también se crea en octubre de 2018 se hace con carácter trimestral como pone en la guía lo componen bueno pues los agentes que se solicitan que son los referentes facultativos de cada equipo la parte de dependencia en este caso justo en Huelva pues era ¿no? Ana Dorado era la secretaria y la gestora de casos luego también había una persona referente del equipo de valoración y orientación del tercer sector también venían representantes y desde 2018 hasta 2023 que yo ya dejo de estar allí se habían atendido 60 casos es verdad que bueno a veces es más satisfactorio y otros menos pero se van consiguiendo cosas entonces el caso que os traigo así de forma resumida ¿no? pues es Fran es un hombre ya con 46 años que tiene un diagnóstico de discapacidad intelectual leve y una esquizofrenia paranoide da mucha guerra entre comillas porque vive en un pueblo de la zona costa de Huelva consume tóxico la familia la familia está desbordada tiene continuos ingresos en la unidad de hospitalización breve de Juan Ramón Jiménez en el equipo de salud mental pues no acude la mayoría de las veces siempre viene por urgencias de urgencias va al hospital entonces llega un momento en que se analiza el caso y se decide trasladarle durante seis meses se pide bueno aquí os pongo un poco la trayectoria el traslado al hospital de San Juan de Dios de Málaga donde nos dan un margen ¿no? de un abordaje y un ingreso como máximo de seis meses entonces claro cuando yo cojo el caso está ya pues a punto de cumplir los seis meses y nos llaman desde San Juan de Dios de Málaga diciéndonos que bueno que dónde va el paciente la familia dice que a su casa no vuelve porque no pueden contener la situación es verdad que estando allí en el hospital había dejado de consumir y entonces la parte de de los síntomas psicóticos estaban bastante controlados y lo que era más evidente eran las limitaciones que tenía ¿no? a raíz de también de la discapacidad intelectual entonces planteamos que desde la comisión de TMG no se llevaba el caso con lo cual lo planteamos en la comisión técnica asistencial discapacidad intelectual y trastorno mental y es cierto que en dos comisiones conseguimos ¿no? a través de bueno pues de todos los agentes que estábamos participando encontrar una residencia de adultos con centro ocupacional con lo cual desde San Juan de Dios de Málaga se trasladó a esta residencia y a día de hoy que eso hace pues menos de un año Fran está allí está funcionando muy bien la familia va a verle los fines de semana va a su casa el tema del consumo la verdad es que ahora mismo está controlado y la verdad es que gracias un poco al trabajo en red se consiguió ¿no? pues que Fran tenga una vida mucho más ¿no? normalizada y sin estar continuamente pues ingresando en una unidad aguda con el consumo de tóxicos y con todos los conflictos que llevaba alrededor y bueno después de vuelva vuelvo a Sevilla y ahora mismo pues estoy en el hospital Virgen del Rocío como coordinadora del hospital de Díaz cosa que me genera también un poco de conflicto porque como contaba antes Mati por lo menos en Sevilla o sea bueno en Andalucía una de las limitaciones o criterios de exclusión para que vayan a un tercer nivel personas con enfermedad mental es que tengan una discapacidad intelectual entonces a día de hoy coordino la Comisión Técnica Asistencial de Discapacidad Intelectual y Enfermedad Mental pero trabajo en un dispositivo donde no podemos admitir pacientes ¿no? que tengan una discapacidad intelectual entonces bueno habrá que darle vuelta pero es verdad que desde la pandemia se dejaron de reunir y la hemos reactivado ahora en junio de 2023 la componen bueno pues los mismos ¿no? representantes que en la de Huelva y que en la de Valme y sobre todo ahora mismo el objetivo que tenemos es actualizar los censos para saber ¿no? con cuántas personas estamos trabajando crear un censo que no se hizo en su momento de casos complejos que son donde más tenemos que incidir abordar los casos desde todos ¿no? los ámbitos y para mí de lo más importante es la formación bidireccional porque así como las entidades prestadoras de servicios les cuesta a veces entender cómo funcionamos en salud mental a los profesionales de salud mental a muchos bueno yo no me incluyo porque más o menos estoy con esa formación pero muchos compañeros no saben que existen centros ocupacionales residencias de adultos residencias gravemente afectados con lo cual esa formación me parece fundamental para que podamos seguir ¿no? trabajando en equipo y dando respuesta ¿no? pues a a este grupo de personas a este colectivo que realmente lo lo precisa así que nada he intentado ser breve esta es mi experiencia y a comer bueno pues ahora sí vamos a retomar un poco la jornada vamos a empezar la tarde con Canarias va a hablar Erika Quesada que es la responsable del proyecto Mi Casa en Plena Inclusión Canarias lo hablará también Tania María Viñoli que es trabajadora social del cabildo insular de La Palma y el doctor Félix Andrés González que es psiquiatra en el hospital insular de La Palma así que muchísimas gracias por venir hasta aquí vale empiezo yo bueno antes de nada agradecer el estar hoy aquí y poder compartir lo que para nosotros después de las experiencias que hemos estado viendo es como el embrión de la coordinación sociosanitaria es los comienzos que estamos llevando a cabo ahí en La Palma para nosotros tengo que agradecer que nos hayáis invitados pero también agradezco mucho tanto a Tania como a Félix que estén hoy aquí compartiendo que yo creo que es la primera vez que venimos con gente de servicios sociales y de sanidad a encuentros de estos y creo que puede ser como un buen punto de partida pero también a aquellas personas que también están participando en este grupo de coordinación sociosanitaria y que no están hoy aquí que están acompañándonos desde La Palma que también hay muchas de ellas bueno queríamos presentar empezar con esta diapositiva que es de un ilustrador muy famoso que tenemos allí en La Palma y que fueron la imagen de las jornadas sociosanitarias que llevamos hace poco de coordinación sociosanitaria que nos acompañó la semana pasada Ramón ahí en La Palma y que para nosotros ha sido digamos el final de un camino pero el principio de otro y queríamos traerlo aquí como comienzo también de esta primera reunión no se ve mucho pero bueno os comento un poco cómo ha ido el proceso de coordinación sociosanitaria ahí en La Palma cómo se inició todo allá por 2019 que para nosotros hace como parece como que hace mucho tiempo empezamos a crear como grupos de reflexión y acción diversos en los que había tanto personas con discapacidad familiares profesionales de entidades pero a los que invitamos también a profesionales del ámbito sanitario y de servicios sociales a hablar y a pensar juntos qué es lo que estaba pasando con las personas con discapacidad intelectual y salud mental en Canarias en cada isla lo hicimos en La Palma lo hicimos también en Tenerife en Gran Canaria y en Lanzarote se nos quedó por hacer pero podemos empezar a hacerlo también y de ahí concretamente en La Palma surgió la necesidad de empezar a trabajar con esas mesas de coordinación sociosanitaria y crear como ese equipo de trabajo esa mesa de coordinación sociosanitaria igual que en otras islas surgieron otras ideas ahí cogimos la iniciativa de este grupo en el que estaban también Tania y Félix para empezar a trabajar esa mesa de coordinación sociosanitaria eso fue en 2019 en 2020 ya todos sabemos lo que pasó tuvimos el COVID por medio y todas esas buenas ideas iniciativas que queríamos poner en marcha pues tuvimos que frenarlas pero a pesar del COVID y a finales de año seguimos manteniendo ese grupo ese grupo de trabajo y de reflexión en el que bueno pues también nos acompañó Ramón virtualmente porque en aquel momento lo de viajar todavía estaba como más complicado y empezamos a reflexionar en cómo queríamos que fuese aquel grupo de coordinación sociosanitaria empezamos con las primeras ideas y los primeros bocetos y el diseño de esa primera mesa de coordinación y llegó 2021 con el pilotaje con buenos apoyos a nivel nacional donde empezamos a participar porque ahí va muy en la línea de todo lo que estábamos haciendo pero además del pilotaje de 2021 pues llegó también un volcán en La Palma o sea hemos tenido de todo esperemos por ahora vamos tranquilos ya dicen que va a venir una invasión a la Lígera pero nosotros todavía la estamos esperando también eso nos ralentizó mucho ¿vale? ralentizó mucho porque evidentemente la urgencia era otra y pues teníamos sobre todo ellos tenían que dar atención a otras situaciones ¿por qué traigo todo esto aquí? porque para nosotros viendo todo lo que se ha llevado hasta ahora pues las presentaciones que hemos visto hasta ahora pues parece que se ha avanzado mucho nosotros a veces tenemos la sensación de que vamos muy despacio pero es verdad que con todo lo que ha pasado yo creo que una cosa importante es que en 2022 seguimos trabajando el año pasado seguimos trabajando en esta mesa de coordinación a pesar de que íbamos despacio a pesar de todas las adversidades que iban pasando aquellos profesionales que empezamos a participar y que creamos la mesa de coordinación sociosanitaria seguían ahí seguían implicados y seguimos trabajando en ello yo creo que eso ha sido una de las claves importantes de que hoy podamos estar aquí ¿vale? es verdad que en 2022 empezamos a trabajar ya de manera más continuada con esta mesa de coordinación sociosanitaria a los que estábamos hablando y en distintas líneas empezamos a trabajar con el informe que antes ha presentado Ramón a nivel de salud mental de Canarias ¿no? del gobierno de Canarias pero también empezamos a trabajar como más a nivel de insular a conocer los distintos sistemas a conocer los servicios sociales por parte de salud mental y a conocer el salud mental por parte de servicios sociales y a conocer las distintas entidades hubo un acercamiento entre las tres posiciones ¿no? que yo creo que ha sido muy importante porque a partir de ese conocimiento mutuo empezamos a ver qué necesidades tenía cada área y cada institución y empezamos a trabajar de manera conjunta en cómo poder dar respuestas esas necesidades y veíamos que es verdad que era importante trabajar con casos concretos de personas con discapacidad intelectual y salud mental pero había una problemática en La Palma que iba más allá de esa situación y que si no empezábamos también a trabajarla que todo el problema de plazas sociosanitarias si no empezábamos a trabajarlo conjunto pues igual nuestra mesa de coordinación pues no tenía el sentido y la eficacia que queríamos darle y fue por lo que en 2023 bueno la semana pasada se llevaron a cabo estas jornadas de coordinación sociosanitaria que yo creo que como decíamos antes han sido un punto de inflexión en nuestro grupo nosotros es verdad que llevamos trabajando desde 2019 que profesionales muy comprometidos y con mucha motivación por seguir trabajando pero yo creo que esto lo que ha hecho ha sido poder abrirnos no solo a los que estamos en ese grupo y en esa mesa de coordinación sino a ver la necesidad más allá de los profesionales que estamos que ya nos lo creemos y para nosotros es muy importante este punto de partida y este punto de partida supone que a partir de ahora además de seguir trabajando como equipo y dentro de La Palma y con aquellas acciones que veamos que son necesarias hemos empezado también a tocar la puerta a Servicio General de Salud a la Dirección General de Salud Mental y a presentarle lo que se está haciendo como punta de lanza en ese sentido y a solicitar y a demandarles también el poder colaborar con ellos a nivel autonómico es verdad que nosotros tenemos un plan de salud mental como decía Ramón Nobel con unas líneas de acción específicas de discapacidad intelectual pero que no se han implementado en todo este tiempo pues trabajar de manera coordinada para ver cómo poner en marcha cómo implementar estas líneas de acción cómo implementar formación como todos habéis estado comentando aquí para los distintos profesionales y cómo promover estudios investigación tener datos para poder poner y conocer y visibilizar la realidad de las personas con discapacidad intelectual y salud mental pero también y lo decían en la mesa anterior también el cómo poder hacer que esta mesa de coordinación sociosanitaria que tenemos en La Palma no sea algo puntual sino que podamos generalizarlo extenderlo a otros territorios o a otras áreas de salud y bueno nos dijeron que era viable o sea que es punto de partida para que en 2024 sigamos también trabajando un poco en esa línea que es decir somos un embrión pequeñito estamos empezando como dice siempre Ramón pero muy animados y muy motivados con todo lo que se está consiguiendo porque este grupo de trabajo y yo ya esto lo que tengo que comentar un poco de cómo ha sido el camino que nos ha llevado hasta aquí pero yo creo que tanto Tania que responsables de servicios sociales o sea administración de servicios sociales que yo creo que aquí es de las únicas que hay ahora mismo no sé si Itfeli del Hospital de La Palma de Salud Mental pues nos van a comentar un poco más pues cuál es la realidad de este grupo ¿vale? Bueno mi nombre es Tania como ya han dicho trabajo en el CABIL bueno antes de nada darles las gracias por esta invitación a Plena y también aprovechar el espacio para agradecer a Plena Inclusión Canaria por invitarnos a caminar a transitar en esto y bueno al final yo siempre digo que todo esto va de personas ¿no? de personas que conectan de personas que van rodando y que la cosa fluye ¿no? pues es importante que pues nombrada la entidad pero que todo esto está conformado por gente ¿no? bueno ahí ya ya tengo la diapo yo pertenezco al CABILDO de la Palma el CABILDO es una administración local de ámbito insular trabaja en el servicio de acción social concretamente en la sección de dependencia y tutela es una sección que lleva toda la parte del acceso y del seguimiento de la plaza de la red sociosanitaria o también podemos llamarla red insular de promoción de la autonomía y atención a la dependencia y bueno ahora les voy a explicar un poco cómo ha sido un poco el camino nuestro en todo esto del pilotaje ¿no? a ver vamos allá bueno yo creo que como administración pública tenemos como el deber ya antes comentaba también Ramón un poquito esto de hablar de que de esto lo que estamos tratando aquí es un deber ¿no? es un deber que tenemos como servidores públicos de intentar que la coordinación sociosanitaria empiece a aparecer en todo nuestro trabajo ¿no? no es nada que personas inquietas que llevan esto en la sangre estén diciendo que la coordinación sociosanitaria tengamos que integrar a nuestro trabajo ¿no? sino que es de obligado cumplimiento por la normativa internacional por la normativa nacional y sobre todo ahora muy recientemente por la normativa por la nueva ley de servicios sociales de Canarias que la coordinación sanitaria es de obligado cumplimiento ¿no? el sistema de salud y el sistema social se tienen que dar la mano de manera obligada o sea es que debemos de hacerlo y además porque es un deber y porque es lo que va a funcionar y de la forma que podemos atender a las personas de manera más integral ¿no? esto es solamente un guiño un guiño al deber también ya y también al porque al final todo esto viene de la ciudadanía ¿no? de las luchas y de conseguir lo que se ha conseguido hasta ahora ¿no? entonces bueno ahora empezamos un poco a hablarles de cuál es la situación con la que empezamos a trabajar con Plena en este pilotaje y que todavía pues bueno es como nuestro punto de partida porque continúa ahora mismo ¿no? yo voy a hacer este símil ¿no? como un paisaje ¿no? donde se ve la parte de arriba que tiene que ver con la superficie lo que está a la vista lo que se ve lo que es nuestra red insular y luego hay otra parte que no se ve qué es lo que está dentro qué es el modelo qué es el método qué es lo que al final llega a la gente ¿no? la atención que le estamos dando entonces un poco va a ir en esa en esa tónica mi presentación ¿no? bueno esto les va a resonar a todos el convenio de dependencia una ley a nivel marco una ley que crea un estado un pilar del estado de bienestar el sistema nacional de dependencia al igual que el sistema nacional de salud es un pilar más y bueno ¿cómo se materializa nuestra pequeña isla? pues a través de un convenio entre el gobierno de Canarias y el cabildo ¿vale? en ese convenio ¿cuál es el papel del cabildo? ¿cuál es su competencia? implantar toda la cartera de servicios en territorio ¿no? a pie de terreno ¿no? bueno tenemos toda la cartera implantada a excepción de los centros de noche y bueno ahora mismo claro esto al lado de otras grandes ciudades son poquitas plazas ¿no? porque seguramente los convenios o las poblaciones que estamos hablando aquí son mucho mayores pero bueno nuestro convenio es de 1772 plazas que se distribuyen en todos esos servicios que están ahora mismo implantados es importante entender que nosotros desde el cabildo llevamos el acceso y el seguimiento de la plaza pero que bueno que al final la atención sociosanitaria o el modelo de cuidados de las atenciones que se dan en nuestra isla a las personas de edad a las personas con discapacidad pues bueno tiene mucho más ¿no? estamos hablando del tercer sector que es nuestra nuestro músculo ¿no? y otro tipo de entidades y otras administraciones que también están dentro de todo este ámbito de los cuidados ¿no? por eso también explicarles que al final esto es un pellizco de la realidad ¿no? lo que yo les voy a tratar ahora ¿no? ese convenio es como un poco el marco del trabajo que hacemos en la sección y ahora voy a hablar un poco de datos ¿no? esa parte que se ve desde arriba ¿no? las dos primeras diapos responden a los apoyos específicos que tenemos de salud mental y de discapacidad y siempre se van a dividir pues la primero lo que sale en redondito es el número de centros o el número de plazas que tenemos conveniadas las personas la manita significa los apoyos que se están prestando actualmente luego ven la lista de espera y luego ven las plazas que tenemos disponibles pues por ejemplo en esta en esta diapo que habla sobre todo de la parte de discapacidad intelectual pero que también podemos tener casos de salud mental ahora mismo no tenemos ninguna plaza a nivel residencial y ahora mismo quedan algunas a nivel de centros de centros de estancia diurna ¿vale? donde tenemos centros ocupacionales y centros de día y los centros mixtos que es algo nuevo que hemos intentado incorporar en los mismos espacios centros de día y centros ocupacionales que eso también ha sido una reconversión que ha venido muy bien para las entidades que prestan los servicios ¿no? y bueno decirles que al final hay más apoyos ¿no? están los servicios sociales comunitarios de base tenemos centros especiales de empleo tenemos una empresa de inserción pues todo un conjunto de red a nivel insular que responde a todo este ámbito ¿no? y ahí ven la población 84 bueno no llevamos ni a 84.000 habitantes y somos 14 municipios ¿no? y en este caso el cabildo pues es la administración que un poco da sentido a esa parte más insular ¿no? luego tenemos la parte de salud mental específica pero que también podemos tener discapacidad intelectual y casas de puros de salud mental tenemos los RPS que tenemos dos tenemos una residencia y tenemos plazas tuteladas ¿vale? ahora mismo no hay disponible ninguna plaza en ninguno de estos servicios esto está directamente relacionado con el compañero Félix y con los recursos un poco que van disponiendo también en la isla directamente y el acceso a través del servicio canario ¿no? estos serían los apoyos específicos ¿qué más tenemos dentro de la red insular? pues tenemos toda esta parte que ven aquí que responde a la parte más de personas de edad personas mayores y también a los servicios en el entorno en la comunidad ¿vale? ahora mismo no tenemos ni una sola plaza disponible o sea salta cualquier plaza y se va cubriendo y ahí ven la lista de espera que es lo que tenemos en medio que se ve un reloj ¿vale? estos son datos reales actualmente de la situación a nivel de la red insular de atención de promoción de la autonomía y atención a la dependencia lo que es el sistema de dependencia a nivel nacional esa es la realidad que tenemos en nuestra isla y que yo diría wow pues yo creo que esto si lo plasmamos en cualquiera comunidad autónoma es la realidad que seguramente vamos a tener en la mayoría de comunidades autónomas antes la compañera de Andalucía hablaba un poco de esto ¿no? de la falta de no sé dónde está la compañera pero bueno ok de la realidad que hay a nivel del sistema de dependencia de que ahora mismo pues la red de servicios está casi al 100% de ocupación y eso es una realidad como un templo en casi todos lados ¿no? y esto es un poco para que vean la parte del convenio ¿no? pues ahora mismo ahí no se llega a apreciar bien pero la realidad es que necesitamos un convenio igual o superior mucho casi llegando al doble para poder atender los servicios que las personas nos están solicitando ahora mismo ¿no? eso es un poco la parte que se ve ¿no? pero ¿y cuál es la parte que no se ve? pues bueno ahora mismo tenemos toda esa red insular de apoyos que se están dando a la persona que hay muy buenos profesionales que hay mucha gente currando mucho pero que hay una sinergia de trabajo que no se ha modificado y que cuesta mucho que ahí es donde pues tenemos que intentar pues motivar a que las personas que ya están dentro de la red los profesionales empiecen a ver este trabajo pues de otra forma ¿no? con otros modelos con otro modelo con otras metodologías que podemos empezar a aplicar y con otra mirada ¿no? con otra forma de ver el trabajo que se está haciendo ¿no? entonces está esa necesidad de ese cambio interior ¿no? que es muy importante y yo creo que es fundamental si no se da el cambio aquí hay poco que hacer o lo llevas un poco de fábrica ¿no? o ya vienes con una formación integrada y vas a hacer tu trabajo y listo entonces esa parte es una realidad yo creo que dentro de nuestra red insular y del resto también yo creo que esa parte tenemos mucho que trabajar está muy centrado en la tarea tareas puntuales y cuesta mucho pues bueno que tengan un enfoque mucho más personalizado funcionan por bueno por tarea un modelo muy asistencial y luego pues sin espacios ni espacios ni coordinación ni procedimientos de coordinación yo creo que eso es una realidad que parece como muy muy complicada ¿cierto? pero yo creo que también tenemos mucha oportunidad en toda la red de sociosanitaria porque hay pues muchos profesionales con ganas de cambiarlo y que y que bueno que seguro que lo vamos vamos a trabajar en ello ¿no? yo siempre digo que yo quiero ser parte de esto ¿no? yo creo que es importante que yo cuando sea viejita diga yo formé parte de ese cambio y ojalá que los que estamos aquí podamos decir eso en un futuro ¿no? y eso lo tengo como muy tatuado ¿no? que quiero formar parte de ese cambio y pondré mi granito para que sea así ¿no? y bueno pues transformar toda esta oscuridad en un poco de luz ¿no? vamos a intentar sacar algo positivo de todo esto pues la realidad es que los servicios en activo ahora mismo ganan casi un 70% de servicios en la comunidad la gente quiere servicios en su entorno en su calle con su gente con su familia donde nacieron ahí es donde quiere continuar la gente viviendo y lo mismo la tendencia de la lista de espera pero ahí es abrumadora más del 80% de las personas quieren quedarse en el entorno o sea el servicio de ayuda a domicilio la teleasistencia bueno un poco lo que es la cartera de servicio del sistema la gente nos está diciendo que quiere quedarse en el entorno ¿no? entonces por ahí tiene que ir nuestro trabajo ¿no? porque estamos hablando de lo que pues mejorar la vida de la gente y mejorar la vida de la gente es responder a lo que ellos quieren nada más y nada menos ¿no? entonces bueno esa era un poco la parte de de bueno de sacar la parte positiva ¿no? y luego también yo creo que en este tiempo con yo siempre digo con Plena porque es verdad pero yo creo que se ha ido dando que Plena empiece como a trabajar con nosotros y empecemos a incorporar cosas nuevas ¿no? como pequeños destellos dentro de de la sección tenemos nuestro bebé que es el proyecto Mi Casa que lo tenemos dentro del convenio ya las plazas están aseguradas para tener continuidad pues hay que ver bueno cómo va funcionando el proyecto y cómo va también viéndose toda esa parte de financiación pero yo creo que a nivel de sección tenemos un equipo y un servicio que apuesta también por todo esto ¿no? arrastrados también por todo este lenguaje técnico ¿no? que creemos en ello el tema de los pliegos proyectos que ya teníamos que hemos intentado ir adaptándolas a un modelo más de derecho el ámbito de tutela porque nosotros en la sección también llevamos a personas tuteladas y también estamos pues bueno en esos apoyos que prestamos pensando en que ellos tengan vidas experiencias emociones y esa parte también se ha incorporado en nuestro trabajo la nueva mirada del seguimiento la compañera Bebo que también trabaja en este pilotaje que también está incorporando escuchar a los chicos en el seguimiento de la plaza o sea uno por uno escucharles cómo están sintiéndose con los apoyos que reciben yo creo que eso es súper importante para empezar a ver qué es eso del seguimiento de la administración porque de ahí podríamos hablar mucho ¿no? que yo creo que ahí tenemos muchas cosas que mejorar ¿no? y toda la parte de la universidad del estudio y la investigación nos tiene que ayudar a saber cómo hacemos ese seguimiento toda la parte de la sensibilización del programa AVI de vida independiente también nos ayudó mucho el canal de asesoramiento que también lo hemos tenido en alguna de nuestros recursos y luego también nuestra imagen corporativa que si pueden entrar pues yo creo que entran y también ven pues bueno sobre todo se ve personas ¿no? que es lo que buscamos con esa web que sea muy centrada en la gente ¿no? la gente que está adentro en cosas súper sencillas y del día a día ¿no? y bueno eso lo hemos intentado también incorporar yo creo que esos son destellos ¿no? que nos están dando pistas de que queremos ir cambiando todo esto ¿no? y luego nuestro nuestro pilotaje con buenos apoyos que bueno que es todo esto ¿no? y cuál ha sido el impacto no sé cómo voy de tiempo ¿voy bien? ¿voy bien? vale ¿cuál es el impacto positivo de con buenos apoyos? pues yo creo que lo más importante esa diapos a mí me chifla que es la de volando ¿no? y ir acompañados yo creo que la administración pública necesitamos del tercer sector para sentirnos seguros para el impulso para la fuerza porque ahí está el conocimiento y nos ayuda por lo menos a nosotros nos ha ayudado muchísimo que ir acompañados de una entidad como es en este caso Plena podría ser cualquier otra porque hay otras grandes entidades ¿no? pero en este caso pues hablaría de Plena de sentirnos acompañadas en bueno en transitar ese cambio ¿no? que va a ser largo muy largo pero que bueno que nos sentimos pues más seguras ¿no? también nos ayuda a reconocer en los espacios donde nos hemos ido reuniendo en las jornadas que se hicieron el otro día de la coordinación es un método pero no solo un método para los casos complejos sino el sistema lo que decía antes nos tenemos que dar la mano los sistemas tienen que estar enlazados para que incluso en la planificación que se hace a futuro esté todo ordenado ¿no? antes hablaban no es que me enteré que en el área de salud tienen un programa comunitario pero es que resulta que nosotros también tenemos otro eso no puede pasar ¿no? hay que optimizar tenemos que ser eficientes en la administración y eso va por por coordinarse ¿no? y no solo en el caso a caso ¿no? que es súper importante y hay una cosa que voy a robar del compañero Rubén de Andalucía que me encantó que comentó que comentó en las jornadas que era lo de tener visión de juego me parece súper clarificador en el tema de de lo que estamos abordando ¿no? la coordinación nos ayuda a tener visión de juego porque es que si no todos vamos al balón a lo mismo ¿no? y esa visión de juego es me pareció genial ¿no? reconocerlo así luego los puntos de encuentro que surja la magia lo que estábamos hablando antes ¿no? esto es un tú a tú es la gente que estamos aquí ¿no? que surge ¿no? que se van dando esos puntos de encuentro para empezar a trabajar ¿no? pues eso es súper importante ¿no? y esa gente inquieta que de repente coincidimos y empezamos a producir cambios ¿no? y luego el cambio ¿no? lo que tiene que ver con donde se negocia donde se mueven las cosas donde se planifica y yo creo que eso a nivel muy micro porque somos como digo una cosa muy chiquitita un cabildo muy pequeño una isla pues con ese número de habitantes ¿no? pero yo creo que el tema de sensibilizar a la a nuestra a nuestra jefa de sección al servicio a la jefa de servicio a la a la corporación que toque en ese momento en que esto es una estrategia política es fundamental y el pilotaje nos está ayudando a eso las jornadas del otro día fue muchísima gente 130 personas para nosotros es como se llenó aquella sala que tuvimos que decir a muchas personas que no entonces eso estaba a la vista ¿no? y eso quiere decir que esto interesa esto importa y bueno me parece como súper importante ¿no? y eso es un poco el impacto que ha generado el pilotaje en 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 la palma en 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 nosotras ¿no? y luego pues bueno esa foto de nuestra isla y de nuestro lo voy a nombrar de Avian Avian San Gil que es nuestro compañero que está desarrollando la web que es fotógrafo y tiene esa foto maravillosa de nuestra isla del cielo de los retos que tenemos para el futuro de ese mar de nubos que solo se da en nuestra isla ¿y cuáles son nuestros retos de futuro? pues buscar fórmulas para conocernos y conectarnos pero fórmulas nuevas distintas que no estén dentro de la tónica ¿no? sino que podamos conectar y que se mantengan en el tiempo y luego también la parte de personalizar el foco la personalización y el foco en la comunidad yo creo que todo esto de la coordinación ciudadanitaria tiene que ver mucho con el cambio de modelo y bueno ahí estamos poniendo también toda nuestra fuerza para que sea así y hace falta formar y también formar ejércitos la gente que está saliendo de las universidades de la formación profesional ahí hay mucho ejército que formar en este modelo ¿no? que ahora mismo no se le habla mucho de eso y nada más Feli si te robe tiempo hola bueno no quiero extenderme mucho porque me parece que le vamos a robar a los que vienen después bueno agradecerle por supuesto a Plena Inclusión y como ONG como soy socio de otras ONG del movimiento asociativo voy a decir una cuestión que puede ser paradójica ojalá no existiera pero gracias que existe ojalá no existiera porque significaría que la administración se está haciendo cargo de sus obligaciones bueno voy a tratarte tres puntos voy a hacer lo más sintético posible y me voy a referir primero al impacto que yo siento que ha tenido Plena Inclusión en nuestro en nuestro servicio y en el trabajo en la isla había un cuento yo no sé si es un cuento o algo que alguien me lo contó y yo creo que lo leí de Eduardo Galeano de hace tiempo que decía que cuando los colorizadores llegaban a América los indios no reconocían los caballos porque no los habían visto entonces le parecían que era un caballo y un hombre encima le parecía que era lo mismo era un hombre con dos cabezas entonces le tiraban al cuello pero el guerrero los mataba bueno aunque sea una cuestión un poco forzada a mí me parece que lo que no no se conoce pues no existe para nosotros entonces Plena Inclusión ha estado apartada de nuestra cartera de funciones por decirlo de alguna manera me parece que en esto han influido algunas resistencias que hemos tenido los psiquiatras que las hemos tenido también con otros aspectos como son las adiciones las adiciones todavía están en un mundo paralelo las demencias las demencias vivimos diciendo que es cuestión de los neurólogos a no ser que sea nuestro padre nuestro tío o el tío de nuestro de nuestro gerente y el retraso mental por decirlo claro hasta ahora ha sido un asunto que nos ha ocupado respecto a bueno por supuesto el retraso mental discapacidad cuando requiere un informe cuando hay una psicosis asociada como decía antes la psicosis injertada o cuando hay un trastorno de conducta con la medicación poco menos hemos hecho o poco más hemos hecho en ese sentido de la discapacidad que ha pasado también nosotros creo creo lo digo en mi nombre a lo mejor no ha sido así pero creo que tenemos una resistencia también en que cuando se nos pide que tratemos a una persona con una discapacidad no tenemos fármacos específicos tenemos fármacos que todas las indicaciones están fuera de fecha técnica entonces ahí nos manejamos con inseguridad por eso antes a una compañera decía tenemos que mejorar la experiencia tenemos que mejorar el conocimiento yo me enteré hoy perdonen por la ignorancia que Plena Inclusión lleva 60 años de historia y bueno cuando le pedí la primera vez que Erika lo comentaba a Dirección Médica que me permitiera ese día para ir a Gran Canaria que es una isla que está bueno saben ustedes que está como a 50 minutos en avión me dijeron que eso era un asunto particular mío y me tuve que pedir un día mío bueno me lo pedí no pasa nada bueno las cosas han cambiado yo creo que lo que coincidimos con Plena desde el principio fue en reducir lo que nosotros hemos llamado siempre la brecha la brecha que es la que mencionábamos ayer que es la bata es el formato en el que nosotros tenemos los pacientes nosotros estamos todo bien y el paciente está todo mal es decir estamos idealizados y no es tan así entonces esto nos ha ayudado a salir a conocer por ejemplo los centros de la isla estoy mirando el tiempo no me estoy olvidando bueno voy a poner la primera diapositiva y voy a poner poquitas y las voy a poner rápido estos son datos datos ya dio ya dio la compañera y yo aquí por ejemplo me llama la atención esto es de la isla de Tenerife y de Gran Canaria no voy a entrar en los datos en sí aunque están los F7 F8 F9 yo no me creo que haya esa diferencia lo que creo que los datos están más recogidos porque cuando yo abro el ordenador todos los días en el hospital por la mañana dice si lo mide lo puedes cambiar pero con qué lo mido con qué cinta métrica está bien gradada esa cinta métrica los médicos trabajamos en el sistema nacional de salud con un 30% de carga administrativa y a veces les confieso no digan esto que yo lo dije aquí pero a veces ponemos seleccionar anteriores y repetir no fiamos ni en diagnóstico ni nada yo no me fío en los diagnósticos me fío relativamente pero no me parece no me parece que por ejemplo aquí desaparece se queda el F9 nada más bueno voy a pasarlo muy rápido la isla ya antes Erika dio algunos nombres que algunos datos que yo no voy a repetir yo creo que los datos son a veces tiranos entonces si nos sometemos a ellos sin ninguna crítica pues y sin una revisión pues a lo mejor cometemos algunos errores a mí me parece que cuando se hablaba antes de la presión asistencial a la que estamos sometidos los médicos los psiquiatras en este caso y los psicólogos y todas las personas que trabajamos en salud mental tiene que ver con un asunto de recursos evidentemente aunque no sea solo eso tenemos y no se le escapa a nadie que está aquí seguro una ratio en España de 10 psiquiatras por 100.000 habitantes Europa tiene 18 10 psicólogos por 100.000 habitantes Europa tiene 18 y los trabajadores sociales se recomienda que uno por cada 3.000 el dato que yo más reciente encontré fue el de Asturias tiene uno por cada 11.000 bueno con estos recursos pues estamos trabajando esto tendrá que ver algo que ver con el gasto sanitario en España que es de 7 puntos del PIB Europa tiene 8 y también tiene que ver con lo que decía Tony Yud me parece que decía que la ética se ha alejado de la política bueno ahora estoy en el tercer punto terminando ya ¿qué retos tenemos a nivel local nosotros? yo pongo esta foto porque esto supongo que algunos y algunas lo han visto por la red que es un cuadro de sorolla que él llegó un día al despacho en Valencia y vio pues esta gente en la playa y no sabía que era eran unos mojes que sacaban a los tuyidos a los leprosos a los que estaban en un sanatorio y los vio paseando por ahí entonces en la parte de abajo de la foto hay dos personas que son para mí de las más inclusivas que hay en La Palma en este momento salvando el equipo que trabaja con las compañeras entonces son dos monitores dos monitores de instructores el primero es un instructor internacional que trabaja para el Cabildo para la institución que representa Tania y yo he pensado que estas personas podían ofrecerle algo a alguien que no tenía nada que no tenía agenda que no tenía donde ir que no tenía a quien llamar entonces los hemos convencido de que trabajar para la gente e incluirlas en un proyecto donde los miércoles se atiende a la discapacidad física los jueves a la violencia de género y los viernes a la salud mental era una posibilidad y en este momento es una realidad y si está financiado el proyecto y estamos trabajando con ello quería comentar también que el asunto del daño que podemos hacer los psiquiatras sin querer nosotros cuando nos viene un paciente y lo digo con mi modesta experiencia lo medicamos evidentemente yo abrazo si se puede decir la causa psicodinámica y me encanta la psicofarmacología se puede decir que soy un pusilánime o un ecléctico yo pienso que soy las dos cosas un poco pero bueno ¿qué hacemos nosotros con los medicamentos? todos lo sabemos y nos cargamos la vida dopaminerica o la secuestramos ¿y qué pasa cuando nos lo cargamos? que disminuimos el placer disminuimos la capacidad de sentirse bien disminuimos la sexualidad y eso lo tenemos en cuenta yo creo que lo tenemos muy poco en cuenta hay un escritor norteamericano que dice empieza una novela yo les recomiendo a los bueno creo que todos se los recomendamos a los pacientes que lean novelas y no lean tanta que disminuyan la autoayuda y lean más novelas y él dice que él empieza con un dentista que tenía un afer con una secretaria y ese era el sentido de su vida y fue al cardiólogo porque tuvo un ángulo y le dijo que tomara propanolol y no se le paraba y le dijo al cardiólogo esto me pasa dice pues elija le dijo al hermano ni se te ocurra no tomó el propanolol y se murió de un infarto porque era la gota que le daba sentido a su vida él tenía una familia bien estructurada pero esta gota se la estamos teniendo en cuenta a los pacientes esta gota de placer ¿qué estamos haciendo para que esto no sea así? bueno entonces yo lo que propongo es que ya yendo al final en cuanto a las medidas a tomar aunque parezcan muy simples diría los pacientes o los que yo veo de discapacidad mental muchos están sobre medicados están con dos o tres neurolépticos que le hagamos una prolactinemia aunque eso no lo suelva todo pero que sepamos por donde van porque ellos a veces no nos lo pueden decir y a lo mejor tienen vergüenza si un paciente normal tiene vergüenza de decirlo ¿qué pasa con su sexualidad? yo que siente que se enamoran se enamoran de una monitora se enamoran de una compañera y eso es un lío porque no tienen capacidad ni de llevarlo a cabo ni de comunicarlo y otra cosa que propongo y en concreto es salir de las instituciones es decir nosotros tenemos una institución en la isla que es un búnker es tremendo un edificio de cemento que es muy conveniente para pacientes que no ya la familia no puede hacerse cargo de ello pero que a la vez a mí me parece que deberían tener un programa diario de ocho horas como tenemos todos que salimos de nuestra casa a trabajar dándole sentido a aquello que decía Freud que salud mental es la capacidad de amar trabajar y gozar por último por último voy a comentar que en el proyecto este que tenemos que voy a pasarlo muy rapidito nosotros aquí bueno lo que nos basamos y los monitores me lo recogieron es ir a la velocidad del más lento antes Ramón decía bueno se quejaba de la vista se quejaba de la edad se quejaba la mayoría de los que estamos aquí estamos pintando canas me parece pero también eso puede tener una cuestión positiva y es que la ositocina está ganando la batalla a la testosterona y a lo mejor nos estamos volviendo más cuidadosos y termino termino con con un asunto que acabo de leer antes que es que parece que hoy cumple años Silvio Rodríguez no lo sabía y alguien le dedicó una un 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 unicornio estaba trabado en un árbol con una patineta y dice mira dile a Silvio que ni me perdí ni me escapé que estoy aquí y bueno y yo voy a terminar con un poemita de Silvio que dice que dice y lo digo junto con con el espíritu de esta reunión que el tiempo está a favor de nuestros de los pequeños de los olvidados de los desnudos el tiempo está a favor de nuestros sueños gracias bueno esas fotos para acabar para acabar de playa nos han puesto los dientes largos un poco te diré Félix hay que ir pensando en una jornada allí en La Palma nos han vuelto a hablar estas compañeras esta mañana nos hablaban también de poner a la persona en el centro de tiempos de escuchar y también esa parte de reducción de prácticas restrictivas que estamos trabajando y también que bueno pues seguimos dando de vueltas a qué herramientas necesitamos para poder buscar otras maneras de apoyar y encontrar maneras más dignas de que las personas como decía Félix tengan esa parte de disfrute tenemos ya nuestras compañeras de Castilla y León ellas son Carla Redondo que es responsable del área de coordinación sociosanitaria de la federación el doctor Carlos Imad que es psiquiatra infantil y de la adolescencia de la unidad de salud mental infantil juvenil del hospital universitario Río Ortega en Valladolid y Marta Campos que es orientadora del centro San Juan de Dios de Valladolid también muchas gracias buenas tardes bueno yo lo primero quiero hacer mención que además de las tres personas que hoy nos encontramos aquí están nuestras compañeras Sandra Arroyo enfermera de salud mental infantil juvenil compañera de Carlos otra compañera de orientación Chuhi que también ha venido y otras dos compañeras que no pueden acompañarnos hoy que son Raquel de San Juan de Dios Valladolid y Ana Salas antigua compañera de Fundación Personas sin ellas tampoco hubiese sido posible establecer este puente también quiero agradecer a las compañeras Amalia Sofía Inés este encuentro porque es la manera de que los compañeros de federación nos veamos de vez en cuando y para mí es un puntazo ¿vale? entonces muchas gracias a las tres vamos a trabajar sobre una misma diapositiva ¿vale? no lo hemos trabajado previamente y vamos a hacer una sola presentación yo no voy a robar mucho tiempo pero sí deciros que es un proyecto que iniciamos el Hospital Universitario Río Ortega Plena Inclusión Castilla y León Fundación Personas Valladolid y el Centro de San Juan de Dios Valladolid al cual se ha sumado el Centro de Educación Especial número uno que es público ¿vale? en Valladolid entonces es algo que poquito a poco muy despacio se ha implementado en otro cole de educación especial en Valladolid pero tengo que deciros que ahí nos hemos quedado ¿vale? la implementación está en ello y esto por ahora depende de la voluntariedad y disposición de los profesionales ese es quiero decir lo quiero trasladar porque esa es la realidad del proyecto nosotros no estamos dentro del pilotaje con buenos apoyos como tal ¿vale? pero somos compañeros de trabajo ¿vale? yo sí que he estado constantemente en las reuniones pero bueno por unos motivos no pudimos participar directamente en el pilotaje pero consideramos que esta esta estrategia va en la línea del pilotaje con buenos apoyos y sí seguimos pilotando en 2017 a finales en un congreso de psiquiatría que se hizo aquí en Infanto Juvenil que se hizo aquí en Madrid y posteriormente a principios del 2018 plena inclusión hicimos unas jornadas en las cuales bueno asistió gente de toda España y mentó a Jesús que cuando lo he visto me ha agradado mucho verle ya nos hicimos la pregunta de cuál era la situación de los menores ¿vale? en Castilla y no en concreto y ahí decidimos tras muchísimo trabajo debate donde había profesionales socios sanitario educativo se generó además bueno pues una pequeña batalla y un pequeño debate que teníamos que hacer algo ¿vale? que teníamos de alguna manera que establecer puentes y hacer un guiño infanto-juvenil ya anclando esta necesidad que vimos y basándonos en el comité bueno las directrices del comité de ministros del Consejo de Europa para una asistencia sanitaria adaptada a la infancia en el punto 50 subrayo en los casos en los que sea posible la asistencia debe prestarse cerca del hogar o en un ambiente familiar por ejemplo los centros escolares en esa jornada en la que os he hablado asistió bueno pues un compañero de la red de salud mental infanto-juvenil de Baleares Jaume Morel con el cual bueno pues quiero mentarle porque nos abrió un melón tremendo y siguiendo en esa línea bueno pues también hay que apoyarse en la estrategia de las Naciones Unidas para la inclusión de la discapacidad hablando de que tiene que haber unos servicios de carácter inclusivo que tienen que ser servicios de carácter equitativo es decir para todos y que tiene que ser accesible bien pues ahí decidimos empezar a construir un puente y ver dónde nos llevaba ¿vale? esto fue un poco ensayo y error al principio y ¿a quién iba dirigido este proyecto? bueno pues a todos aquellos menores alumnos con discapacidad intelectual y algún tipo de alteración de la salud mental o problema de conducta y otea ¿vale? no queríamos escribir a las personas con trastorno de espectro del autismo en los coles está orientado a los colegios de educación especial vinculados a plena inclusión Castilla y León que en ese momento en Valladolid San Juan de Dios Valladolid y Fundación Personas Valladolid y aquí nosotros tenemos un problema tenemos dos áreas de salud ¿vale? tenemos el problema de la zonificación sanitaria y entonces iba dirigido concretamente a los alumnos de zona oeste ¿vale? que eso es una barrera que tenemos los recursos con los que hemos contado desde el primer momento han sido los recursos sanitarios la colaboración predisposición apoyo ayuda y no sé qué más decir de Carlos y más psiquiatra de la unidad infantil juvenil y de Sandra no due enfermera especialista salud mental infantil juvenil y nuestras compañeras de los coles de educación especial ¿cómo se accede al pilotaje? bueno pues las profesionales de orientación o de los centros de educación especial les invitarán a las familias que acudan a su médico de atención primaria entonces se les derive a salud mental infantil juvenil y a partir de ahí ya entran dentro del pilotaje ¿vale? esa fue la manera de empezar tenía un carácter voluntario y de pilotaje en el 2018 seguimos un poco en la misma línea ¿vale? pero eso no quita que los resultados estén siendo brutales ¿sí? entonces después de contextualizar creo que el desarrollo tanto socio como sanitario lo tienen que trasladar mis compañeros y no yo ¿vale? así que seguimos la presentación bueno pues buenas tardes y bueno continúo sí esto bueno debe ser que los psiquiatras nos llevamos mal con la tecnología pero bueno bueno pues yo partir de primero del agradecimiento que hayáis contado con esta experiencia en Valladolid ¿no? porque creo que bueno pues es una experiencia diferente sobre todo porque está orientado a pobreza en infanto juvenil que bueno en principio por lo que he oído en el resto fundamentalmente está orientado a la realidad de los adultos ¿no? la realidad de infanto juvenil evidentemente bueno pues tiene unas peculiaridades añadidas ¿no? de dificultad y bueno las dificultades que supone la atención a estos niños en los contextos de una consulta convencional pues creo que son obvios ¿no? en cuanto a los espacios en cuanto a la realización de la observación en cuanto a de poder detectar esos estados en un momento muy reducido de tiempo en cuanto a las dificultades de las atenciones las esperas bueno en cuanto a la dinámica de información que a veces bueno pues está muy sesgada y bueno pues las dificultades de coordinar en un contexto sanitario de una consulta en un equipo de salud mental infanto juvenil que es nuestra base ¿eh? quiero decir que otra de las características de nuestro programa es que no es un programa específico es un programa general donde hay un programa de atención específico porque entendemos que la equidad tiene que ver con dar a cada uno lo que necesita y desde luego entendemos que un niño con una discapacidad tiene unas necesidades diferentes a un niño sin discapacidad ¿no? y en ese sentido pues hacer este proceso bueno de diferenciación pues es importante ¿no? como veis llevamos años años en ese proceso donde hemos pasado la pandemia donde bueno pues también ha sido un elemento de reto a la hora de adaptarnos a la hora de buscar los recursos la manera la forma de bueno de seguir atendiendo ¿no? y ahí es verdad que los cuidados y la enfermería de salud mental pues muy importante porque ahí es la que mantuvo fundamentalmente la atención y la continuidad ¿no? porque a veces bueno en estos tipos de recursos a veces se centra mucho en los psiquiatras y realmente pues hay mucha parte que tiene que ver con cuidados y eso es lo específico de la enfermería de salud mental y a mí me parece que eso es muy importante y en esa época fue especialmente significativo ¿no? porque subir o bajar un fármaco en un momento determinado bueno pues es que pero el atender y acompañar por la realidad de las familias y de los chavales pues bueno pues es un poco más complicado ¿no? bueno seguimos seguimos en nuestro sexto año tenemos a 55 en diferentes colegios y bueno pues ahí estamos intentando dar respuesta a esos a esos a esos niños ¿no? es verdad que en cuanto ¿qué es lo que atendemos? hay diferentes digamos aspectos hay aspectos generales de coordinación hay otros aspectos de atención más específico y bueno en aquellos que no correspondían a nuestro área que bueno como ya han manifestado también era un aspecto de limitación administrativo y es un poco llamativo que nosotros atendamos a niños con discapacidad en ciertos centros y podamos atender solamente a algunos y otros no nos dejen ¿no? porque bueno en principio pedimos autorización y nos dijeron no no pertenece a vuestro área pues no podéis atenderles bueno lo que sí hacemos es si hay una urgencia lógicamente por encima de todo está el paciente está la persona y bueno evidentemente nos coordinamos con el profesional de referencia en caso de necesidad ¿no? y por lo tanto hay estas atenciones de genéricas de coordinación que bueno se basan en la información el consentimiento y la autorización porque eso también es muy importante quiere decir que la familia tiene que querer hacer que esa atención se cambie ¿no? bueno se hace un proceso de atención que se hace un proceso de atención en el centro escolar y nosotros nos trasladamos al centro escolar normalmente básicamente al final se traduce que vamos una vez al mes a cada centro y bueno básicamente desde ahí hacemos esa atención en el propio centro pasamos por las aulas o vemos a los chavales en sus contextos naturales en los recreos en las aulas hablamos con los profesores vemos un poco y bueno acompañados por o bien las orientadoras o bueno en el equipo en el centro de educación especial público no son las orientadoras son las enfermeras las enfermeras que hay en el centro las que hacen de ese enlace y de esa atención bueno y bueno yo creo que eso es muy importante ¿no? que de alguna manera hacemos ese tipo de intervención central en el contexto donde el menor está bueno pues habituado y en ese sentido la observación y la valoración es mucho más enriquecedora y mucho más rica ¿no? y bueno también a esta intervención en crisis porque todos sabemos que hay momentos o de crisis que bueno pues hay que buscar respuesta y bueno pues en ese sentido digamos el contacto permanente también existe ¿no? y en ese sentido bueno favorecemos esos aspectos de intervención el problema no solamente es ir allí al centro sino que aparte de ver al centro atendemos a las familias en el propio centro y bueno cuando se necesita o fuera del periodo escolar pues también les atendemos en el propio centro de salud mental o sea no significa que ya tienen prohibido su acceso sino que evidentemente tienen el centro de salud mental como punto también de referencia y de atención y por supuesto luego la atención a urgencias que eso pues es una puerta que está abierta 24 horas 365 días al año ¿no? señalar también que en esa atención a las familias no solo es la atención que hacemos el día que les damos la cita ¿no? sino que también hay una atención telefónica que la enfermera y con WhatsApp que bueno pueden en un momento determinado coordinar facilitar el contacto y dar respuesta el WhatsApp no es 24 horas si es en horario digamos laboral ¿vale? pero bueno si hay ese otro canal aparte del correo electrónico que también es otra realidad que también está como decíamos se visita al alumno en su entorno se hace de alguna manera esa observación atención con el profesorado con los monitores que están habitualmente pues con ellos se planifican hay quien gestionan las citas normalmente son las personas del propio centro educativo las orientadoras que son bueno las que hacen un poco esa coordinación tiene ese contacto directo y bueno también en algunos casos pues ha hecho videoconsultas introduciendo las herramientas de atención pues a distancia que a veces también en algunos casos facilitan el acceso y la participación de las familias ¿no? y bueno pues hay ese continuo seguimiento y control ¿no? que de alguna manera pues también favorece la continuidad ¿no? porque no se trata de que atendemos en ese momento sino que tiene todo esto en algo que bueno aquí se ha hablado también ¿no? el hecho de intentar evitar ¿no? el daño que a veces la atención la atención sanitaria produce ¿no? que bueno pues el tanto a nivel del sobre diagnóstico y sobre tratamiento que ya hemos hablado y que en ese sentido bueno pues establecer una buena disposición y alianza terapéutica de alguna manera es muy importante ¿no? y evitar aquellos aspectos donde dices oye pues bueno la gente se siente atendida pero no se siente atendida porque le hemos puesto un fármaco porque parece que va a dar respuesta a la realidad de ese momento sino porque realmente bueno pues estamos escuchando y atendiendo la situación ¿y qué resultados estamos obteniendo? pues bueno pues entendemos que esto es una atención más comunitaria estamos atendiendo en el contexto habitual de un de un menor que es el cole porque recordemos que todos los menores tienen que ir a un cole y por lo tanto el 100% están en el contexto escolar y por lo tanto el atender y acercarnos a esa realidad es un espacio habitual y natural ¿no? evidentemente bueno pues todos somos conscientes de que la gestión de una consulta a veces no es fácil y hay esperas y deseadas pero al final reales o sea siempre bueno yo siempre digo oye yo atiendo personas no atiendo 30 minutos bueno lo que toque ¿no? sino que bueno pues algunas veces son 10 minutos y otras veces pues es una hora y eso depende del momento de la circunstancia y de la realidad del paciente y que bueno que es imposible y por lo tanto las horas de atención son aproximadas ¿no? no estamos para cumplir un horario si estamos para atender a personas ¿no? y sabemos que en salud mental esto a veces todavía es más complicado todavía mejora el diagnóstico porque de alguna manera nos da una información en los contextos naturales y lo que todos somos conscientes es que la información es mucho más veraz y mucho más eficaz en ese sentido ¿no? aumenta esa sensación de que trabajamos más en equipo no somos los de salud mental sino que trabajamos con el cole trabajamos con las familias trabajamos con los propios niños en sus contextos da mayor flexibilidad y bueno de alguna manera bueno nos da una sensación de mayor implicación y hay una mayor alianza terapéutica es verdad que una de las cosas que decimos llevamos seis años sigue siendo una experiencia piloto ahora decimos bueno una experiencia de supervivencia porque ya piloto ya poco podemos decir después de seis años bueno es verdad que cuando depende demasiado a las personas pues bueno pues es una pena pero bueno creemos que esto debe ser una punta de lanza para ir construyendo una cultura de atención diferente y que entendemos que es importante y bueno pues es verdad que hay resistencia no solo por parte de los profesionales también de las familias muchas familias algunas dicen oye pero es que no me citáis y bueno que es que estamos viendo al chaval que nosotros cuando vemos vamos por cada mes a cada cole vemos a todos los chavales pero no vemos a todas las familias todos los meses y algunas familias se quejan porque digo oiga y esto y a mí cuando me ve digo no si si cuando necesite si si le vemos y tiene muchos canales para contactar pero hay familias que dicen no no es que a mí antes cuando iba al centro de salud pues me citaban y no sé qué bueno bueno si usted necesita puede llamar tiene el whatsapp tiene el correo puede contactar con tal o sea que bueno no solo los profesionales que evidentemente también puede haber resistencias pero bueno y el tema de la cienificación que bueno que entendemos que es un tema bueno de defensa administrativa frente a una realidad que al final dices oye que lo que tenemos que atender es personas y que las estructuras administrativas deben ser para ayudarnos a abordar los recursos o las necesidades para establecer barreras en la asistencia y doy paso a mi compañera no quiero equivocarme de botón que yo no soy psiquiatra la tengo aquí vale bueno a mí me toca la parte bonita después de ellos que nos han contado un poco quizás más las dificultades que tenemos y yo os voy a contar un poco la parte como que más nos gusta porque desde la visión socio sí que lo tenemos claro el curso 22-23 entramos un poco en quiebra es decir hemos pasado el COVID hemos atendido un COVID ha resultado pero pues eso esto es una experiencia de supervivencia merece la pena qué opina la gente de esto y entonces decidimos pues venga vamos a pasar unos cuestionarios ahora que sabemos hacer Google Form y todo tipo de apps para esto y venga pues vamos a recoger un poco datos de satisfacción vale para ver si necesitamos seguir bueno más o menos pues unas 50 50 y tantas encuestas con datos cuantitativos que no me voy a detener en ellos pero bueno pues respecto a efectos positivos valoración de la experiencia si facilita el trabajo de unos u otros profesionales y sobre todo si mejora el bienestar de los alumnos bueno pues es que los datos son apabullantes o sea creo que el dato más bajo que tenemos 69,6% en un 70% y también había una parte un poco más cualitativa vale un poco abierta a que familias o profesionales nos dijeran un poco que veis que destacáis que problemas o que cosas buenas no es curioso porque las familias algunas de ellas nos decían bueno pues ir hemos destacado algunos comentarios ir al centro hospitalario es traumático para el alumno mientras que en el cole el niño está en su ambiente no yo creo que eso lo hemos vivido todos yo como profesional a veces acompaño a las familias sobre todo como claro yo tengo niños de la zona este y de la zona oeste pues claro con los de la zona este tengo que ir con ellos y a veces pues es difícil que uno de nuestros chicos pues un TEA entre en una sala de espera con otros niños pequeña y ahí estamos hoy vale los profesionales sanitarios tienen información directa más real no solo de las familias también de los profesionales del cole hay veces que muchos papás van a consultar y pues eso oye y en el cole que tal pues no sé tal bueno la tutora me ha dicho bueno ahora tenemos toda la información ahí estamos todos los agentes se percibe como un recurso adicional un apoyo para el alumno y se buscan actuaciones conjuntas ya los propios padres dicen no no es que ya no es el psiquiatra me dice o tal no es que estamos todos ahí y ya vamos buscando actuaciones conjuntas me llamó la atención respecto a los profesionales pues bueno veíamos muy claro que había una intervención global luego lo veremos pero igual nosotros como tenemos niños Chujillo en la zona este y otros en la zona oeste pues en la zona este a lo mejor va la mamá porque tiene muchos problemas de conducta en casa en el cole no hay ningún problema de conducta estás trabajando con la mamá para que en casa las cosas y entonces claro llega el psiquiatra y está fatal 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 venga medicación y a lo mejor en el cole estás llevando otro sistema pero la mamá no te ha contado que he ido al psiquiatra de repente te llega o ya han cambiado la pauta de medicación o me le han mandado al neurólogo porque hace una cosa rara con el ojo bueno creo que esto no es algo que vemos vemos todos ¿no? se evalúan mucho mejor las conductas un poco lo que decíamos antes hay una continuidad asistencial eso nosotros como profesionales es una de las cosas que más valoramos hay momentos que tenemos momentos de crisis y tener pues eso nuestro whatsapp nuestro teléfono oye nos pasa esto ¿qué hacemos? y además con la buena voluntad de los compañeros ¿no? yo lo comentaba el otro día ¿no? es que a Carlos le pillo de vacaciones y me contesta desde el coche dices vamos es que no podemos pedir más ¿no? compartimos conocimiento nosotros hemos aprendido comentaba un compañero antes de hemos aprendido un montón de cosas de medicación nosotras hemos aprendido ¿verdad? un montón de cosas de farmacología y los compañeros han aprendido de discapacidad ¿no? estamos compartiendo conocimiento y enriqueciéndonos todos pero además enriqueciéndonos con una línea poniendo el foco y con una línea muy clara que es la persona en este caso nosotros el alumno la alumna y bueno pues la experiencia de participar en equipos multis pues evidentemente es enriquecedora para todos con lo cual había una pregunta ¿no? que hacía referencia un poco a si bueno pues planteabas que ¿crees que es bueno continuar con este proyecto? y el 100% decía que sí tanto de familias como de profesionales entonces claro eso fue como un chute de energía ¿no? decir venga pues sí estamos en el camino debemos seguir ¿no? parece que esto es importante con lo cual dijimos bueno pues este año es el año de compartir ¿no? y es verdad que hemos participado en hemos visibilizado poco este proyecto y hoy por ejemplo pues esa es un poco la idea ¿no? visibilizar este proyecto y decir un poco dónde queremos situarnos y y y cómo compartimos estos dos modelos porque nosotros vemos a los niños de la zona este con un modelo más tradicional y a los niños de la zona oeste con un modelo pues más comunitario ¿no? y es que lo vemos desde cosas tan básicas como la cita o sea nosotros generamos en el equipo de orientación las citas porque lo vemos porque tenemos un contacto más directo con los chicos y con las familias entonces hay que ver a este chico porque parece que tal o esta familia hoy está en una situación ahora mismo porque el abuelo está enfermo o porque hay esta situación con el hermano en cambio en el modelo tradicional ya sabéis la cita llega a casa y pues si la familia nos lo dice fenomenal si no lo sabemos pues ahí queda por supuesto es presencial y en el centro de salud nosotros tenemos gran variedad de contactos o sea lo podemos hacer presencial lo hacemos por WhatsApp lo hacemos por corre hemos vivido la pandemia lo hemos hecho en videoconferencias incluso la seguimos utilizando cuando hay algunas familias de es muy rápido tal nada abrimos una sesión de Teams y lo vemos en un momento al niño lo vamos a ver en el cole pero bueno lo que tenemos que abordar con la familia y tal lo podemos hacer así es un seguimiento preventivo yo creo que esta es una de las claves es decir yo creo que esto muchas veces no se pone en valor pero dices si yo o sea si estamos haciendo una continuidad de lo que es el seguimiento y sabemos que tenemos niños pues eso con con trastornos bipolares si a mí me llega la cita porque hay veces que me citan cada dos o tres meses y me llega en diciembre pero este crío es de otoño primavera pues lo siento en el alma si está en crisis a finales de octubre noviembre si nadie ajusta y nadie se preocupa de entrar ahí ese niño acaba en urgencias y en muchas ocasiones acaba ingresado en una unidad de agudos si empezamos a ver en el cole y empezamos a ver en casa y empezamos a ver a lo mejor en la residencia de infanto juvenil que hay que es otro de los recursos con los que trabajamos que empieza a subir siempre podemos hablar con el equipo de salud mental oye le empezamos a ver vale pues ajustamos un poquito ajustamos y a lo mejor en diciembre ya estamos bajando y acabamos de ahorrar un montón de dinero a lo que es el sistema de salud porque no ha habido cita en urgencias no ha habido ingreso simplemente con un seguimiento mucho más continuo nos centramos en la persona cuando lo necesita yo creo que el caso que os he comentado ahora está ahí tenemos realmente una visión integral de los casos o sea tenemos ese informe ese enfoque bio psicosocial y de la persona entera ¿no? no es el psiquiatra pone un tratamiento en función de en el cole hacemos una intervención en función de pero es que luego le han mandado al neurólogo porque no sé qué o sea nosotros solo tenemos un plan de trabajo y el plan de trabajo le acordamos en el cole y le llevamos todos tenemos casos donde no solo entramos el cole salud mental entra al CEAS que son los servicios sociales de zona en Castilla y León entra la unidad de intervención educativa porque también tenemos temas de chicos a nivel judicial y todos nosotros llevamos el mismo plan de trabajo un plan centrado en esa persona o sea no en en salud mental oye van a hacer no sé qué o de repente te enteras le han puesto medicación no, no todos compartimos la misma información luego pasamos de unos roles como mucho más de apoyo y mucho más simétricos a mí me encantaría que vierais una consulta por ejemplo que hacemos en el cole con las familias a lo mejor estamos interviniendo con la familia durante 20 minutos perfectamente y con el chico ¿vale? y al final del todo a lo mejor hablamos de medicación a lo mejor o a lo mejor no entonces tenemos unos roles como más simétricos ¿no? como aquí aportamos todos y todos tenemos conocimiento y lo vamos a ajustar a la situación y a las necesidades de la persona y luego bueno pues fomenta alianzas y coordinación entre los servicios y mejora la calidad de vida pues es que lo vemos respecto a unos o a otros niños ¿no? hay familias que dicen ¿y cómo puedo hacer para entrar? y me puedo cambiar pero bueno es curioso ¿no? porque tengo a Tsuji ahí que es otra de las orientadoras de Fundación Personas y dices es que es increíble cómo vemos cómo evolucionan unos casos desde un modelo comunitario y desde un modelo de zona oeste a cómo les vemos en un modelo este y en un modelo mucho más tradicional ¿y qué hemos aprendido en estos cinco años? ¿no? y con esto ya acabo ya no os duermo más pues que empezamos creando un puente un puente además de nosotros sí que somos micro-micro o sea somos salud mental infanto-juvenil niños discapacidad intelectual somos los más vulnerables pero los más vulnerables siempre lo digo somos los últimos de los últimos de la cola y empezamos creando un puente muy sencillo y en cinco años nos hemos dado cuenta que estamos trabajando con un mismo plan y que además no sólo está salud mental no sólo está educación sino que está la residencia de diputación recursos jurídicos y que dice el dicho no todos los caminos llevan a Roma y nosotros hemos llegado a la conclusión de que todos los caminos que estamos construyendo llevan a la persona y ese es el punto de confluencia y donde realmente nos entendemos y pues aquí estamos y para que nos aportéis lo que bueno fundamental ¿no? poner en valor la etapa infanto-juvenil que nos genera tantos retos y al final muchas de las conductas que nos preocupan nos preocupan más cuando parece que las personas se han hecho físicamente más fuertes que nosotros y nosotras ¿no? y es ahí cuando nos damos cuenta que si esto hubiese pasado antes pues también este trauma del que hemos hablado y muchos de ¿no? de las cosas que les ocurren en la vida a las personas se habrían solucionado si hubiésemos podido empezar a intervenir antes o sea que es muy interesante escucharos bueno van a terminar la jornada nuestras compañeras de Pleno Inclusión Extremadura están Matilde Vivas que es la responsable del proyecto Mi Casa una vida en comunidad en la Federación Autonómica Carmen Vicente que es psicóloga de Pleno Inclusión Villafranca también en este proyecto Candela Fernández que es enfermera del equipo de salud mental de Montijo y Rosa Guisado que es psicóloga de Pleno Inclusión Montijo y que también participa en el proyecto de Mi Casa así que cuando queráis bueno buenas tardes a todos en este rato y agradecerlos que todavía seguimos hoy después de esta larga jornada bueno compartimos nuestra todavía humilde experiencia de cómo estamos acompañando a personas que tienen muchas necesidades de apoyo porque tienen conductas que no son problemas interacciones a la salud mental y que han transitado a una vida en comunidad contextualizo un poco el escenario de Extremadura y lo ha comentado Ramón esta mañana y me ha dado un tirón de oreja y le he dado la razón nosotros en Extremadura empezamos en el 2004 2005 con un equipo de profesionales e hicimos un trabajo muy arduo muy largo de incidencia con la administración pública y bueno y en el 2017 podemos decir que se que tenemos un hito importante y es que logramos de alguna manera que se diseñara una hoja de ruta y un modelo de atención para esta población en Extremadura después de muchos años de trabajo colaborativo y una estrategia que de alguna manera al menos había un modelo de atención un modelo de coordinación que podía realmente transformar la vida de las personas hay que ser críticos yo me voy otra vez con la ilusión un poco renovada a ver si tengo también apoyo pero a día de hoy sí que se han hecho algunas acciones tenemos el acompañamiento de la administración pública con el proyecto Mi Casa pero es verdad que todo el itinerario que se despliega en ese plan todo el protocolo de coordinación sociosanitaria que era necesario desplegar bueno pues está por operativizarse Ramón y bueno pues todavía no tenemos un sistema que sea velador de buenas vidas y de la historia de vida de las personas en Extremadura creo que ha salido esta mañana ha dicho tenemos redes de atención muy estanca redes de atención muy focalizada según la discapacidad que tenga la persona con lo cual son redes que nos responden a las necesidades diversas multidimensionales ni cambiantes es decir una persona con discapacidad intelectual tiene trastorno de la salud mental Matilde creo que las comentaba esta mañana tiene problemas de la salud mental se hace mayor tienen demencia con lo cual para esto dificulta mucho la coordinación es más prevalece la discapacidad intelectual ante la salud mental y solo tiene acceso a los recursos de discapacidad intelectual salvo de hecho nosotros muchos recursos de salud mental es un criterio de exclusión que la persona tenga discapacidad intelectual voy a decir más severa con más necesidades de apoyo por lo tanto no son redes permeables ni que facilite la sinergia también hace muchos años Extremadura le dieron un premio de un plan marco de sociosanitario y luego nuestro plan específico de discapacidad intelectual y salud mental recoge unas estructuras de coordinación comunitaria y de área pero son estructuras bueno las compañeras lo conocerán del equipo de salud mental que se inicia iniciativa de algún equipo de alguna organización pero son puntuales que no aseguran el proceso de atención que no son veladores de todos los tránsitos de vida que hace la persona y todos los cambios que tiene la persona por lo tanto todavía tenemos ahí un desafío enorme en este escenario para la mayoría de las personas y familias ceder a tener una respuesta conjunta continuada es un verdadero malabarismo tenemos familias que con intervenciones disgregadas la unidad de hospitalización breve el equipo de salud mental la red de discapacidad si está en el sistema educativo el equipo de orientación por lo tanto bueno pues es un escenario una realidad y esto es lo que tenemos Extremadura tenemos un camino largo transitado en en intentar transformar la realidad y cambiar los contextos para mejorar la atención a estas personas pero ha sido para mí o yo vi esta foto y dije subida bajada subida bajada nos ilusionamos cambio de gobierno cambio de político cuando ya teníamos casi un convenio casi algo cerrado venga vuelta empezá y eso agota yo decía lo compartí con compañeros esta mañana llega un momento que bueno pierden la ilusión aunque hoy me voy con la ilusión renovada hitos significativos que nos ha llevado a día de hoy bueno pues lo habéis comentado algunos esta mañana durante 17 años hemos hecho acciones de formación de sensibilización Ramón Javier Tamarín nos dio un empujón Ramón nos ha acompañado ¿cuántos Ramón? años 17 15 no sé haciendo nosotros yendo a formar a los recursos de salud mental yendo organizando sesiones clínicas en la misma web y nuestra especializada íbamos a hablarle de discapacidad intelectual bueno pues va dando sus frutos pequeños frutitos porque de todo ese trabajo se ha generado un tándem muy bueno y muy bonito entre los psicólogos de las entidades y los psiquiatras de referencia comunitario el modelo biopsicosocial multimodal va cogiendo cuerpo se va evaluando a las personas en condiciones tenemos también celebro que hacemos 10 años de edición de nuestro posgrado de salud mental ahí es verdad que mucha gente que ha hecho el máster que tiene que dirige recursos vuelve con mucha ilusión de transformar las organizaciones un trabajo continuado de incidencia con la administración que es cansino pero bueno que está ahí y la tenemos de la mano y una red de profesionales de la salud mental que aquí hay dos compañeros la verdad es que es bastante implicado enero del 2022 llega digo la segunda fase del proyecto mi casa porque venía con la financiación de los fondos de Europa y con una con la alianza que teníamos con la administración y con una fase previa con Montijo de una de las viviendas que se pilotó en el 2020 la administración valora junto con nosotros el posibilitar que 18 personas de las 36 que están transitando o han transitado el proyecto mi casa fueran personas con grandes necesidades de apoyo por tener conductas problemas alteraciones de la salud mental todo un reto ha salido esta mañana Ramón lo ha comentado personas que salen de instituciones de unidades de media estancia pasan directamente a vivir en la comunidad con los apoyos del proyecto bueno por lo tanto es verdad que es un reto entonces bueno de estas 18 personas muchas vienen de unidades hospitalarias de media estancia y bueno el proyecto mi casa llevamos dos años estamos en ese engranaje pero sí que es verdad que está siendo una oportunidad para asentar todo lo que estábamos sembrando en los años anteriores es decir estamos pilotando soluciones innovadoras dándole la oportunidad de una vida en comunidad a estas personas con tránsitos muy cuidados con la administración salen de las unidades hospitalarias y ha habido tránsitos que han durado tres y cuatro meses acompañando el proceso a la persona a la familia y también el proyecto mi casa está siendo una oportunidad para realmente demostrar y el trabajar con los equipos de salud mental comunitario que o vamos de la mano o fracasa la vida en comunidad de estas personas y bueno pues bueno un gran reto demostrar a la sociedad y a los gestores públicos que estas personas pueden vivir en comunidad pero lógicamente con los apoyos necesarios y por tanto a nivel regional y desde el marco del proyecto mi casa para intentar acompañar a los tres territorios que tienen todo un reto porque tienen acompañan vidas muy complejas establecimos una línea a nivel macro meso y micro de acompañamiento a nivel macro tenemos la alianza con la administración regional y con los tres equipos de salud mental hoy hay aquí uno presentamos el proyecto mi casa a nivel regional a toda la dirección de salud mental por otro lado con los tres equipos de salud mental de los tres territorios Ramón Nobel nos acompañó también en marzo nos sentamos juntos y dijimos esto tiene que ser un éxito esto tiene que funcionar vamos a sentarnos vamos a construir juntos cómo podemos cada uno desde el ámbito sanitario y de lo social hacer que la vida de estas personas pueda funcionar en la comunidad y en cada territorio se ha establecido una hoja de ruta incluso en algunos de ellos que tiene Don Benito el área de Don Benito tiene mucha trayectoria también en coordinación pues con píldoras formativas de psicofarmacología de apoyo conductual positivo que se han abierto a otras áreas de salud mental luego también a nivel federativo hemos articulado una estructura de asesores en apoyo conductual positivo los tres territorios que acompañan a las organizaciones cada tres semanas bueno pues tenemos ahí a Alfonso Agustín a Ruiz Más y junto con Ramón como psiquiatra están acompañando a las organizaciones a hacer ese proceso de acompañamiento que no deja de ser todo un reto y luego a nivel micro bueno las organizaciones están haciendo un trabajo inmenso digo inmenso porque no decaen cuando hay personas que tienen ingresos muy continuados vengan a Matilde que esto tiene que funcionar vengan a ver qué vuelta le damos esto está muy desajustado cómo le da o sea están no claudican y bueno pues están ahí haciendo un trabajo también con los equipos de salud mental muy potente y como desafío antes de aterrizar en las dos experiencias de coordinación bueno nos queda sistematizar con los equipos de salud mental comunitario el modelo biopsicosocial modelo integral de intervención está sirviendo mucho el proyecto Mi Casa pero tenemos que trabajarlo más tenemos que generalizar los aprendizajes del proyecto Mi Casa a otras áreas de salud y a otros equipos de salud mental de Extremadura también tenemos el reto las organizaciones desde liderazgo en la práctica acompañar a los equipos de atención directa todo un reto trabajar más con la comunidad son viviendas muchas llamadas al 112 a veces a la policía también por incidentes que está habiendo y bueno pues ese trabajo también que están haciendo las entidades los conectores bueno pues está siendo todo todo un reto implicar también a más profesionales de los equipos de salud mental no solo al psiquiatra lo hablábamos antes y bueno tenemos el reto yo lo tengo a enero del 25 intentar garantizar en Extremadura que bueno que se asegure el derecho a vivir en comunidad a las personas con grande necesidad de apoyo entre ellas a las personas que tienen conductas que nos preocupan así que bueno yo por mi parte paso el releo a buenas tardes lo primero agradecer que ya va siendo la jornada larga nosotros hemos salido esta mañana a las seis menos cuarto de la mañana de Mérida ya se va agotando un poquito la energía pero vamos hasta el final según hemos ido escuchando experiencias esas experiencias en la práctica micro que creo que son que hay mejor ¿no? vale esas experiencias en la práctica a nivel micro que están consiguiendo ese impacto directo en la persona iba escuchando y digo ay pues si esto lo iba a decir yo ay si esto tengo una pincelada me ha entrado un momento como de inseguridad y he dicho jolín que suerte si vamos todos en el mismo camino tenemos todo el foco en lo mismo porque todos estamos de una manera pero a otra hablando de cosas similares con lo cual creo que se está haciendo un gran trabajo a nivel nacional y que la conexión entre nosotros está siendo potente ahora para empezar la presentación yo quería hablar de quería estar aquí con nosotros nuestra psiquiatra de referencia Constanza Machío pero no ha podido no ha podido venir ella es la coordinadora del área de salud mental de Yerena Zafra pero nos atiende en Almendralejo no es su área pero como han dicho las compañeras esta mañana aquí es muy importante la actitud el estar comprometido el querer cambiar las cosas y el estar presente entonces hemos tenido la suerte de encontrarnos con Constanza en este camino y nada más que poder agradecerlo no debería ser otro compañero que debería ser un derecho y no debería ser una excepción o sea esto debería ser ir y recibir esta atención pero bueno a veces no es tan fácil entonces sí agradecer a Constanza y empezar con un pequeño audio que ella ha quedado ha querido dejar para el día de hoy dentro audio que no hay vídeo tengo que darle yo hacia la inclusión y el bienestar en nuestros hola buenos días mi nombre es Constanza Machío soy psiquiatra y estoy muy agradecida por poder hablar sobre un proyecto que representa un paso significativo hacia la inclusión y el bienestar en nuestra sociedad el proyecto Mi Casa una vida en comunidad este proyecto es un testimonio de la necesaria colaboración entre la red de salud mental y la red de discapacidad en la intersección de estas dos redes encontramos una oportunidad para redefinir el apoyo la integración y la autonomía de aquellas personas que presentan una discapacidad y problemas de salud mental el proyecto Mi Casa busca trazar un nuevo camino hacia la inclusión el objetivo es intentar ofrecer un espacio seguro de apoyo y con recursos adaptados para fomentar una vida independiente en este hogar comunitario se están derribando barreras y promoviendo la aceptación la colaboración entre la red de discapacidad y la red de salud mental es crucial debido a que las personas con discapacidad presentan una variedad de necesidades complejas y multidimensionales y distintas comorbilidades que la colaboración entre ambas redes puede ayudar a identificar y tratar de manera más efectiva es esencial para proporcionar una atención integral y de calidad la implementación de protocolos y procedimientos adecuados así como el acceso a los servicios la integración de cuidados y la formación interdisciplinar muchas gracias a todos los involucrados por vuestra dedicación y compromiso con este propósito bueno pues cogiendo el testigo de constanza pues esa colaboración entre la red de discapacidad intelectual y la red de salud mental es crucial solo junto es como vamos a poder hacer un enfoque con un enfoque integral empático y centrado en la persona dar respuesta a las necesidades específicas desde las entidades está claro que nosotros no podemos diagnosticar no podemos manejar fármacos pero si podemos hacer muchas otras cosas yo voy a contar un poquito lo que hemos estado haciendo con constanza en este tiempo y seguro que todo suena bueno nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer de realizar una orientación técnica especial especializada en discapacidad intelectual por nuestra parte y ella por la suya a la vez nos ha retroalimentado con su orientación técnica especializada en trastorno mental hemos utilizado esta guía que editó DINCAT y que después posteriormente se reeditó desde la diputación de Cáceres creemos que recoge muy bien la salud de las personas con discapacidad intelectual recoge desde la explicación hay un apartado específico de salud mental incluso cómo tratarlo y la intervención que se puede hacer con ellos nos parece muy ilustrativo es bastante sencillote y creemos que todas las personas que trabajan en salud mental con personas con discapacidad intelectual lo deberían de leer y tener a mano por otro lado hemos trabajado junta la prevención y la detención temprana nosotros identificamos factores de riesgo que pueden mitificar no me van a salir las palabras que reducen los posibles problemas de conducta los identificamos los compartimos con ella y a partir de ahí podemos plantear esa intervención también realizamos junta una evaluación integral y conjunta por ahí decía también una compañera evitando dualizarnos las sinergias juntos pero no revueltos que cada uno tuviera su parcela entonces nosotros sí que hemos abarcado aportamos información de la persona de sus competencias y habilidades su perfil cognitivo no para excluir ni que sea una etiqueta sí para tener en cuenta a la hora de tratar o de intervenir el perfil sensorial la presencia de salud mental con pruebas específicas nuestras como el DAS el Minipad yo creo que suenan todos y aportamos también datos sobre la funcionalidad de la conducta juntas después de esta evaluación integral nos planteamos una serie de hipótesis que abarcan la hipótesis psicológica la ecológica la médica y la psiquiátrica aquí me gustaría hacer mención de cómo esta coordinación y comunicación acelera o acorta algunos tiempos la hipótesis médica Constanza en nuestro caso se encarga de ella directamente hablar con otros especialistas hablar con el médico de prevención primaria y se acorta bastante incluso se da esa respuesta a familias que también se ha nombrado la importancia de las familias cuando están en un momento de angustia hace aproximadamente un par de meses llegó un comunicado sobre los riesgos del topiramato si no me equivoco en mujeres una de las mamás llamó que su hija lo estaba tomando que le había llamado el médico suyo de cabecera de atención primaria ¿qué quería decir eso? Constanza ella misma llamó a la mamá le explicó y se comprometió a llamar al médico de cabecera para explicarle por qué Alicia en este caso estaba tomando topiramato y no había ningún inconveniente para ella entonces eso agiliza bastante también cuando tenemos que hacer trámites con neurólogos que a veces también lo habéis dicho antes se asustan ¿no? Constanza se ríe y dice no es que ha llegado el neurólogo y ha dicho uy descapacidad no es mío y Constanza se encarga de llamar posteriormente y decir aquí hay una epilepsia primero hay que tenerla en cuenta y hay que darle también respuesta entonces en ese sentido esta coordinación nos facilita nos facilita bastante por otra parte también nos planteamos juntas intervenciones coordinadas no solo nos basamos en esa intervención farmacológica sino que tenemos en cuenta las intervenciones conductuales en antecedentes y consecuentes la intervención en entrenamiento de habilidades sobre todo o por la experiencia que estamos teniendo habilidades de comunicación habilidades sociales y habilidades de afrontamiento también intervenciones cognitivos conductuales otro tipo de tratamiento como la terapia sensorial o el mindfulness que estamos viendo que está dando muchos resultados Constanza también conoce esta parte de intervención entonces nos apoya bastante y sobre todo la combinación de varias que es lo que lo que funciona realmente juntas también realizamos un seguimiento nos planteamos algunos indicadores y nosotros hasta que tenemos la siguiente consulta nos encargamos de una manera sistemática de hacer un registro para poder dar unos datos para que ella pueda ella y nosotros podamos ajustar esa intervención periódicamente tenemos una sesión con Constanza cada dos meses pero es cierto que siempre hay una vía abierta para esos casos de crisis o donde tenemos que acudir incluso casos donde la propia persona nos ha demandado el hablar con la psiquiatra entonces ojalá esto se pudiera se pudiera generalizar y no estemos ya con la tripa encogida de que Constanza se va a ir porque no pertenece su plaza donde está estamos con el miedo de la próxima vez que vengamos Constanza estará no estará nos avisaría previamente pero el miedo lo tenemos impacto que hemos visto que tiene esta coordinación entre ambas redes pues disminución de los problemas de conducta disminución del malestar en las personas disminución de las crisis agudas con lo cual se reducen los ingresos hospitalarios y baja una carga del sistema de salud eso impacta directamente en la calidad de vida de las personas autonomía e independencia se fortalecen las redes sociales y familiares y se mejora la inclusión comunitaria y para finalizar igual que hemos escuchado el testimonio de Constanza que no ha podido venir me gustaría escuchar el testimonio de don Pedro le llamo don Pedro vais a ver que no es mi forma es formal la forma de dirigirme a él pero se siente más a gusto más confortable con esta formalidad y este don de por medio entonces me gustaría que lo escucháramos a él que es una de las personas que ha transitado después de pasar dos años en un centro sociosanitario y tiene la concepción de que su vida ha cambiado totalmente y que su vida ahora tiene sentido ¿vídeo? bueno día don Pedro buenos días señora psicóloga doña mamá encantado pues aquí vamos a echar nuestro ratito ¿verdad? pues estoy de acuerdo y hay consenso vale vamos a si te parece que voy a hacer vamos a hacer un repaso si y hasta de donde venimos y donde estamos ahora mismo vale Pedro ¿cuándo te incorporaste con el proyecto Mi Casa? este año que está todavía sin terminar el 25 de enero ya llevan unos cuantos meses si 11 11 meses parece mentira si y antes de de estar aquí en el piso en Villafranca con tus compañeros ¿dónde estuviste viviendo? estuve en el centro sociosanitario de Mérida 32 meses de permanencia y desde que has venido aquí a Villafranca ¿ha cambiado tu vida Pedro? si ha cambiado bastante yo diría que mucho aquí estoy más activo hago las cosas con autonomía y con independencia hago las tareas de casa y del centro y me gratifica me reconforta estoy muy feliz alegre y contento y me sube la moral el ánimo y la autoestima que maravilla Pedro ¿y quién te ha ayudado a conseguir todas estas cosas tan bonitas que estás diciendo? pues las cuidadoras del piso la psicóloga la psicóloga y la psiquiatra constanza la psiquiatra constanza la ve a menudo ¿para ti es importante verla? sí es muy importante verla porque me ayuda me la aconsejo ¿cuándo ves a constanza? ve a constanza cada dos meses de tiempo ¿y alguna vez más? si tengo algún problema gordo y los dos se me disparan la llamamos por teléfono y me me da la consulta y la visito ¿y eso cómo estás a ti sentí? pues muy feliz y muy aliviado y muy ilusionado y contento supongo Pedro pues muchísimas gracias pues de nada muchas pues muchas gracias a vosotros bueno pues muy buenas soy Rosa y bueno ya teniendo en cuenta que nos quedan unos minutitos ¿no? vamos a intentar hacer la última presentación un poquito amena con la historia de que no nos quedemos dormidos y al final y bueno pues despertemos en vosotros la máxima atención posible ¿vale? ya que nos toca en un breve espacio de tiempo como he dicho hablar de cómo hemos conseguido esta buena relación ¿no? entre el equipo de salud mental de Montijo para la cual tengo aquí a mi compañera también esta trabajadora social que nos ha podido acompañar pero no podíamos salir todas nosotros hemos querido hemos querido recalcar que perdona ¿cómo es? es que es vídeo y no sé ah tiene que vale dale dale avanza 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 lo siguiente ahí vale pues ahí bueno pues hemos querido resaltar que además de ahora perdonad que además de consolidar esta relación ¿no? la puesta en marcha de procedimientos de trabajo ¿no? muchos de los cuales se han estado nombrando aquí a lo largo del día de hoy ¿no? establecimiento de hipótesis conjunta planes de apoyo conductual positivo la incorporación del modelo biopsicosocial hemos querido recalcar y poner el énfasis en en un nuevo rol de relación ¿no? que estamos creando una relación ¿no? que nos ha costado también por superar y romper barreras como muestra la imagen creada efectivamente como no debería ser pero nos tenemos que aprovechar de ella gracias a la buena voluntad de los de los profesionales que intervienen pero que se ha ido consolidando con el paso del tiempo y haciendo cada vez más fuerte porque es verdad que que cuando se trabajan juntos todo suma ¿no? y una relación pues creada porque todos y cada una de las personas que la conforman o que conforman esta relación tenemos el firme convencimiento de que solamente trabajando juntos y trabajando de una manera coordinada podemos dar respuesta a las necesidades de las personas y podemos establecer una buena intervención ¿no? queríamos un poco destacar esto porque es verdad que bueno completando un poco lo que ha dicho mi compañera Mamen basado en lo que es todas las metodologías queríamos poner este punto ¿no? ya que somos las últimas y considerar que sin esta buena relación y sin personas que crean en este modelo efectivamente podemos tener muchos protocolos pero si no nos lo creemos no hacemos ¿vale? entonces si tenemos que decir dónde dónde empieza ¿no? dónde dónde se inicia esta relación tenemos que echar un poco la vista atrás cuando bueno pues en nuestras entidades en pleno proceso de transformación de nuestros centros nos empezamos a preguntar si si lo que hacíamos si lo que hacíamos y los apoyos que prestábamos a las personas realmente impactaban y tenía los resultados aquellos magníficos resultados que queríamos conseguir cada uno ¿no? por este motivo en nuestra localidad hicimos creamos un primer foro un primer foro de la salud que bueno que lo llamamos la comunidad de Montijo habla sobre salud ¿no? porque entendiendo que lo que es la salud no solamente es ausencia de enfermedad sino que confluyen pues todas aquellas cosas que nos hacen sentir bien nos dimos cuenta que lo que la gente quería no estaba solamente dentro de nuestro centro sino que estaba fuera y no lo podíamos conseguir si todos los agentes no estaban implicados por este motivo nos pusimos en marcha y convocamos este foro ¿no? donde pues convocamos a todos los recursos de la comunidad que de una manera o de otra pues intervienen en este bienestar y en la salud de cada uno de nosotros ¿no? y ahí pues empezamos a hacer reuniones de reflexiones que creo que también de la comunidad en Canarias también lo habéis comentado pues con ayuntamientos con la comunidad educativa con los empresarios también estaban personas con discapacidad las familias y como no como no pues ahí establecimos los primeros contactos con el centro de salud y con la bueno pues con el equipo de salud mental en particular ¿no? en este foro salieron muchas y muchas de las barreras que a día de hoy bueno como ha comentado Matilde quizás sigan existiendo ¿no? como puede ser pues quizás la falta de coordinación la falta de conocimiento todavía de la discapacidad y la intervención en discapacidad intelectual falta de formación de profesionales que intervienen pero claro o sea no nos podíamos quedar con estas barreras que existen ¿no? porque podíamos decir nos conformamos con las barreras y ya está sino que precisamente este foro lo hicimos para que todos y cada una de las personas que intervenían diera un paso adelante y estableciera un compromiso un compromiso de cambio porque efectivamente volvemos a lo mismo si simplemente nos basamos en las limitaciones la vida de las personas nunca va a cambiar ¿no? dentro de este de donde partíamos que podemos hacer cada uno de nosotros para cambiar la realidad y ahí en ese momento empezó a cambiar nuestro rol con la comunidad convirtiéndonos nos integramos en ella en una parte ¿no? aquí fueron los pilares de nuestra relación con el equipo de salud mental de Montijo ¿no? si tenemos que poner un punto de inicio podríamos decir que fue que surgió en este foro ¿no? y ya se establecieron los primeros compromisos ahí ya nos establecimos como equipo entendíamos que trabajando como compartimentos estancos no conseguíamos nada duplicábamos trabajo mareábamos a las personas y al final no había nunca respuestas ¿no? establecimos un nuevo modo de comunicación más directo más cercano y a través de muchos más canales no esperábamos a que hubiera una cita cada tres meses cada seis sabemos cuáles eran las listas de atención que tienen sino simplemente pues ahí estaba ¿no? esa posición de ayuda tan necesaria en muchas ocasiones y también empezamos a a introducir lo que es aterrizamos en lo que es la personalización ¿no? en el abordaje de la conducta ya no o sea no valía el fulanito tiene cierto problema de conducta simplemente porque tiene discapacidad intelectual sino bueno vamos a adentrarnos en por qué fulanito tiene ese problema quizá por factores contextuales quizás porque no tengo un trabajo quizás porque tengo una frustración ¿no? un poco ahí empezamos a lanzar en el año 2020 la Matilde lo ha comentado empezamos con el nuestro primer pilotaje ¿no? el pilotaje de la vivienda mi casa con personas con discapacidad intelectual y graves problemas de conducta asociadas a salud mental y en ese momento o sea ya 2020 nos dimos cuenta que efectivamente el trabajo coordinado era imprescindible si queríamos una atención profesional y efectivamente que diera respuesta a la necesidad de estas personas tener en cuenta que vienen de multitud de recursos donde nadie le da respuesta donde están sobre medicados donde quizás lo que les hace falta no es un fármaco sino una oportunidad en la comunidad ¿no? y ahora me he emocionado con la comunidad y bueno efectivamente la importancia de esta labor coordinada y aquí seguimos o sea efectivamente años después hemos abierto ya tenemos tres viviendas abiertas necesitamos de todos los recursos en comunidad pero podemos poner algunos ejemplos ¿no? que hemos introducido nuestra compañera Mamen ha comentado que establecieron sesiones clínicas eso fue un poco un acuerdo también que hicimos a nivel de Extremadura consideramos importante que el equipo de salud mental también diera esos compromisos que hablamos al principio y no era como o sea fue una relación mutua o sea no era que el equipo de salud mental nos hacía como un favor por estar ahí y atendernos en una sesión clínica y cedernos el tiempo sino era gusto escuchar como psiquiatra de referencia como Candela o como Lali que nos acompañe y sentada digan que gracias a este trabajo conjunto a esta información que le aportamos a estos informes ¿no? desde el modelo biopsicosocial donde tratamos todas las áreas de las personas al final ellos agradecen o sea no es una pérdida de tiempo es que a lo mejor te decían es que yo dentro de mi agenda no puedo dedicar una hora para al final sí porque juntos suma y es más fácil y damos respuestas ¿no? y ya no intervenimos cada uno por nuestro lado sino que atendemos de forma conjunta por otra parte los profesionales se han convertido en profesionales de referencia de los chicos y las personas con las que trabajamos o sea para Luis Candela no es una enfermera sino es aquella enfermera que la acompaña que le pregunta que le interesa que sabe de su familia por otra parte se han establecido también gracias a estas evaluaciones y esta intervención conjunta una disminución en los fármacos vamos a decir mejor un tratamiento mucho más ajustado en fin que para resumir que no me quiero enrollar mucho esto se ha trasladado en cambios en las personas ¿no? y ya para finalizar me gusta poner esta presentación hay esta Extremadura simplemente decir que para poder intervenir y que hacer cambios en las personas tenemos que trabajar con mucha ilusión porque creer es lo único que va a generar cambios efectivamente hay que trabajar fuerte muchas veces luchando contra corriente la importancia de un trabajo coordinado y un trabajo en equipo porque como no me quiero repetir sin esto no lo conseguiríamos mirando nuevas oportunidades de intervención rompiendo con muchas de las barreras que nos encontramos es la única manera de quizás encontrar nuevos modelos de intervención en un futuro y creo que no me he liado mucho y ha quedado claro así que muchísimas gracias hoy pasa a Candela hola buenas tardes si me escucha a ver yo soy Candela enfermera especialista en salud mental muchas gracias a Plena Inclusión hoy he conocido a Amalia he conocido a Ramón y a muchos otros profesionales aquí es mi primera vez como he dicho aquí y espero que no sea la última aparte de ser especialista en salud mental pido también un aplauso a los intérpretes del lenguaje de signos y a la ONCE puesto que llevan todo el día aquí aguantando mucho ¿vale? ¿por qué me di cuenta de esto? bueno me di cuenta de esto también porque estoy a cinco asignaturas de terminar mi grado de traducción e interpretación de inglés y francés entonces bueno he tenido un poco de vista también con los intérpretes a ver en mi función de enfermera especialista de salud mental en el equipo de Montijo y de Puebla de la Calzada es una figura de enlace ¿vale? quiero que esto quede claro principalmente hemos intentado tanto el doctor Pino que es el psiquiatra referente como la psicóloga como la como la trabajadora social que hoy nos acompaña romper ciertas barreras y y estismas entonces ¿cómo conseguimos esto? con la flexibilidad flexibilidad horaria a veces no disponemos de todo el tiempo que quisiéramos pero sí que es muy 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 importante que a los chicos de plena inclusión se les brinde un poco la oportunidad que nos cuenten en consulta aquellos miedos aquellos temores que tienen que no solo mi función de enfermera sea a lo mejor administrar el antipsicótico y adiós hasta tres tres semanas después no los vuelvo a ver ¿vale? es un poco función de canalización atención personalizada Marco no es solo un paciente con discapacidad Marco es ante todo una persona y se merece asistencia integradora tiempo dedicación y mucho cariño empatía y escucha activa ¿vale? que esto se ha estado nombrando a lo largo de toda la mañana comunicación accesible quizás de algún modo rompemos barreras siéndonos muy técnicos ¿vale? para que ellos puedan de alguna manera entendernos y aparte de ser bueno perdón aparte de esto de utilizar un lenguaje menos técnico tener mucho cuidado que esto creo que lo ha dicho alguna de las compañeras no sé si ha sido Elena Elena que creo que creo que era sí ha hablado de mucho de la puntualidad de comunicación no verbal nosotros en salud mental yo como enfermera trabajo mucho con los silencios ¿vale? esto también quiero remarcar intentando de alguna manera que a veces no es fácil siéndonos muy paternalistas porque los pacientes de plena inclusión si se les arropa demasiado y en exceso si tienen una comunicación un poco paternalista no les gusta ¿vale? entonces apoyo y escucha activa pero sin ser demasiado paternalista y luego marcar excesivos límites también puede hacer que los pacientes se alejen de nosotros entonces mucho cuidado a lo mejor con no perder una buena relación terapéutica ¿vale? ¿qué más? cosas que trabajo en consulta que quizás no sé si se ha nombrado aquí y a los profesionales a veces nos da un poquito de miedo la sexualidad en consulta intento muchas veces con los pacientes hablar de sexualidad todos tenemos miedo a lo mejor a no ser tolerado o no ser integrado dentro de la comunidad y a veces los pacientes de salud mental necesitan explicar un poco cómo se sienten a nivel emocional a nivel afectivo y tienen dudas sobre la sexualidad pues ahí les brindo yo también un poco de cobertura y luego principalmente prevención prevención y anticipación si por ejemplo veo que el paciente corre riesgo de sufrir una escalada en alteraciones conductuales o que pueda haber riesgo de un ingreso hospitalario bueno pues intentar con el psiquiatra de aquella manera a lo mejor el psiquiatra por la carga asistencial no puede pues yo a lo mejor si tengo que citarme al paciente en vez de una vez en semana citarme los tres buscar el hueco ¿vale? para intentar prevenir ese tipo de riesgos o de ingresos y poco más que añadir simplemente remarcar un poco la función de la enfermera de salud mental como figura de enlace como figura coordinadora no solo con plena inclusión sino a lo mejor con atención primaria coordinaciones con CRPS ya sea por videollamadas ya sea por llamadas telefónicas tengo residentes a mi cargo creo que también es una función muy importante plasmar esa ilusión en los futuros profesionales sanitarios que son los residentes y poco más que añadir a lo largo de todo el día se han estado haciendo hincapié más o menos en las mismas en las mismas barreras en los mismos avances entonces bueno puntualizar que tenemos que seguir avanzando en estos proyectos y que juntos lo conseguiremos a veces se habla de vocación con B de boca ¿vale? creo que en nuestro caso todas las personas que estamos aquí se habla con vocación con V ¿vale? así que nada muchas gracias bueno vamos a despedirnos muy rápido no os preocupéis dos minutos haciendo un resumen de todo lo que ha pasado habéis hablado lo que tenían en común todas las experiencias sería una serie de facilitadores y una serie de barreras ¿no? que se repetían habéis repetido la idea de que experiencias como estas se mueven a través de equipos humanos comprometidos habéis repetido la idea de que tiene que haber conciencia de la necesidad ¿no? de buscar respuestas a situaciones que consideráis que ya no se pueden tolerar ¿no? que se están haciendo cosas que no permitiría que ocurriera con mi familia o creo que esto no se debe hacer de esta manera me incomoda seguir haciendo esto de esta manera necesito formarme han sido como mantras que hemos repetido ¿no? también se ha repetido la idea de buscar la eficacia y la operatividad con los recursos que tenemos disponibles ¿no? que insisto en la idea con la que abríamos que decía Ramón de no es necesario buscar el mismo modelo que ha funcionado en una comunidad autónoma y que suponga un incremento de recursos sino que a lo mejor las experiencias que estamos viviendo pueden ser en sí mismas un sistema operativo en vuestro territorio ¿no? barreras las faltas de tiempo las faltas de espacio me ha sorprendido seguro que a ti también que hablabais de falta de espacio para volver a reilusionarnos para volver a reconectarnos es verdad que la pandemia bloqueó un poco este tipo de foros en los que venimos a contar lo que hacemos bien ¿no? y que podamos ilusionarnos con que lo que está pasando realmente es importante para la gente y ya veis bueno eso un poco ¿no? no sé si tú quieres recoger alguna más que se te ocurra vale entonces nada dos ideas de cara a los siguientes pasos como Ramón adelantaba esta mañana los próximos meses estará preparado el informe donde sí se recogerán de manera exhaustiva estas barreras y facilitadores y donde os pediremos incluir estas estas experiencias que habéis contado hoy aquí en ese informe de una manera más ordenada incluso con los vídeos como recurso para hacérselo llegar al ministerio y poder incluir estas propuestas como posibles sistemas de trabajo que se podían asumir desde la administración pública y también teníamos la idea de en el próximo año para poder seguir avanzando de manera compartida con esta red de sanitarios de salud mental y de entidades poder hacer formación contando con el conocimiento que se tiene desde aquí sobre temas que os parezcan interesantes y por parte de Plena Inclusión solo deciros que muchísimas gracias repetiremos seguro en breve pues por parte de Plena Inclusión pero también en nombre propio ¿no? pues un agradecimiento inmenso ¿no? es decir los que llevamos muchos años sabemos lo difícil que es que nuestros compañeros nuestros colegas de la salud mental se impliquen se ilusionen en todo lo que estamos haciendo desde hace muchísimos años ¿no? por un lado la evidencia de estos de este turno y de la experiencia de haber podido trabajar junto con vosotros y contrastar pues aquellas experiencias que a nivel micro están funcionando me llena de optimismo ¿no? es decir yo hace años como sabéis pues bueno nuestra idea era bueno pues el modelo inglés que es lo que se podía hacer en Cataluña o cualquier otra comunidad y lo veía como o eso o nada ¿no? lo que ha dicho Amalia y realmente hay alternativas y muy valoradas y muy y con una respuesta como muy muy positiva y muy eficaz cosas que hay que seguir hay que hacer análisis también de si hay algunas zonas o comunidades por ejemplo pues grandes capitales donde eso tiene que seguir así pero quizás algún recurso de otro tipo también es necesario ¿no? ya lo veremos ya en cualquier caso lo plantearemos como una alternativa decía Amalia que el informe no está terminado pero es que no hay que ponerle fin porque es que yo no puedo terminarlo cada vez que hablo o os veo hablar a vosotros ¿no? porque me vienen nuevas iniciativas nuevas ideas bueno de hecho nosotros nos íbamos también muy ilusionados diciendo que bien pues ahora llevamos el informe al ministerio con el cambio de gobierno y entonces no sé qué bueno no no ya con lo que tenemos porque eso será si no el cuento de nunca acabar lo terminaré y bueno no lo firmaré yo lo firmaremos todos es un trabajo de todos yo durante todos estos años ¿no? pues he sido parte de la conducción de un ferrocarril que ha ido cogiendo velocidad con el tiempo decía Mati de 17 años de formación allí pues con todos ¿no? llega el momento de bajar del ferrocarril también ¿no? y dejar paso a nuevos y nuevas maquinistas que saben ya un montón ¿no? bueno siempre estaré por ahí ¿no? como ¿no? como los viejos rockeros que conocemos que están algunos pues ahí con sus maderos ¿no? en romanillos ¿no? o otros que están con o otros que bueno estando o no están ¿no? y siempre están ahí como presentes con muchas personas que no han podido venir hoy y que yo conozco del sector de salud mental que están muy 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 implicados ¿no? Extremadura por ejemplo ¿no? Alberto Gallego un psiquiatra un gran amigo ¿no? que es una gran persona que lleva años y años trabajando estamos y él con todo el equipo de Extremadura trabajando en Prode y cambiando la mirada y las actitudes hoy no he podido estar aquí por temas familiares pero creo que bueno lo hemos tenido como muy presente todos ¿no? y como él muchísimas otras personas que no es que no hayan podido venir es que no están ¿no? y quiero brindar un pequeño pequeñísimo homenaje a María José Goñi que nos abandonó hace algunos meses ¿no? que también ha sido una referente en el tema de la salud mental la conducta durante todos estos años y que vale la pena recordarla por todo lo que ha aportado esperemos que no tengan que decir lo mismo de Pera y de Jabel están retiraditos pero están tranquilos ¿no? bueno ya ahora sí que cierro de verdad ¿no? por tanto de nuevo muchísimas gracias a todas y a todos pero bueno tengo que decirlo especialmente a los que venís de la ciudad no le voy a dejar cerrar porque os voy a pedir que le demos un aplauso por si acaso el año que viene se jubila de verdad muchas gracias ahora sí nos despedimos muchas gracias a todos 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 gracias a todos